Bienvenidos a TS Novellón. Hola comunidad, prepárense para una nueva historia emocionante. Asegúrense de darle me gusta y suscríbete para no perderse ningún capítulo. Esta historia pertenece a su creador original. Respetamos y valoramos su creatividad. Sin más preámbulos, comenzamos esta aventura juntos. Capítulo 401. Tío. Espérame. Tío. Espérame. Tío. Gracias. Tío. Quiero darte las gracias. Detrás de él, hubo un grito agradable. Y Echen solo esperó y se dio la vuelta. No puedes simplemente irse, es una lástima. ¿Cómo pudiste simplemente huir si otros te ayudaban? ¿No está claro esto? Los hombres musculosos pueden tener mala suerte. La gente te ayudó, ¿cómo puedes no tener la suficiente intención? ¿Qué es lo que quieres hacer? Moxiaokao no pudo soportarlo más y apareció y se detuvo frente a Echen. ¿Ustedes? Echen se sorprendió, mirando a Moxiaokao de arriba abajo. Desde que Moxiaokao se volvió invisible, no lo había visto. Lo vi la última vez, pero la situación era tan urgente que no miré más de cerca. Moxiaokao ahora parece ser un poco más alto y más fuerte que antes. Pero. Ella es todavía una mujercita. No importa lo alta que crezca, sigue siendo una mujer pequeña. Ella está parada allí, no importa cuánto crezca, no crecerá más. Pero. Ella es más madura y hermosa. Saber. Ella es una versión reducida de la belleza. Si no fuera por ella por ser demasiado hermosa, entonces no habría sido favorecida por cuatro cabellos, ni la molestaría e impondría. ¿Por qué me miras? Eres hermosa. Más hermosa que antes. Tú. Moxiaokao estaba enojado en la superficie, pero de hecho estaba muy feliz. Eres un poco más alto que antes. He crecido cinco centímetros. Eres más hermosa que antes. Tú. ¿Por qué te ves lujurioso de nuevo? Dijo Moxiaokao de manera extraña. Pensé. ¿Me quieres? Estoy mirando. Siempre he sido así. Tú también te vuelves. ¿Cómo puedo llegar a ser yo también? Tú. Quería decir Moxiaokao. Eres bueno con las mujeres, pero no quieres mujeres al final. ¿Ustedes? ¿No sabes que las chicas se sienten mal? El verdadero significado es. ¿No sabes que las mujeres también necesitan a los hombres? ¿También necesitas satisfacción física para ser una mujer de verdad? Solo acaricias, pero no continúas. ¿Estás cambiando demasiado? Estás abusando de las mujeres. La estás haciendo sentir incómoda. ¿Ustedes? ¿Estás cambiando también? Tío. Justo en este momento. Xiao Keren se acercó corriendo. No le importaba la existencia de Moxiaokao y se arrojó directamente a los brazos de Ye Chen. ¿Soy tan joven? Ye Chen empujó a Xiao Keren afuera. Resultado. Era demasiado tarde para empujar, y sus brazos ya estaban envueltos alrededor de él, aferrándose con fuerza a su cintura. ¿Tú? Ye Chen. Resulta que tienes esa apariencia. ¿Tú? Dijo Moxiaokao enojado. Si Ye Chen lo escuchaba y seguía corriendo, habría cruzado el puente del río Muma y habría entrado en la aldea del río Muma. Suéltame. Todavía tengo algo. Y Ye Chen se enojo cuando vio esto. ¿Dónde está algo tan bueno? ¿Enamorado de mujeres hermosas? Sin fundamento emocional, ¿esto también es amor? ¿No está claro esto? Las personas pueden conocer su identidad antes de que vengan a molestarlo. La gente no te ama, ni al tío, y mucho menos al hombre guapo. En lugar. La gente se enamora de tu dinero. El rey feo es tan feo que está dispuesta a ser amable con los demás. Visible. Ella es una chica material que ama el dinero. ¿Crees que no existo? Moxiaokao dio un paso adelante, agarró a Xiaokeren por el cuello y la apartó bruscamente. Pero cuando intentó pasar, no se movió. No es el éxito de las artes marciales, pero la gente lo ignoró deliberadamente. ¿Estás tirando? Te dejo tirar. Sería mejor si me rasgaras el abrigo. Tal. Puedo estar expuesto a este hombre rico y guapo. Soy tan joven y hermosa, ¿no puede ser tentado? Wow. Jaja. Lo entiendo. Moxiaokao entendió lo que quería decir la otra parte. Tampoco es fácil meterse con ella. Saber. Creció siendo intimidada. Ella es ahora. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué mujer tan desvergonzada? Debería haber dejado de ser la jefa durante mucho tiempo. Vamos. Tía, abuela, yo hoy. Iré al lugar para identificarlo, en la calle. Hablando. Moxiaokao bajo la mano. Colóquela en la cintura de Xiaokeren. Nada o dos, solo desate su pretina. Ah, no. Bajo la influencia del instinto de una mujer, Xiaokeren soltó los brazos que sostenían a Yechen. Yechen aprovechó la oportunidad para deshacerse del enredo de Xiaokeren y corrió hacia el hombre musculoso. ¿Qué quieres hacer? Moxiaokao detuvo a Xiaokeren y le gritó a Yechen. Pensé. ¿No eres solo para la persona mezquina? ¿Ustedes? El hombre musculoso me ayudó hace un momento. Así que no puedo evitar agradecerle. ¿Tú? Moxiaokao entendió. Yechen regresó de repente. No por Xiaokeren. Sino por el hombre musculoso. Zip. Este es su tío Yechen. Yechen es una persona así. Lo suficientemente interesante. Pero esto no es. ¿Alguien disparó en la escena? Ahora atropellas. Tal vez otros quieran matarte también. Justo ahora. Todavía hay mucha gente que conoce tu identidad. ¿Tú crees? Aunque eres el jefe detrás de escena, la familia Guo conoce tu identidad. ¿Sí? ¿Alguien te traicionó? Hay escoria en todas partes y en cualquier época. ¿Fuera de la escoria? Tu identidad ya no tiene secreto. Antes de... Yechen fue atacado por fuerzas extranjeras y quería destruirlo a Elianong Jifa. Resultado. El dios de la riqueza del suroeste, Sigon, apareció y todo quedó resuelto. ¿Quién es Sigon, el dios de la riqueza en el suroeste de China? No es solo un hombre de negocios. También es un diplomático. Adicionalmente. Sigue siendo un alto funcionario. Y entonces. ¿Tratar con fuerzas extranjeras? Simplemente haga que Sigon se presente. Es por eso que. Solo entonces se hizo a Nikos la conspiración del extranjero. No lo ayudó el hombre musculoso hace un momento. Podría haber comenzado con Ugly King. Justo ahora. El rey feo fue asesinado a tiros. Incluso si huyes, la policía te encontrará. Siendo ese el caso. Bien podría volver usted mismo. ¿En cuanto al peligro? No hay forma. Esta es la base de la vida. No importa lo peligroso que sea, debes enfrentarlo. De otra manera. Los hombres musculosos te mirarán con desprecio. El hombre musculoso tuvo una pelea con el rey feo. No pudo deshacerse de él. A pesar de que. No trató al rey feo. No le disparó al rey feo. Pero no puede deshacerse de él. Definitivamente será llevado por la policía para interrogarlo. Espérame. Al ver que el hombre musculoso se estaba yendo. Yichen gritó ansiosamente. ¿Tú? ¿Por qué volviste corriendo? Preguntó sorprendido el hombre musculoso. Yo. 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 Yichen no sabía cómo responder. ¿Qué quieres que haga? El hombre musculoso miró a Yichen de arriba a abajo. Preguntó con sospecha. Gracias. No necesitas agradecerme. Gracias por ayudarme. Jaja. El hombre musculoso sonrió. No estoy tratando de ayudarte. Simplemente no puedo entender a este tipo de personas. ¿Ustedes? En realidad. Tú tampoco puedes correr. Esperemos a que venga la policía. ¿Esta? ¿Qué? ¿No te atreves a asumir la responsabilidad de lo que hiciste? Yo. No. Argumentó Yichen. Yo. Yichen. No ese tipo de persona. ¿No fue justo ahora? ¿Alguien me recordó que alguien tenía una pistola en su cuerpo? ¿Alguien te lo recordó? El hombre musculoso se sorprendió, luego se sintió aliviado. ¿Quién es Yichen? Él sabe. Saber. ¿Qué él ha hecho? Es un hacker avanzado sin ningún dato que no pueda descifrar. La base de datos del banco de desarrollo de Nonguil es la más sólida del mundo. Resultado. Le tomó unos meses conquistar por completo. Entró en la base de datos de Nonguilfa. Pero. Y no hizo nada. Después de navegar, salió. ¿Por qué? Es un pirata informático con una base ética, no todos los sitios web que ha pirateado. Invadió la base de datos de Nonguilfa para demostrar su valía. Capítulo 402. Dim-Dom. Recordatorio del sistema. El interruptor de gatillo funciona correctamente y el dios de la riqueza está en camino de ayudar. Recompensa del sistema. Una montaña de minerales poco común cuyo valor está subestimado. Ding-Dom. Recordatorio del sistema. Los procedimientos relevantes se están procesando y se los enviaremos pronto. Ding-Dom. Recordatorio del sistema. El dios de la riqueza del noroeste está aquí. Buena suerte. Ding-Dom. Soy Liu Aichan. Estoy muy feliz de servirte. Liu Aichan. Dios de la riqueza del noroeste. No sabe mucho sobre las costumbres populares, Liu Aichan, el dios de la riqueza en el noroeste. ¿Quién es Liu Aichan? ¿Le parece extraño este nombre? Hay demasiados dioses de la riqueza, y toda la gente rica será llamada el dios de la riqueza. Si puedes traer riqueza y beneficios a otros, te tratarán como un dios de la riqueza. Y entonces. Hay demasiados dioses de la riqueza en este mundo. Pero. No todo el dios de la riqueza será consagrado por otros. La mayoría de los llamados dios de la riqueza son llamados verbalmente por otros. O. Difundir sólo en un área pequeña. De hecho. Sólo el dios de la riqueza puede ser llamado dios de la riqueza. El dios de la riqueza verbal sólo se puede decir que es nominación. El significado es. Puede convertirse en el dios de la riqueza en el futuro. El dios de la riqueza que ha circulado en un área pequeña y consagrado por algunas personas sólo puede ser llamado el cuasi dios de la riqueza. Sólo el dios de la riqueza, que es conocido por todos en el mundo, es el verdadero dios de la riqueza. En el sentimiento de Yechen. Liu Aishan, el dios de la riqueza en el noroeste, no tardará en convertirse en el dios de la riqueza. Puede ser alguien que acaba de ascender de un cuasi dios de la riqueza a un verdadero dios de la riqueza. ¿De otra manera? ¿Cómo podría no saberlo? O. ¿No te acuerdas? En su sistema patrimonial más completo, hay registros. Sólo. Pasó sin recordar. ¿Qué muestra esto? Esto muestra que Liu Aishan, el dios de la riqueza en el noroeste, no ocupa un lugar destacado. Recordó al dios de la riqueza en el frente. Por ejemplo. El rey ahí, el dios de la riqueza en Songwain, ocupa el primer lugar. Fue el primer dios de la riqueza, el primer gran hombre y el hombre más influyente. El antepasado de los empresarios chinos. Yechen nunca pensó que después de unos meses, se convocaría otro dios de la riqueza. Y. También tengo una mina rara. ¿Qué es una mina rara? La abreviatura es tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Es la tierra rara del mundo, que contiene sustancias raras. Estas sustancias raras son de gran utilidad en la industria. Incluso. Vale más que el oro. Ciertos materiales especiales, si no tienes este tipo de tierras raras, no puedes olerlos ni fabricarlos. Al igual que los humanos sin agua ni comida, morirás. Visible. ¿Qué importancia tiene esta tierra rara? Tú. Yechen asintió. Simplemente piensa que este hombre musculoso es especial. A pesar de que. La otra parte estaba un poco sorprendida. Pero la otra parte es una persona muy decidida. Ese tipo de personas. Es difícil para ti cambiarlo. Al igual que usted, es ceñirse a la línea de base moral y no exceder la línea de base moral establecida por usted. Un caballero es duro con los pobres y preferiría morir en la pobreza antes que nunca cambiar. Al igual que el sabio Confucio, preferiría ser un perro en casa que cambiar su visión de la vida, el mundo y el universo. Creo firmemente que tengo razón y diez mil cabezas de ganado no podrán mirar atrás. Soy un hacker señor. No, no, no. Soy ingeniero de redes. Antes. Trabajé en su banco. No es así. Quieren que piratee su non-gifabank y consiga que obtenga su non-gifabank la lista negra interna. Eso es. Non-gifabank ha sido incluido en la lista de personas que no prestean. Ustedes. Piratee tu base de datos de non-gifabank. Ah. Yechen se sorprendió en el acto. Esto no es una broma. Qué gran cosa. ¿Por qué no lo sabe? ¿Tú no crees? ¿Cómo es posible? Nosotros. Non-gifabank. Yechen pensó. Lo escuché antes. Nuestro ingeniero de redes non-gifabank es el mejor. Parece haber escuchado. Mientras alguien nos ataque, podemos averiguar quién es esa persona. Y. Todavía puedo rastrear a esta persona. Entonces. Mientras esta persona esté en línea, mientras opere, puede revelar su identidad. Entonces. Los ingenieros de non-gifabank pueden paralizar la computadora que usa. Esto no es ningún secreto. Esta es una competencia técnica. Es lo mismo que la competencia empresarial. Si no pones a otros en el suelo, otros pueden matarte. Entonces. El centro comercial es como un campo de batalla. Solo. El centro comercial es un campo de batalla sin pólvora. No se preocupe. Señor Ide. Soy una persona con una línea de fondo moral y no lo pondré en desventaja. De lo contrario. No seré despedido por ellos. Y. También me reprimen públicamente. Yo. He estado desempleado por mucho tiempo. Ustedes. Yechen pensó para sí mismo. Con tal carácter, es normal estar desempleado. Yo en ese entonces. No es un buen ejemplo. Debido a su personalidad, no pude encontrar trabajo. En esta era en la que el dinero es supremo y el mundo se está deteriorando, solo las personas traidoras pueden confundirse. Hombre honesto. Solo puede funcionar para personas traidoras para siempre. Gente con carácter. Todos desempleados. Una persona traicionera no te usará, eres demasiado humano y no te ayudará a trabajar para alguien sin personalidad. La gente traicionera no te usa, y no quieres trabajar para ellos, no estás desempleado. Por lo tanto. Un caballero es pobre. Si nunca conoce a un confidente, solo puede morir de hambre. Es este rey feo. Me asesinó por detrás. Cuando llegó la policía, la conversación de Yechen con el hombre musculoso terminó. La mayoría de los espectadores rodearon al rey feo que recibió un disparo. Y entonces. Yechen habló con el hombre musculoso del costado, pero no atrajo la atención de los demás. Es él. Acaba de tener una pelea con el príncipe Juan. Un guardia de seguridad dio un paso adelante y señaló. El hombre musculoso no negó, asintió y dijo. ¿Sí? Soy yo. Pero. Ya sabes. ¿Por qué peleé con él? No puedo decir. Todas las peleas son de mala suerte, ¿verdad? El policía explicó. No. Investigaremos con claridad. Ven con nosotros. Ve a la comisaría para hacer un registro. Yechen dijo a un lado. ¿Entonces? Yo también quiero ir. ¿Ustedes? ¿Yechen? Un policía reconoció a Yechen. En la capital. ¿Quién no conoce a Yechen? Por no hablar de la capital, pero de todo el país. Siempre que le guste navegar por internet, lo sabe. Yechen. Puede considerarse una celebridad de internet. Saber. Fue eliminado más de una vez. ¿A qué vas? Preguntó un policía desconcertado. El príncipe que recibió un disparo, se peleó conmigo primero. Cuando el rey feo me golpeó, el hermano no pudo soportarlo más, así que tiró del rey feo. Como resultado. Comenzaron a pelear. Yechen habló sobre lo que sucedió. Oh. Así es. Qué bueno. Vamos. Señor Ide. Vamos. Ja, ja, ja. El hombre musculoso no estaba asustado en absoluto, pero parecía regodearse. Nuaga. Se estaba regodeando con Yechen. Se sentía cada vez más. Yechen era lo suficientemente interesante. Como se menciona en internet, es una persona con bastante carácter. Es bueno. Lo que quieres es este tipo de carácter humano. A mi apetito. Capítulo 403 Dios de la riqueza del noroeste, Liu Aichan. Después de entrar a la comisaría y tomar nota, salió Yechen. Los hechos son claros, no todo se trata de los negocios de Yechen. El rey feo pidió todo, y el rey feo quería morir. Después de la investigación de la policía, lo que sucedió fue así. Yechen estaba bebiendo bebidas calientes en la plataforma de observación para hacer turismo, solo para ser reconocido por el rey feo. El rey feo golpeó a Yechen, pero fue detenido por el hombre musculoso. Resultado. El rey feo luchó con el musculoso. Por lo tanto. No se trata de Yechen. No hay nada de malo en el hombre musculoso. Es valiente para hacer lo correcto, pero el camino es desigual. Primero fue a la plataforma de observación para tomar una bebida caliente mientras disfrutaba de la vista del río Muma. De hecho. En su corazón, estaba pensando. ¿Debería ir a Muma Evillaje para probar suerte y ver si puede conocer a Yechen? ¿Quién es Yechen? Él ya lo sabía. Es un hacker de alto nivel y, bajo la presión de su jefe, aqueó la base de datos de Noong Yifa. Y entonces. Conoce la verdadera identidad de Yechen. El nuevo jefe de Noong Yifa. También conocía el personaje de Yechen. Y entonces. Quería probar suerte. Pero. También es una persona con una gran autoestima y no quiere preguntarle a otros así. Si vas a preguntarle a alguien así, es posible que tu familia no te crea. Por lo tanto. Vino aquí para tomar bebidas calientes y relajarse. Resultado. Me encontré con Yechen así. Pero. Todavía duda. ¿Es esta persona Yechen? ¿Y si Yechen? ¿Cómo podría ser una persona? El gran jefe de Noong Yifa Bank. ¿Por qué ni siquiera tiene un guardaespaldas? ¿Me estás tomando el pelo? Esto es demasiado peligroso, ¿verdad? Justo cuando sospechaba, el rey feo se peleó con Yechen. El rey feo quería pelear contra Yechen antes de disparar. Y también. El rey feo no lo conoce, pero conoce al rey feo. ¿Por qué? Trabaja en el banco del tío de Chowang. El rey feo no es hijo de fulano de tal, pero. El hijo ilegítimo del tío. Su tío tuvo una pierna con su madre antes de dar a luz. Para tapar los ojos y los oídos de la gente, le pidió a su madre que se casara con su cuñado, que es su papá nominal y legal. La especulación popular es cierta. Casi muere cuando estaba en el estómago de su madre. ¿Por qué? Su papá se enteró de que había un problema con su madre y la relación entre su esposa y su cuñado. Por lo tanto. Está causando problemas. Más tarde. Fue solo bajo la presión de muchas fuentes que las cosas se resolvieron. Su madre tomó la medicina equivocada para esto, lo que lo puso feo. Originalmente. Quiero deshacerme de él. Resultado. No, pero desfigurado. Después de esto. Creció en el templo Shaolin. El motivo es el mismo. Evita ver a compañeros y familiares para evitar que se hable de ellos. Hay otra razón. El rey feo es tan feo que solo puede vivir una vida diferente. El hombre musculoso conocía la identidad del rey feo, por lo que tomó medidas contra el rey feo. No quería matar al rey feo, solo quería darle una lección. Pero. También le teme a la responsabilidad. Y entonces. Durante la pelea, hizo todo lo posible por protegerse. Resultado. Ha estado en desventaja. Después de una larga pelea, ganó la partida. Justo cuando decidió enseñarle al rey feo, la seguridad del lugar escénico se apresuró a pasar. Sin elección. Tuvo que correr fuera del lugar escénico. ¿Es solo un trabajador común? No hay vaxtaje. Si ingresa a la comisaría, es muy molesto. Resultado. Todavía causó problemas. El rey feo fue asesinado a tíos. De verdad. ¿Es una bendición o una maldición? Una maldición no se puede evitar. Aunque tuvo mucho cuidado, fue un desastre. Esta es la situación, y el hombre musculoso está bien. Pero. Todavía no pudo salir por un tiempo. Después de todo. Comenzó una pelea con el rey feo. Independientemente de si eres racional o irrazonable, ciérrate unos días antes de hablar. Chowang fue asesinado a tiros, y es probable que la familia de Chowang tome represalias. Encerrar a un hombre musculoso, también es una especie de protección para él. A pesar de que. La muerte de Ugly King no tiene nada que ver con el musculoso. Pero la familia del rey Chow no lo creía necesariamente. Quizás la gente piensa que el asesino es un grupo de hombres musculosos. ¿Hay alguien muerto en casa? Hay que encontrar a alguien que pague por su vida. De otra manera. Sentir incómodo. Y entonces. No importa cuán inocente sea el hombre musculoso, todo está en problemas. Yie Chen salió de la comisaría. El secretario Rong no vino a recogerlo, pero Suyang Wan llegó en un gran vehículo todoterreno. Sube al coche. Sube al coche. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Yie Chen con sospecha. No digas tonterías. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sube. Gritó Suyang Wan. Yie Chen tuvo que subir al auto. Si algo sale mal, ya no puede ser una persona común. Solo puede refugiarse temporalmente. Hum. Resopló Suyang Wan y comenzó a conducir. Al ver a Suyang Wan conduciendo, Yie Chen no hizo más preguntas. Sip. ¿Qué hace Suyang Wan? Solían ser soldados. Más tarde en la superficie se retiró. Freelance. De hecho, tiene una carrera secreta. ¿Para qué sirve? Se lo imagino. Es por eso. Sabía que te había pasado algo. No fue por su accidente que otros lo supieron, pero probablemente fue por la muerte por disparos. ¿Quién disparó al Rey Feo? Alarmó a Suyang Wan y a otros. ¿Me estás tomando el pelo? Este tipo de problema ha aparecido en la sociedad. De verdad. El problema es grande. Al ver que Suyang Wan lo ignoró y se concentró en conducir, rápidamente sacó su teléfono móvil, móvil evaído. Lo que más quiere saber ahora es a Liu Aishan, el dios de la riqueza en el noroeste. ¿Sobre los hechos de Liu Aishan? Muy pocos registros. Pero una cosa es segura. La cuasi riqueza. No lleva mucho tiempo convertirse en un verdadero dios de la riqueza. Liu Aishan. Uno de los cinco antepasados del norte del taoísmo de Quansen. Con base en esta historia, se puede ver que no ha pasado mucho tiempo para convertirse en el dios de la riqueza. ¿El cuasi dios de la riqueza que cree el pueblo chino? Es también uno de los nueve dioses de la riqueza. De verdad. Cuasi dios de la riqueza. El nombre de Liu Aishan es Kao con la palabra Song Chen y Aishan Xi con la palabra Sao Yuan. Cinco generaciones del pueblo Yansan. En Liao Jinggu, era un quince en la división de Song Gia, y Liu Shou Guan, el señor de las cinco generaciones de Ian, se convirtió en funcionario del primer ministro. Sea un oficial. La gente ha hecho y ha recordado cosas buenas. Siempre tiene una buena vida y defiende el camino de Guanglao. No ame el dinero y ayude a las personas necesitadas. Los antepasados de la dinastía Yuan lo nombraron el verdadero monarca de Aishan Mingguongdao. Yuan Wusong fue nombrado emperador Aishan Mingguongdao Chunyou. Obtuvo reconocimiento oficial y se convirtió en el dios de la riqueza. En el folclore, siempre cuelga el pelo corto y prolijo en su frente, que se ve infantil y lindo. Los niños de hadas pintados por generaciones posteriores a menudo tomaron el flequillo como ejemplo. En la famosa pintura folclórica Liouai juega con el sapo dorado, cuelga la frente, se monta en el lomo del sapo y baila una cadena de monedas en sus manos, que se ve inocente y alegre. El pelo corto en la frente de un niño o una mujer se llama flequillo. En la antigüedad, los flequillos generalmente se reservaban para niños y mujeres. Hay un templo Liouai construido en la dinastía Tan en Yuchantai, pueblo de Cubao, condado de Wu, Xi'an, Shaanxi. Después de que Liouai reparó el camino, el nombre del camino fue Aishansi y se llamó Liouai-chan. Más tarde, este nombre fue acompañado por la leyenda de Liouai-xichan, y Liouai se convirtió en un dios auspicioso que puede traer dinero y herederos al mundo. Liouai-chan es uno de los ocho inmortales en la biografía completa de Liouai-xian. En viaje al este desde el origen de los ocho inmortales, Liouai-chan fue reemplazado por Sanguolao. En las leyendas de ocho inmortales superiores y ocho inmortales inferiores, Liouai-chan se encuentra entre los ocho inmortales inferiores. En la imagen de Año Nuevo Fusitu, Liouai-chan se une a los dos inmortales Jeje, Tian-guan, dios de la riqueza y Kirin Songxi. Capítulo 404. Una palabra. Liouai-chan, el dios de la riqueza en el noroeste, pertenece al taoísmo. Al igual que el templo confuciano, apareció debido al confucianismo. Sinceramente. Todos son sólo para promover sus propias ideas culturales. Sin embargo, uno cosa es segura. La capacidad de Liouai-chan para pasar de hombre a dios definitivamente no está hecha de exageraciones o especulaciones. De otra manera. La historia no lo compra. La adulación y la exageración sólo serán lo mismo que las celebridades de internet y las celebridades. El tiempo ha cambiado. Después de esta era, la historia será olvidada. Sólo una persona que ha hecho una buena acción por la gente y deja que la gente lo recuerde puede pasar de hombre a dios, y el mundo siempre lo conmemorará y adorará. A las personas poderosas les gusta exagerar sus méritos, pero la historia no lo compra. Sólo aquellos que son recordados por la historia son aquellos que verdaderamente tienen mérito. Dado que Liouai-chan, el dios de la riqueza en el noroeste, puede convertirse en el dios de la riqueza, debe tener sus méritos. Es muy probable que haya gastado su riqueza y ayudado a innumerables personas necesitadas, antes de que el mundo lo recuerde, y luego se convierte en el verdadero dios de la riqueza. Es imposible que un hipócrita se convierta en un dios de la riqueza. ¿Por qué? Le dan beneficios porque quieren obtener más beneficios de usted. O. Después de ganarse su confianza, lo aqueó y lo engañó sin discutirlo. Es imposible que un filántropo falso se convierta en un dios de la riqueza. ¿Por qué? No ganaron el dinero por sí mismos. Simplemente usan el dinero de otras personas para hacer buenas obras y cambiar de manos. Incluso, en el proceso de cambio de manos, también obtuvieron ganancias. Hay muchas leyendas sobre Liouai-chan, el dios de la riqueza en el noroeste. Hay algunas leyendas que se inventan, no es cierto. Hay muy poco contenido sobre la experiencia de la vida real de Liouai-chan. Tal vez, esto es lo que espera el dios de la riqueza. No dejes un nombre para las buenas acciones, y los demás te recordarán mejor. Las personas que pueden ser recordadas por la historia o viven para siempre o permanecen para siempre. La gente común no puede registrarse en la historia. Demasiado normal, no es necesario grabar. Las personas comunes también se pueden encontrar en registros históricos, pero generalmente están relacionadas con un evento importante. En vez de... para grabarlos deliberadamente. Aunque están registrados por la historia, no significan mucho. De vuelta en la casa de Xi Jin Juan en la aldea de Mumae, Xi Jin Juan ya había preparado una mesa de abundantes platos y esperaba allí. ¡Wow! Al ver que Liouai-chan regresó a salvo, Xi Jin Juan todavía lloraba. San Juan Juan tomó la mano de Lele y se hizo a un lado mirando estúpidamente al tío Ie. Los dos pequeños no reaccionaron por un tiempo. ¡Juan Juan! ¿Lele? ¿Qué pasa? Preguntó Su Yang Juan cuando vio esto. ¡Tío Ie! ¡Tío Ie! San Juan Juan y Lele gritaron. Y Chen se puso en cucrillas, listo para abrazar a los dos pequeños. El resultado lo decepcionó y los dos pequeños no se lanzaron como antes. Los dos se miraron, luego lo miraron a él. No te he visto en unos meses, ¿no conoces al tío Ie? Preguntó Ie-chan desconcertado. ¿Dónde? El bebé ha crecido y es sensato. Xi Jin Juan se adelantó y explicó. No has vuelto desde hace algunos meses y el bebé te resulta extraño después de verte. Dijo Su Yang Juan. Ie-chan se agachó hacia adelante y tomó a San Juan Juan y Lele en sus brazos. Los dos pequeños no se negaron y se inclinaron. Ie-chan los abrazó a los dos antes de dejarlos ir. ¿No has vuelto en unos meses? ¿Tú? Se quejó Xi Jin Juan. Ha pasado más de medio año. Suspiró Su Yang Juan. Ie-chan se puso de pie y sonrió amargamente. No hay manera. ¡Pai! Involuntario. He oído hablar de Non-Yifa. También estoy ansioso por ti, Non-Yifa. Pero no puedo ayudarte. Si puedo ayudar, iré a la sede de Non-Yifa para buscarte pronto. ¿Qué diablos es esto? Preguntó Xi Jin Juan. Su Yang Juan miró a Xi Jin Juan y negó con la cabeza. Eso significa. No preguntes lo que no deberías preguntar. Después de comer, descanse un rato. Después de que Xi Jin Juan limpió la cocina, se acercó y se llevó a un lado a San Juan Juan y Lele. Aunque San Juan Juan y Lele no son tan cercanos como solían ser, todavía se apegan a Ie-chan. Cuando Su Yang Juan vio que Xi Jin Juan se llevaba a los dos, comenzó a comunicarse con Ie-chan. Hay muchas cosas que son incómodas para hablar con el niño en persona. Tanto San Juan Juan como Lele son muy inteligentes y pueden entender tus palabras. Le preocupaba que los niños hablaran tonterías, así que no se apresuró a hablar. Tú, Non-Yifa. No eres amable. Su Yang Juan miró a Ie-chan y preguntó. ¿Ustedes? ¿Qué crees que hago? Jaja. Se ocultó Ie-chan con una sonrisa. Es muy probable que el caso de disparos de hoy esté relacionado con tu Non-Yifa. ¿Cómo es posible? Argumentó Ie-chan. Su Yang Juan miró a Ie-chan y negó con la cabeza. Luego dijo. Solo estoy adivinando. ¿Adivinar? Ie-chan pensó. Hermano Su. ¿Puedes adivinar otras cosas, pero puedes adivinarlas también? No podemos dar una explicación razonable. De todos modos. Este asunto está relacionado con tu Non-Yifa. Obviamente es un problema del rey feo para mí, y no comencé una pelea. ¿Por qué se me vino a la cabeza otra vez? Quiero decir. Non-Yifa. Tú no. Yo no. También está relacionado contigo. ¿Por qué no importa? Eres Non-Yifa. Su Yang Juan se detuvo abruptamente cuando dijo esto. Eso significa. Usted es el nuevo jefe del banco de desarrollo de Nongiri, ¿cree que no lo sabemos? Es solo que no queremos decirlo, no podemos decirlo. Hermano Su. No digas tonterías. Tú. Solo entonces Su Yang Juan alivió su expresión y sonrió. No hay forasteros. ¿Qué no puedes decir? Hay un error instalado debajo de tu mesa de café. ¿De qué tonterías estás hablando? Su Yang Juan se sorprendió instintivamente. De todos modos. No digas tonterías. No es fácil para nuestro Non-Yifa. Pero tú. ¿Algunas de tus prácticas? Al ver que Ye Chen estaba molesto, Su Yang Juan hizo una pausa. Recordé una cosa, tengo que volver a Non-Yifa. Ye Chen se puso de pie. ¿Estás enojado? No. No. Es realmente algo. ¿Qué pasa? Esto. Ye Chen no se atrevió a decirlo. De repente recordó. Lo que dijo antes el musculoso. Esto no es. Llevado a la comisaría por la policía para hacer una transcripción. Después de salir de la comisaría, fue recogido por Su Yang Juan. Esto no es una broma. Si existe tal cosa, este hombre musculoso es un talento. ¿Qué talento? Non-Yifa tuvo que encontrar la manera de conservarlo. ¿Me estás tomando el pelo? Aqueó la base de datos del banco Non-Yifa. ¿Y si existe tal cosa? Eso es terrible. Pensando en esto, el sudor de la frente de Ye Chen bajó. Tiene que volver corriendo y preguntar en persona. No puede pedir en el teléfono que evite que se pinche el teléfono. Escondido en el área central de la sede de Non-Yifa para hablar, no tiene miedo de ser escuchado. Entonces te llevaré allí. Dijo Su Yang Juan. Todo se debe a sus tonterías en este momento lo que hizo infeliz a Ye Chen. Para compensar su boca maloliente, tuvo que ceder. De hecho. No tenía malas intenciones, solo quería recordarle a Ye Chen. Non-Yifa no debería ir demasiado lejos. Aunque aún no hay evidencia, ya ha despertado sospechas. Al ser notado por la familia Guvo, ¿te imaginas las consecuencias? Capítulo 405. Bien, entonces. Estuvo de acuerdo Ye Chen. Tampoco quería que Su Yang Juan lo malinterpretara. A diferencia de. También quería preguntar sobre Su Yang Juan. ¿Cuál es la situación de Non-Yifa? Su Yang Juan hoy. ¿Es el oficial de seguridad de la familia Guvo? Probablemente. Los que se han jubilado ingresan a esta unidad. Con su habilidad y carácter, puede hacer esto. En la superficie. Es autónomo. Trabajar como autónomo solo se utiliza para ocultar su identidad, para que pueda investigar e indagar. Su Yang Juan condujo su gran vehículo todoterreno y envió a Ye Chen a un punto ciego de vigilancia cerca de la sede de Non-Yifa. Ve solo. Dijo sin ceremonias Su Yang Juan. De ninguna manera. Su identidad es especial. Si despierta sospechas en los demás, causará problemas innecesarios para él y para Non-Yifa. De ninguna manera. La identidad de Ye Chen también es especial. Es probable que ambos sean seguidos en secreto. Puede haber innumerables pares de ojos mirando la puerta de Non-Yifa. En la era de Internet, los paparazzi son más especiales. Una vez que encuentren algo, lo difundirán inmediatamente a Internet. Al cruzar la calle desde aquí, no serás fotografiado por la vigilancia, nadie conoce tu origen, sonrió Su Yang Wang. Oh gracias. Ye Chen cruzó la calle y llamó al secretario Ron mientras caminaba hacia la sede de Non-Yifa. HMM. Está bien. Bajaré de inmediato. Aunque Ye Chen es el nuevo jefe de Non-Yifa, no puede ingresar al área central de Non-Yifa sin que alguien lo guide. Si bien es auditor de crédito en la casa matriz, solo puede operar en el área de auditor de crédito. Y entonces. Debe llamar al secretario Ron y pedirle al secretario Ron que baje a recogerlo. Oh. El secretario Ron dispuso que alguien lo recogiera. En la entrada de la sede de Non-Yifa, el secretario Ron ya estaba esperando allí. ¿Por qué volviste corriendo? Preguntó el secretario Ron. Tengo algo importante que preguntarte. Vete. ¿No es así? Preguntó tentativamente el secretario Ron. Vuelve y habla de ello. Ye Chen pensó para sí mismo. Ya que sé todo, ¿qué más preguntar? Escuche a Su Yang-Wan. El tiroteo del rey feo estaba relacionado con Non-Yifa. No es fácil discutir, ya ha estado de acuerdo tácitamente en su corazón. Lo que dijo Su Yang-Wan puede ser cierto, no una suposición. Por lo tanto. Su Yang-Wan pudo haber notado las carreras en el octavo anillo y la armadura de bronce Lamborghini. Lo mismo es que no hay pruebas, así que no me atrevo a decirlo casualmente. Bajo el liderazgo del secretario Ron, Ye Chen ingresó al área central de Non-Yifa. Cuando llegaron a la sala de conferencias, todos los ancianos estaban allí, como si lo esperaran. Ye Chen estaba psicológicamente desequilibrado nuevamente y su rostro era feo. ¿Dónde está el nuevo jefe de Non-Yifa? Es solo una marioneta con nombre. Los veteranos son los jefes de Non-Yifa, lo saben todo, así que se esconden de mí. Todo parecía arreglado por ellos y fue perfecto. Muy probable. La apariencia de los hombres musculosos está relacionada con ellos. ¿Por qué? ¿Todo es tan casual? ¿Hacer arreglos para que el musculoso me espere allí? ¿O? ¿Por qué estoy tan nervioso y corro allí para relajarme y hacer turismo? De verdad. El propio Ye Chen no podía entender. ¿Por qué todo es tan casual? Señor Ide. Señor Ide. Señor Ide. Cuando los ancianos lo vieron entrar, todos se levantaron y lo recibieron con sorpresa. Todos están aquí. Saludó Ye Chen con la expresión de descontento en su rostro. ¿No hay forma de estar psicológicamente desequilibrado? La gente Non-Yifa tiene las reglas de Non-Yifa, no su jefe tiene la última palabra. ¡Qué broma! Non-Yifa tiene 700 millones en activos y es imposible entregárselos casualmente. Aunque no hay ningún problema con su carácter, ¿qué pasa con su capacidad de gestión y su capacidad integral? Se parece a esto. No importa quién será el jefe en el futuro, su destino siempre será el mismo. Los mayores siempre estarán a cargo. Ustedes. Solo un jefe en la lista. Incluso. Eres solo un jefe títere. Presidente Ide. Respondieron los veteranos. Después de sentarse. Ye Chen miró a los veteranos inocentes. No pudo evitar sonreír. Pensé. Viejas cosas. Se pueden instalar uno por uno. Fingir ser verdad, como si mi aparición fuera inesperada. Regresaré esta vez. Solo quiero preguntar una cosa. Ye Chen miró a todos y preguntó. Señor Ide. Pregunte directamente. Preguntó el secretario Ron en voz baja desde el lado detrás de él. Nosotros, Non-Yifa. ¿Fue pirateado recientemente o cuándo? Nuestra base de datos. Alguien fue pirateado. Ye Chen miró a todos y preguntó seriamente. Esto. La expresión del secretario Ron cambió, y respondió en voz baja. Los ancianos se miraron unos a otros. Luego lo miraron y asintieron. ¿Realmente hay tal cosa? Está bien. Presidente Ide. Respondió el secretario Ron en voz baja. ¿Existe realmente tal cosa? Respondió Ye Chen de nuevo. ¿Sí? Esto fue hace mucho tiempo. Respondió un veterano. ¿Sí? Presidente Ide. ¿Cuántos años atrás pasó esto? Algo tan importante. ¿Por qué no lo sé? Se quejó Ye Chen. Los ancianos volvieron a mirarse, negaron con la cabeza. El secretario Ron susurró a un lado. En ese momento, el presidente Yeno era el jefe de Non-Yifa. ¿Qué? Preguntó Ye Chen con sorpresa. Nuestro Non-Yifa fue pirateado, y eso era algo que el jefe anterior estaba haciendo. Fue precisamente por este incidente. Sintió que fue negligente. Renunció al puesto de jefe. Dele este puesto al señor Ide. Esto. Ye Chen estaba aún más sorprendido. Original. Culpe a todos. El jefe anterior dijo. La persona que puede beneficiar a los granjeros negros. Definitivamente es un talento. ¡Qué lástima! No encontró a esta persona. Es realmente una lástima. Suspiró el secretario Ron. Yuyuan también suspiró. Este es el arrepentimiento del jefe. ¡Ay! ¿Es una lástima que todos aprendamos a administrar? No entiendo las técnicas de piratería. ¿Sí? ¿Sí? No aprendemos tecnología de redes. Nosotros. No hay nada que podamos hacer. Desde el surgimiento de internet, Non-Yifa ha estado buscando técnicos de redes con carácter moral. Desafortunadamente. El mundo está empeorando y el dinero es lo primero. La mayoría de los talentos de alta tecnología de redes se preocupan por su carácter. ¿Sí? Non-Yifa recluta una gran cantidad de talentos de alto nivel en este campo cada año, pero el resultado no es satisfactorio. ¡Ay! Non-Yifa necesita una gran cantidad de personal de seguridad cibernética. ¡Qué lástima! La brecha es demasiado grande. Al escuchar lo que dijeron los veteranos, Yichense enteró de que, aparte de algunos oficiales de seguridad de alto nivel en la sede, Non-Yifa carecía de todas las sucursales y subsucursales. ¿Hay talentos? Pero el personaje es preocupante. Algunas personas tienen talento, pero no pueden reutilizarse debido a su carácter. Algunas personas no deberían conocer los secretos comerciales internos de Non-Yifa. Non-Yifa ahora. En términos de seguridad de la red, la mano de obra apenas puede manejarlo. Hay talentos de alto nivel, pero desafortunadamente hay muy pocos. Hay talentos de alto nivel, pero es una pena que algunas personas no puedan reutilizarlos sin carácter. Para los veteranos de Non-Yifa, si una persona no tiene carácter, cuanto más inteligente es, más daño es. Estas personas sin carácter se van a equivocar, y la gente común no tiene forma de hacerlo. Es por eso que... Non-Yifa carece de oficiales de seguridad de red y piratas informáticos de alto nivel. Non-Yifa tiene talentos de alto nivel en este campo, pero desafortunadamente el número es demasiado pequeño. Capítulo 406 La lista negra de Non-Yifa. Otra sospecha surgió de Ye Chen. El jefe anterior renunció y renunció a su trabajo, no solo discutiendo sino buscando talentos. En términos de su personaje, Ye Chen, si hay algo que no puede resolver, debe resolverlo y no lo ignorará. Si lo sueltas, entonces... Es tu negligencia. No haga. Explíquele que no tiene carácter. ¿Puede esta coincidencia hoy ser una coincidencia? Muy probable. El secretario Ron y los demás hicieron este arreglo deliberadamente. Te sacan de la sede de Non-Yifa y luego te dejan bajar a la mitad. Es posible que se haya estimado. Si no se siente feliz, vaya al lugar pintoresco para relajarse. Los resultados de eso. Hicieron arreglos para que un hombre musculoso esperara allí. Aún más. La aparición del rey feo no es accidental. Oh. Non-Yifa también organizó el Xiaoque ren junto a Chowang. ¿Por qué? ¿Xiaoque está tan apegado a ti? Aún no. La gente te está probando. Ye Chen ahora. Sospecha. Siempre sintió que todo estaba arreglado detrás de escena. ¿De otra manera? ¿Por qué es tan casual? Pero... Déjame explicarte por qué. Por ejemplo. Nadie consiguió que alquilara una casa en Mumae Villaje. Resultado. Llegó a alquilar una casa en Mumae Villaje solo. Y más. También alquiló la casa de la primera exnovia Xijin Juan. ¿Coincidencia? ¿Por qué es tal coincidencia? ¿Arreglo del destino? Lo es. ¿Existe realmente un destino? ¿Puede una persona cambiar su destino contra el cielo? Corrí de regreso por esto. Me estaba relajando en el lugar escénico junto al río Mumae conocí al Príncipe Feo. El Príncipe Feo me golpeó y apareció el Hombre Musculoso. Él. Él fue el que había sido pirateado. El hacker de nuestra base de datos Nongyifa. Ye Chen habló sobre la situación aproximadamente. Esta vez volví principalmente por este asunto. El Hombre Musculoso es un gran talento. ¿Puedes ignorarlo? Otros ya han invadido nuestro banco Nongyifa, y VUG www.xbqg5200.xiz Nongyifa no tiene secretos frente a él. Es un ser humano, de lo contrario. El problema es grande. Esto. Todos los ancianos se sorprendieron por esto. Señor Ibe. Respondió el secretario Ron con sorpresa. El Rey Feo fue asesinado a tiros, y el Hombre Musculoso y yo fuimos llevados a la comisaría para tomar notas. Salí después de terminar la transcripción, pero el Hombre Musculoso estaba encerrado. Así que. Estoy muy preocupado por si el Hombre Musculoso pasará algo. Dijo Ye Chen preocupado. Si alguien más sabe que el Hombre Musculoso ha invadido con éxito la base de datos de Nongyifa, logró obtener la lista negra de Nongyifa. Entonces. Las personas que salvan a los hombres musculosos deben tenerlo. Pero. La premisa es. Se les debe entregar la lista negra. Si un hombre musculoso no está de acuerdo, es probable que muera. La lista negra de Nongyifa es muy importante para otros compañeros. Con esta lista negra, si también incluyen a estas personas en la lista negra, muchas personas ya no podrán pedir dinero prestado. Si es así, estas personas incluidas en la lista negra, especialmente esos grandes mentirosos, se acerca su fin. Por lo tanto. Seguramente comenzará con hombres musculosos y evitará que salga esta lista negra. La lista negra de Nongyifa es suficiente para que Nongyifa la sepa, de todos modos ha sido incluida en la lista negra. Si otros bancos también me incluyen en la lista negra, entonces. Es equivalente a romper mi dinero. Y entonces. El hombre musculoso debe morir. Y también. Si sale la lista negra de Nongyifa, es probable que sea llevada a los tribunales. Y. Innumerables demandas. Las listas negras enumeradas por Nongyifa son todas por razones. ¿Por qué están estas personas en la lista negra? Si se exponen estas razones, la gente lo demandará, Nongyifa, por infringir la privacidad. O. Diga que usted Nongyifa recopila en secreto la privacidad de otras personas. De hecho. Nongyifa no quiso decir esto, solo hizo una evaluación de personalidad para el prestamista. Algunas personas. ¿No es Nongyifa un usuario en absoluto? Es solo que sus parientes, amigos y personas a su alrededor son usuarios de préstamos de Nongyifa, y Nongyifa automáticamente recopila su privacidad personal como respaldo. Por lo tanto. Si se expone la privacidad de este tipo de personas, sería extraño que la gente no te dijera Nongyifa. Nongyifa considera que esta información es de alto secreto. Pero. ¿Delante de los piratas informáticos? ¿Tiene alto secreto? ¿Delante de los piratas informáticos? No tiene secretos. A no ser que. No almacena información en una base de datos informática. Así que era él. Este tipo de talento es exactamente lo que Nongyifa necesita. Eso es. Nosotros Nongyifa freímos la sartén en ese momento. Nos preparamos para lo peor. ¿Sí? Estábamos planeando llamar a la policía en ese momento. Afortunadamente. No publicó la lista negra de Nongyifa. Han pasado tantos años. No ha publicado la lista negra, es obvio. Su personaje es perfecto. Después de la prueba de nuestro Nongyifa. ¿Tantos talentos? Eso es lo que Nongyifa necesita. ¿Sabes? Lista negra de Nongyifa. ¿Cuánto vale en el mercado? ¿Pueden imaginarse cuánto vale? Cuán importante será para otros compañeros. Ellos saben. ¿Por qué Nongyifa no le presta a ciertas personas? Aunque. Algunas personas se están mezclando bien ahora. Pero Nongyifa. ¿No está trabajando con ellos? ¿Cuál es la razón? Debe haber una razón. ¿Sí? En la sociedad actual. Tantas grandes empresas no cooperan con Nongyifa. En la superficie, parece normal. Nongyifa no puede cooperar con todas las grandes empresas. Pero en realidad. ¿Dónde no hay cooperación? Por conveniencia empresarial las grandes empresas tienen que abrir cuentas en varios bancos. Como resultado. Estas empresas no tienen cuentas Nongyifa. ¿Sabes? Nuestro banco de desarrollo de Nongyifa tiene demasiado dinero. Simplemente no puede prestar. La razón es simple. ¿El prestamista no tiene carácter? Estamos decididos a no prestar. ¿Sí? Eso es. Siempre que tengan carácter. Puedes pedir dinero prestado. ¿Y esas grandes empresas? ¿Por qué no vienen a nuestro préstamo Nongyifa? Porque sus ejecutivos o que no tienen carácter? Fueron rechazados por Nongyifa. ¿Qué pasaría si el banco prestamista obtuviera nuestra lista negra de Nongyifa? Después de ver la razón, probablemente dejaron de prestarle a esa gran empresa. Puedes imaginar. La lista negra de Nongyifa es tan importante. ¿Sí? ¿Sí? Este hombre musculoso es un hombre de carácter. Un talento de alto nivel con carácter y habilidad profesional. Es exactamente lo que nuestro Nongyifa necesita. Entonces. Yo apoyo al señor Ide, y nuestro Nongyifa debe hacerlo nuestro mejor protegerlo. Seguridad. Yo también apoyo. Yo también apoyo. Yo también apoyo. Los veteranos aprobaron por unanimidad. Proteger a los hombres musculosos. Si no tuvieran carácter, ya habrían vendido a Nongyifa. Si la gente tiene motivos ocultos, ¿por qué deben entrar en Nongyifa? Con sus habilidades de piratería, puede hacer una fortuna sin tener que ingresar a Nongyifa. Al escuchar a Yechenye decir. Este tipo parece estar viviendo una mala vida. Sigue los pasos de Yechenye. Una persona que tiene demasiado carácter moral y una persona que tiene demasiado fondo moral a menudo conduce a una mala vida. Especialmente en la época en que el mundo está en declive y el dinero es primordial, esto es especialmente cierto para las personas con carácter. Si en tiempos difíciles, las personas con personalidad a menudo se ven obligadas a morir prematuramente. Capítulo 407. La situación es tal. Los hombres musculosos son talentos individuales. Tiene habilidades de pirateo y puede piratear la base de datos de Nongyifa. Pero. Se refugió en el amo equivocado. Se refugió en el tío de Ugly Kim, pero no fue reutilizado y fue reprimido. ¿Por qué se puede suprimir a una persona tan capaz en lugar de reutilizarla? La razón es simple. Es demasiado humano. No siguió las palabras del maestro, no hizo el mal. Resultado. Reprimido por el maestro. Estas son sus palabras paralelas, aún tenemos que investigar. Dijo aparte el secretario Ron. Ante el recordatorio del secretario Ron, todos se despertaron. ¿Sí? Estas son todas sus palabras secundarias, no debemos creerlo, ni podemos creerlo todo. ¿No es así? Regresé especialmente para discutir contigo, dijo Ye Chen. ¿Sí, sí? Siempre lo dijiste. El secretario Ron me lo recordó bien. ¿Sí? ¿Sí? Primero investiguemos su identidad. ¿Cómo se llama? ¿Hombre musculoso? Preguntó alguien. Ye Chen abrió mucho la boca, incapaz de responder. ¿Cómo supe tanto sobre mi destino con él? No tuve tiempo de preguntar. ¿No es así? La policía vino, nos llevó a la comisaría y luego nos separamos, dijo Ye Chen. Está bien. Dijo el secretario Ron de nuevo. Lo averiguaremos después de preguntar. ¿Sí, sí? No puede ocultar su identidad cuando ingresa a la comisaría. Es fácil indagar sobre la identidad de un hombre musculoso. No hay ninguna dificultad en dejar que el abogado San Kilian lo haga. De nuevo. Nom Jifa tiene un departamento de investigación de mercado. Aunque el departamento de investigación de mercado estudia el mercado, pero también es un departamento que pregunta en secreto sobre las noticias de otras personas. El departamento de revisión crediticia de Nom Jifa también es responsable de las consultas. Si no toma la iniciativa de conocer a una persona e investigarla, ¿cómo sabe quién es la otra persona? Si quieres conocer el carácter de los demás, tienes que investigar. Y entonces. Nom Jifa se puede llamar investigación. Tiene sus propios canales de consulta de novedades. No entiendo. Ya que el hombre musculoso tiene tan buen carácter y tan buenas habilidades, ¿por qué no vino a nuestro Nom Jifa para postularse? Preguntó alguien con sospecha. ¿Sí? ¿Por qué no vino a nuestro Nom Jifa para solicitarlo? Sí, sí. Bajo el recordatorio de una persona, todos comenzaron a sospechar del carácter muscular. Y Echen pensó por un momento y dijo. Quizás. Ha verificado el acuerdo con el tío de Chouan y no se le permitirá aceptar un trabajo en un competidor durante varios años después de renunciar. ¿Sí? Apoyo el punto de vista del señor Ide. ¿Sí? Y Echen pensó por un momento y dijo. Quizás. Dino a nuestro Nom Jifa para solicitarlo, quizás por otras razones, nosotros, Nom Jifa, no lo queríamos. ¿Correcto? Respondió alguien. Quizás. Hizo algo deshonroso antes, y el reclutador se lo negó. ¿Qué quieres decir? Los piratas informáticos de su nivel generalmente piratean los sitios web de otras personas. ¿Por qué? Solo pirateando los sitios web de otras personas puedes demostrar tu capacidad comercial. Explicó Echen. Es fácil. Respondió el secretario Ron detrás de él. E inmediatamente. Ella se hizo a un lado y llamó. Después de un tiempo, volvió la noticia. El jefe del departamento de personal a cargo del reclutamiento devolvió la noticia y dijo. Una vez un genio hacker vino a nuestro Nom Jifa para solicitar un trabajo, pero lo rechazamos. ¿Por qué rechazar tales talentos? Lo más probable. Hay un problema con el carácter. Original. Cuando era un adolescente, hizo un virus y ganó mucho dinero. Fue detenido y condenado a varios años. Nom Jifa después de ser liberado de la prisión. Entonces Nom Jifa no se atrevió a pedirlo. ¿Quién? Dale la vuelta a su foto. Preguntó Echen. Con rapidez. El departamento de personal transfirió el currículum del joven pirata informático. Debido a que es un delincuente juvenil, la sentencia puede no ser larga. Fue solicitado por Nom Jifa después de ser liberado. Como resultado, Nom Jifa no se atrevió a pedirlo. Resultado. El genio hacker superó a Nom Jifa. Después de ver las fotos, Echen definitivamente pensó. Era él. Aunque es una foto de hace unos años, allí se coloca la imagen aproximada, y allí se coloca el contorno facial. Debería ser él. ¿Es él? Cuando los ancianos escucharon esto, todos vacilaron. Saber. Nom Jifa es una empresa conocida por su carácter. ¿Dejar que recluten a alguien que haya estado en la cárcel? ¿Cómo podría ser posible? Una vez que una persona tiene una mancha, es probable que arruine su vida. Un gran hombre dijo una vez. Los cerdos que no cometen errores, son cerdos que no cometen errores. Personalmente creo. Este hombre musculoso llamado Nipin. Podemos confiar en él. Pero. Para evitar accidentes, dale uno. Periodo de evaluación. Si realmente lo cambia, sería una pena que no tuviéramos que hacerlo. Sugirió Echen. ¿Sí? Yuyuan asintió y dijo. El hijo pródigo no cambiará su dinero. Quizás. ¿Cometiste errores cuando estabas embrujado? ¿Sí? Respaldó otro veterano. Es fácil cometer errores cuando es un adolescente, la clave es. Debemos darle la oportunidad de que se arrepienta. Darle a los más una forma de vida y tal vez salvarlo. No por dinero y honor. Nosotros los Nongui le concedemos dinero ilimitado. Denle honor. Cuando el dinero de una persona es demasiado para gastar. Es interesante pedir dinero. Darle una tarjeta de oro. ¿Ves lo que hace? ¿Qué pasa si intenta retirar efectivo después de obtener la tarjeta dorada? Todavía hay un problema con este personaje. Es comprensible si sólo satisface sus necesidades materiales y espirituales después de obtener la tarjeta dorada. Hay un título. ¿Qué pasa si rara vez lo usa después de obtener una tarjeta dorada? No importa el dinero. Entonces. Esta es la persona que necesita nuestro Nongyifa. Echen. Después de recibir la tarjeta dorada de Nongyifa, sintió curiosidad. Resultado. Enterrado por el dinero. Después de esto. Básicamente, nunca lo usó. A la gente no le importa el dinero. Echen volvió a llamar al abogado San Kilian y le pidió que investigara el caso del musculoso Nipin. Este asunto. Sólo el abogado San Kilian puede facilitar la investigación. Ahora, para proteger a Nipin, sólo el barrister San Kilian se presentará. Desde el accidente en la casa de San Kilian, San Kilian no ha venido a Nongyifa. Revisar principalmente el registro de este hombre llamado Nipin. Ver si convirtió al virus en el principal culpable. Si no, entonces. Podemos usar a esta persona. Y si te vieras obligado a hacerlo. Más tarde, abofeteaste a otros por la lealtad de tus amigos, entonces. Necesitamos usar a esta persona aún más. Niño. Hablar de lealtad es un poco estúpido y fácil de usar. Oh. ¿Estás siendo amenazado? No le das los mejores paquetes a otros y otros pueden matar a tu familia, o cómo. Resultado. Tienes que rematar la bolsa para los demás. Y Echen sintió. Nipin, un hombre musculoso, podría haber sido intimidado por otros, y se había convertido en un delincuente juvenil. Si es así. El hombre musculoso Nipin es una persona 100% tranquilizadora. La impresión que el hombre musculoso Nipin le dio a Echen fue que era una persona muy recta, honesta e inflexible. Tal como él. Pero. A veces la vida es impotente y tienes que hacer cosas contrarias al sentido común. Por ejemplo. Ir a la cárcel por otros. Capítulo 408. Este padrino es muy bueno. Las cosas importantes generalmente no se dicen por teléfono. Solo cuando sea absolutamente seguro hablar por teléfono. Las cosas importantes se suelen cumplir en persona. El abogado Sanquiliang no tenía nada a mano y decidió ir a la sede de Nongyifa. No solo es un abogado, el asesor legal de Nongyifa, también es uno de los veteranos de Nongyifa. En la superficie. Es un forastero, un abogado contratado por Nongyifa. Abrir un bufete de abogados en el exterior es ocultar la verdadera identidad. Adicionalmente. Conveniencia para trabajar. Antes de la llegada del abogado Sanquiliang, Echen se preocupaba por la oficina que Nongyifa hizo la última vez. Aunque las cosas se resolvieron, le preocupaba si la familia Gu lo atacaría. Su Yangguan ya le ha insinuado. La familia Gu ya le ha prestado atención a Nongyifa. Señor Ide. No se preocupe por eso. Dijo el secretario Ron detrás de él. Señor Ide. Tenemos muchas cosas que no sabe sobre Nongyifa, así que no tiene que preocuparse por eso. Cuando llegue el momento, naturalmente se lo haré saber. Algunas cosas. Cuanto menos sepa la gente, mejor. Ya sabes. De lo contrario. Se convertirá en un secreto a voces. Presidente Ide. ¿Entiende? Oh. Y Echen asintió como comprensivo. Los ancianos parecen estar diciendo esto. Pero. ¿Soy el jefe? Eso significa. Si algo sucede en el futuro, ¿se pondrá de pie? ¿No tiene nada que ver con mi nombre de jefe? ¿Y si ese es el caso? ¿Entonces? Nongyifa está involucrado en negro. Si es así. Nongyifa no se quedará por mucho tiempo. No importa cuán refinado y fluido sea usted, tarde o temprano lo descubrirán. Para el momento. Nongyifa está a punto de morir. Pero. Los ancianos no estaban dispuestos a decirle que no tenía nada que hacer. En un momento. Se acercó el abogado Sanquilian. ¿Qué? Este hombre musculoso, Nipin, era el hacker que pirateó nuestro banco Nongyifa hace muchos años. Después de enterarse de las acciones del hombre musculoso Nipin, el abogado Sanquilian no estaba tranquilo. ¿Sí? Dijo Iechen. Pero. La primera impresión que di estuvo bien. Parece que Iechen soy yo en segundo lugar. El presidente Ie es el segundo. No parece estar viviendo bien, y tiene un temperamento muy extraño. Hablé con él un rato y no hablé en detalles. ¿No es así? La policía vino y nos separamos. Oh. Entiendo. Pero. Presidente Ie. Lo comprobaré. Sanquilian entendió las intenciones de Iechen. Sip. Las personas en la cárcel no son necesariamente malas personas. Mucha gente. Todos están momentáneamente confundidos e impulsivos. Hay algunos otros. Es por la lealtad de mi hermano que les dio a los demás un paquete superior. Hay algunos otros. Fue intimidado por otros y tuvo que ir a la cárcel por otros. Solo un pequeño número de personas sin escrúpulos pueden asumir la culpa de otros por el dinero. Según Iechen, este hombre musculoso, Nipin, probablemente fue utilizado por otros. ¿Por qué? Él era un menor de edad en ese entonces, y la delincuencia juvenil puede recibir una sentencia leve. Y entonces. Bajo la coerción de otros o la lealtad de sus amigos, fue culpable. En aquel entonces, el virus informático estaba muy extendido y los métodos para hacer dinero eran tan antiguos que no parecía que un adolescente pudiera hacerlo. Aunque los jóvenes tienen algo de genio, los jóvenes no son tan sofisticados y sofisticados. El virus en ese entonces parecía estar causado por una banda criminal. Y el adolescente Nipin. Solo un genio de las computadoras. Tal vez. Solo estaba jugando. Resultado. Pero fue utilizado por personas con motivos ocultos. Eres un delincuente juvenil, y no serás sentenciado por muchos años. Te daré dinero. ¿Quieres hacerlo? No lo harás. Después de lidiar con el hombre musculoso Nipin, estaba casi oscuro. San Kilian quería irse a casa, por lo que sacó a Iechen de la sede de no un jifa por cierto. Sin tonterías. Es otro viejo hábito. El abogado San Kilian lo abandonó a mitad de camino. Señor Ide. Regrese solo. San Kilian sonrió extrañamente a Iechen y dijo. Ja ja ja. Iechen sonrió impotente. Investigaré este asunto de inmediato. Conozco a mucha gente, y muchas personas, encargados de casos, tienen relaciones personales conmigo. Gracias. Gracias. Es mi deber trabajar para non jifa. Iechen salió del automóvil y miró al abogado San Kilian antes de volver en sí. Solo entonces se enteró. Se detuvo en el lugar donde fue abandonado por la mañana. ¿Existe tal coincidencia? En el borde del lugar escénico del río Muma, no muy lejos del frente está el puente del río Muma, y después del puente está el famoso pueblo del río Muma. Pensando en lo que sucedió en la mañana, Iechen se sintió un poco incómodo. El rostro feo espantoso de Ugly King apareció frente a él. Aunque el rey feo había sido asesinado a tiros, su imagen apareció con tanta fuerza en su memoria. ¿Lo es? Como dijo su yanguan. ¿Nongyifa lo hizo? Incluso si fue desarrollado por Nongyiri, otros no lo descubrirían. Debe haber otras formas para Nongyifa. Oye. En este momento. Una limusina se detuvo. Este es un Maybach importado, y el techo plateado forma una diferencia de color distintiva con respecto a la parte inferior, por lo que es particularmente llamativo. ¿Por qué? Volverás solo. Lonfei asomó la cabeza y preguntó. ¿Tú? ¿Por qué estás? Iechen se despertó en estado de shock y respondió. Tengo tiempo hoy. Ven esta noche enseñarle a mi aijado y a mi aijada las habilidades básicas de artes marciales. Respondió Lonfei. ¿Hay una aijada? Preguntó Iechen en estado de shock. Lo había adivinado. Lele debió haber reconocido a su padrino. Hay dos aijados. ¿Dos aijados? El hijo de la familia de su yanguan también me reconoce como padrino. Ah. Dijo Iechen con sorpresa. No nos vemos en unos meses. ¿Un cambio tan grande? ¿Cuándo? Cuando llegue a tu casa, tu hijo me reconocerá como padrino. Ja ja ja. Se rió Lonfei mientras conducía. ¿Eres padrino todavía adicto? Fanático. Dios Padre no es fácil de hacer. Eso es darle un sobre rojo a la hijado. Enviar. Respondió Lonfei. Puedes publicar todo lo que quieras. Si mi hijo te reconoce como padrino, necesitará cien millones de sobres rojos. ¿Cien millones? Lonfei sonrió. ¿Sí? Padrino, estoy feliz y dispuesto. Ja ja ja. Una palabra está arreglada. Una palabra está arreglada. Dejé que mi hijo y mi hija te reconocieran como padrino. ¿Su hija? Hija adoptiva. Oh. Respondió Lonfei. Luego dijo. El padrino, tienes que preparar 200 millones de sobres rojos. Ah. Ah. No puedo imaginarlo. Dios Padre no es fácil de hacer, ¿verdad? Sí lo hago. Los dos llegaron a Mumae Villaje hablando y riendo durante todo el camino. Yie Chen se bajó del auto en la entrada del callejón y Lonfei condujo el auto hasta el estacionamiento de peaje en el pueblo. Su Yanguan salió con San Juan Juan, Lele y otro niño. Xi Jin Juan y Juan Jun lo siguieron, ambos para saludar al padrino. Tío Ibe. San Juan Juan y Lele corrieron hacia adelante para saludar al tío Ibe. El hijo de Su Yanguan no conocía a Yie Chen y se quedó quieto. Él es el tío Ibe. ¿También quieres llamar al tío Ibe? Su Yanguan palmeó la cabeza de su hijo y dijo. ¿Sí? Asintió el niño. Esperó hasta que San Juan Juan y Lele terminaron de saludarse antes de dar un paso adelante. Hola tío Ibe. Mi nombre es Su Senguin. Ja ja ja. Su Yanguan sonrió satisfecho cuando vio que su hijo era muy obediente. Capítulo 409. El padrino abre un banco. Yie Chen extendió su mano para tirar de Su Senguin, puso sus brazos en sus brazos y luego tocó su cabecita. Muy bien. Pequeño. Tío Ibe. Tú también le gustas al tío Ibe. Ustedes tres. Le gusta al tío Ibe. Si te gusta, acéptalo como ahijado. Dijo Xi Jin Juan desde atrás. Gluck. Tómalo todo. Se rió Wang Jun. Está bien. Lo aceptó. Estuvo de acuerdo. Ye Chen. Lele. Rápido. ¿Llamar al padrino? Le dijo Xi Jin Juan a Lele solemnemente. Gluck. Se rió Wang Jun. Llama. Si llamas a un padrino, el padrino te dará un sobre rojo súper grande. Instó Su Yanguan a un lado. Lele miró a su madre y al tío Su con sospecha, y luego a la tía Wang. Al ver a la tía Wang reírse, sospechó aún más. ¿Llamarlo? Instó Xi Jin Juan. Lele todavía no entendía y no llamó. Apúrate. Instó Su Yanguan de nuevo. ¿Llamaste? El padrino te dará un sobre rojo súper grande. ¿Lo sabías? Tu padrino abrió un banco, y algunos son dinero. Llámalo. Sobres rojos al menos cien millones. ¿Llamarlo? San Guan Yuan. Wang Jun reprimió una sonrisa y le dijo a San Guan Yuan. San Guan Yuan miró a su madre y luego al tío I. Al ver que el tío I le sonreía, gritó. Padrino. Está bien. El padrino te reconoció como ahijado. Ye Chen puso a San Guan Yuan en sus brazos. Dios. San Guan Yuan se inclinó hacia los brazos de Ye Chen. Pensé. Quiero que seas mi padre. Padrino, padrino. En el corazón de San Guan Yuan, siempre esperó que el tío Ye Chen le fuera su padre. Padre. Es diferente al padrino. En su infancia, quiso tratar a Ye Chen como un verdadero padre. ¿Por qué? Necesita amor paternal. Pero no lo entendió. No todo el mundo puede ser un padre de verdad. Un padre de verdad es un padre de verdad y está determinado por la sangre. Papá no necesariamente besa. No importa cuán cercano sea el padrino, es solo padrino. Trae el sobre rojo. Rugió su yanguan. Definitivamente. Definitivamente. Respondió Ye Chen, reconozca a un ahijado, ¿cómo puedo hacerlo sin cien millones de sobres rojos? Lo admito. ¿Quién dijo que el padrino abrió un banco? Padrino. Susan Guillin agarró la mano de Ye Chen y la estrechó. Oye. Respondió rápidamente Ye Chen. Este ahijado, ¿debo reconocerlo? Jejeje me estrechó la mano para hacerme saber que llamó. Jejeje eres mejor que tu padre. Padrino. Gritó Lele. Originalmente. Déjala llamar primero. Resultado. Fue reemplazado por San Juan Juan y Susan Guillin. Oye. Respondió rápidamente Ye Chen. Ahijada, Ye Chen lo reconocí. Trae el sobre rojo. Volvió a rugir su yanguan. Ye Chen miró la apariencia abucheadora de su yanguan y sonrió amargamente. Eres un padre, resulta que eres un sobre rojo para el padrino de tu hijo. Aquí. Aquí. Estoy dispuesto a ser padrino. Bien. Amo el dinero. Sonrió su yanguan. Yo también amo el dinero. También abucheó guanyun. Guanyun ahora parece ser una persona diferente, cada vez más alegre. Guanyun antes, pero se veía triste. Ye Chen solo notó los cambios de guanyun y miró hacia su rostro. Aunque el cielo estaba oscuro, la cara de guanyun se veía muy blanca bajo la luz de la farola. La cara se ha vuelto mucho más regordeta. No solo tiene carne en la cara, también parece estar un poco más gorda. Ella solía ser. Es hermoso en calidad de hueso. Ella es ahora. Todo el cuerpo parece estar más gordo. Solo han pasado seis meses desde que guanyun cambió tanto. ¿Tú? ¿Por qué me miras? Guanyun de repente se sintió avergonzada cuando vio a Ye Chen mirándola. Justo en este momento. Lonfei corrió. Al ver que todos lo estaban esperando, asintió a todos. Padrino. 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 San Juan Juan, Lele y Susan Guillín vieron que venía el padrino, huyeron de él y lo saludaron. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Lonfei tomó a su ahijado y ahijada en sus brazos con satisfacción. Reconocemos a nuestro padrino de nuevo. San Juan Juan no pudo ocultar la alegría en su corazón, y le dijo al padrino de Lonfei. ¿Eres padrino de nuevo? ¿Quién? Padre Ide. Dijo Lele. Reconocemos al tío Ye como padrino. Respondió Susan Guillín. ¿Qué? ¿No me quieres como padrino? Preguntó Lonfei con una expresión infeliz. Por supuesto. Fingió estar mejor. Punto punto punto. Al ver que los tres pequeños habían ofendido al padrino Lonfei, uno por uno estaba demasiado asustado para hablar más. Una persona puede reconocer a innumerables padrinos. Dijo Su Yanguan para ayudar a los niños. ¿Inumerables padrinos? ¿Dónde está Lu Bu todavía tres padrinos? Dijo Lonfei enojado. Tres esclavos de la familia. Respondió Guan Yun. ¿Por qué? ¿Molesto? Dijo Su Yanguan con severidad. Naturalmente, lo sabía. Lonfei estaba fingiendo ser un niño fanfarrón. ¿Reconocer al hijo es tan fácil de reconocer? ¿Tienes que dar los sobres rojos? ¿Le diste los sobres rojos? Preguntó Lonfei, al ver que había engañado a los niños. San Juan Juan quería decir, pero no se atrevió a decir. Pensé. Dragón padrino. El padre Sekoye prometió darnos cien millones de sobres rojos. ¿No sabes si es verdad? ¿Puedes? ¿No nos dio sobres rojos? Al ver que Su Yanguan y los demás estaban en silencio, Lonfei le dijo a Yechen. ¿El padrino es tan fácil de hacer? ¿Tienes que dar un sobre rojo? Tráelo. Pensé. Le pedí a tu hijo que me reconociera como padrino, pero ¿quieres cien millones de sobres rojos? El padrino no es fácil de hacer, ¿verdad? Lo prometí. Dale cien millones de sobres rojos. Yechen miró a Lonfei y sonrió. ¿Cien millones de sobres rojos? Lonfei era tonto. ¿Qué hay de tu padrino? Trae el sobre rojo. Yechen se acercó a Lonfei para suplicar. ¿Cien millones? No tengo tanto dinero. Espera a que lo haga lentamente. Admitió Lonfei. ¿Ganar lentamente? ¿Cómo puedo compararme contigo? Tu padrino es un banquero y rico. Lonfei se volvió hacia los tres niños y dijo. Tu padrino Ye. Abrió un banco, tiene dinero. ¿Qué hay de este padrino dragón? Pobre idiota. No hay dinero. ¡Ay! ¿Le pediste al padrino Ye sobres rojos? Él prometió darte cien millones de sobres rojos, ¿sí? Ja ja ja. Su yanguan se rió y dijo. Hermano Lonfei. ¿Vas a bajar? Bajemos. Yechen abrió un banco. Ja ja ja. Estarás abajo. ¿Puedes estar abajo? Lonfei apretó los puños y arqueó las manos hacia su yanguan. Uf. ¿Cómo se puede comparar con Yechen? La gente es rica. No diga que la gente abre un banco, pero no abre un banco. Él también tiene más dinero que nosotros. Saber. El dinero del banco suizo de la abuela Zhou fue entregado a Yechen. Y... Yechen no puede donarlo. Es broma. Hermano Lon. Yechen dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro a Lonfei. Ja ja ja. Lonfei miró a Yechen con una sonrisa irónica. Vamos. Vete a casa. Xijing Hu dio un paso adelante para hacer una ronda y saludó a todos para que se fueran a casa. Lonfei es raro, por lo que debe darse prisa y enseñar a sus hijos artes marciales. El lugar para practicar artes marciales está por encima del último piso. Parte superior. La familia de Xijing Juan vive. En la capa superior, se construye una capa de aislamiento. Y entonces. Puedes practicar artes marciales arriba. Atrás. Quiero ver cómo son las artes marciales del niño. Respondió Yechen. Atrás. Su Yang Juan abrió los brazos y llevó a todos a ir primero, pero después se rompió. Capítulo 410 Viendo la práctica de artes marciales de San Juan Juan. La casa de Xijing Juan también tiene dos garajes subterráneos, que están especialmente diseñados para que los inquilinos estacionen bicicletas, bicicletas eléctricas y automóviles. Desde que San Juan Juan siguió a Lonfei para practicar artes marciales, Xijing Juan ha organizado el garaje subterráneo. No más coches, solo bicicletas eléctricas. Hay un lugar de estacionamiento especial para automóviles en Mumae Villaje, que no es caro. Y también existe un seguro especial. Y aparcar en su casa, si hay un accidente, no hay seguro. Adicionalmente, hay demasiados vehículos estacionados en el garaje subterráneo, lo que fácilmente puede provocar un incendio. Las bicicletas eléctricas especialmente cargadas tienen más probabilidades de provocar un incendio durante el proceso de carga. Si hay un incendio y el automóvil se quema, el problema será grande. Y entonces, no se aparcarán más coches en el garaje subterráneo. De ninguna manera. La mayoría de los inquilinos usan bicicletas eléctricas y solo unos pocos propietarios de automóviles pueden comprarlos. Aquellos que pueden comprar un automóvil como medio de transporte generalmente pueden pagar una casa. Cuando no hay más coches aparcados, quedan muchos espacios en el garaje subterráneo. Xigin Juan pidió a la gente que arreglara y construyera un cortafuegos entre los coches eléctricos y los coches eléctricos. Incluso si hay un incendio, puede evitar que el fuego se propague a los automóviles cercanos. El tabique cortafuegos es de tipo telescópico, para evitar que el coche de otras personas se incendie y queme el suyo, puede levantar el tabique telescópico. Si no detuvo su automóvil y se quemó, el propietario no es responsable. El garaje subterráneo planeado es mucho más amplio. Xigin Juan y los demás practican artes marciales, ya sea en el garaje subterráneo o en el último piso. En el garaje subterráneo, también se agrega una gran cantidad de equipos de fitness auxiliares. Estos equipos de fitness fueron traídos por Longfei. Saber. Longfei tiene un gimnasio. Longfei llevó a todos directamente al garaje subterráneo, y hoy les enseñará a los niños a pelear. Anteriormente, enseñó movimientos y no habló sobre habilidades y aplicaciones de combate reales. Su tiempo es limitado y es imposible enseñar todos los días. Después de terminar de enseñar la acción, que es la pose de boxeo, dejó que Xuyang Juan fuera el maestro supervisor y observó a los niños practicar. Aunque Xuyang Juan es excelente en la lucha, la lucha y la captura, es miembro de las fuerzas especiales. Pero él. Pero no hay habilidades básicas de artes marciales. O. No nació en artes marciales tradicionales. Y Longfei. Practicó artes marciales desde niño y transmitió las artes marciales. Y entonces. Longfei tiene la capacidad de enseñar a los estudiantes. Él mismo comenzó a practicar como aprendiz y tiene experiencia. Sabiendo que Longfei llegará a esta noche, Xuyang Juan ya preparó todos los elementos necesarios y esenciales, como agua caliente, té y bocadillos. No hace falta decir que. Incluso las toallas están listas. Calentar primero. Ordenó Longfei con un movimiento de su brazo cuando llegó al campo de entrenamiento de artes marciales en el garaje subterráneo. Xuyang Juan, Lele y Susan Guiyin comenzaron a moverse en el lugar cuando lo escucharon. Primero corre, camina despacio y luego corre rápido. Corriendo alrededor de la periferia del campo, hay más de mil pasos en un círculo. Siéntate. Siéntate. Suyang Juan también se veía serio como si hubiera cambiado. Pero. La menor cortesía todavía está allí, y saluda a Yechen para que se siente. Bebe el té primero. Yo subiré a preparar la cena. Saludó Xuyang Juan cuando Yechen y los demás se sentaron. Pensé que te lo comiste. Dijo Yechen. Su estómago ya tiene hambre. Si no hubiera conocido a Longfei, definitivamente cenaría en algún lugar de Mumae Village. Después de la cena, vuelve a la casa de Xuyang Juan. No dije hola de antemano por temor a que la familia de Xuyang Juan no tuviera comida para comer. No es fácil saludar con anticipación, por temor a causar problemas a Xuyang Juan. Y entonces. Tiene la intención de salir a comer. Los niños comieron con anticipación y no los llenaron. No es así. Explicó Suyang Juan. No puede hacer ejercicio vigorosamente si come demasiado. Practicar artes marciales sin comer y sin hambre es igualmente malo para tu cuerpo. Y entonces. Bajo la sugerencia de Longfei, coma menos por adelantado. Practica un rato, luego come un poco. Después de practicar, deje que los niños coman. De ninguna manera. Es cuando el niño crece. Las artes marciales son las que más energía consumen, si no complementan su nutrición a tiempo, su condición física no se mantendrá al día. Desde que practica artes marciales, Lele, que solía ser muy exigente con la comida, ahora come más que los niños de la misma edad. Puede comer un plato de arroz en dos bocados de tres. No haga. Es tragar. Come como un lobo. Oh. La forma en que renace un fantasma hambriento. De ninguna manera. Necesita demasiada nutrición. Después de tres vueltas, los tres comenzaron a practicar patadas. San Juan Juan estaba al frente, Lele lo siguió y su senguillín fue el último. Los tres mantuvieron la distancia y patearon con la pierna izquierda y derecha. Después de esto. Empiece a patear más rápido. La distancia entre los tres se abrió y San Juan Juan rápidamente pateó al frente. En un abrir y cerrar de ojos de Ye Chen, San Juan Juan mostró sus habilidades. Todavía estaba practicando patadas antes, pero me convertí en saltos mortales. Después de esto. Empecé a practicar volteretas laterales y giros de 360 grados de nuevo. Es bueno. Cuando Ye Chen vio esto, no pudo evitar aplaudir. En solo seis meses, San Juan Juan ya ha practicado hasta este momento. Puede dar un salto mortal, puede girar 360 grados. Visible. Por lo general lo es. No menos esfuerzo. Oh. Este niño. Materiales de artes marciales naturales. Sería una pena no practicar artes marciales ni ir a la escuela de gimnasia. Es posible que no pueda asistir a la escuela de gimnasia. ¿Por qué? Es demasiado grande. Un hombre grande como él es apto para las artes marciales. Los que practican gimnasia deben ser más pequeños. Hay muchos movimientos difíciles en la gimnasia, que los hombres grandes y los hombres gordos no pueden hacer. Está bien. Ven aquí. Longfei se detuvo al ver que casi estaba terminado. San Juan Juan, el hijo del aprendiz de Qiagan, lo amaba mucho. Hoy en día. San Juan Juan estaba ansioso por practicar estos movimientos difíciles para actuar frente a Ye Gampa. Si es normal, es necesario calentar un rato. Después de correr y patear, debes practicar un boxeo completo. Solo practique este tipo de movimiento después del ejercicio de todo el cuerpo, para no tensar los músculos y huesos. Hacer ejercicio de forma repentina y vigorosa es bastante inesperado. Solo entonces San Juan Juan se detuvo y corrió hacia el padrino y el maestro. Límpiate el sudor. No te apresures a practicar. Longfei la besó incluso más que a su madre, y tomó una toalla para secar el sudor a su aprendiz e hijo San Juan Juan. Maestro. San Juan Juan agarró la toalla y la limpió ella sola. Juan Juan no estaba allí, siguió a Xi Jin Juan arriba. ¿No es esto? Nadie ha comido todavía. ¿Sí? Bien. Ye Chen miró a San Juan Juan y asintió con satisfacción. En el campo de las artes marciales, comenzó la actuación de Lele. Lele y San Juan Juan aprendieron artes marciales al mismo tiempo, así que... También puede dar volteretas y volteretas laterales, un giro de 360 grados, y una serie de habilidades básicas. Ven aquí. Ven aquí. Muy bien. Muy bien. Sin holgazanería. Chicos. Longfei vio que Lele también estaba muy bien, así que rápidamente la saludó para que viniera y descansara un rato. Lele naturalmente se detuvo, después de todo, era una niña. Si continúa practicando así, su resistencia no lo mantendrá. Ye Chen tomó una toalla y se la entregó a Lele para que se limpiara el sudor. Gracias padrino. Dijo a Lele cortésmente. Ye Chen miró a Lele y asintió con satisfacción. En este momento. Su zenguyin ya ha jugado. El pequeño no mostró debilidad e hizo bien todo tipo de movimientos. Su yanguan estaba muy satisfecho de ver que su hijo no lo había avergonzado con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Capítulo 411 Puño de dragón de Longfei. Después de cenar y descansar un rato, Longfei volvió a enseñar a sus aprendices. Es un hombre ocupado, donde puede tener tiempo para practicar artes marciales con su ahijado y ahijada. No fue al garaje subterráneo ni al techo, fue en la casa de Xi Jin Juan en el último piso. Saber. La casa de Xi Jin Juan es muy grande y cubre todo un piso. Esta noche. Enseña principalmente habilidades de lucha. De hecho. No es necesario que Longfei enseñe a pelear y pelear. Su yanguan es muy bueno. Su yanguan es miembro de las fuerzas especiales y también es un héroe de combate. Poder imaginar. Cuán poderosa es su lucha y lucha. De otra manera. Hace mucho tiempo que murió en el campo de batalla. Las habilidades de lucha y lucha enseñadas por Longfei se basaron todas en las técnicas de artes marciales de paso. Es decir. Basado en el marco de boxeo que enseñó. Por ejemplo. El famoso chanquan. No solo se usa para el desempeño, ni se usa para practicar habilidades básicas de artes marciales. En lugar. Tiene su propio conjunto de habilidades de lucha y lucha. Solo. La mayoría de las personas que han practicado chanquan solo pueden practicar rutinas y practicar bien las posturas de chanquan. Resultado. Se convirtió en un puño de flores bordando piernas. Lo mismo ocurre con otros tipos de boxeo. Fueron practicados por la gente moderna para bordar sus piernas. Por ejemplo. El famoso tai chi. Ahora el tai chi se ha convertido en ejercicio de tai chi. O. Conviértete en esteticismo. Practica como lucir bien. Cuanto mejor sea la postura, mejor será el boxeo. Resultado. Perdió el papel del combate real. Chanquan. Longfei ya ha enseñado a Sanjuanjuan, Lele y Susanguin. Y. También explicó las técnicas de lucha y lucha en Chanquan. Justo ahora. Longfei está enseñando su habilidad única, el auténtico Longquan. No es su propia creación, sino el tipo de boxeo que aprendió al principio. No es Longfamilie Boxing, sino un tipo de boxeo muy dominante. En comparación con el boxeo de tigre, el boxeo de mono y el boxeo de mantis, el boxeo de dragones es un tipo de box que usa dragones como objeto de imitación. El hombre es un dragón. Por no decir. Entre la gente. Eso es lo que quiero decir. Puño del dragón. Un tipo de boxeo conocido por saltar, dar vueltas y bucear rápido. Rápido, saltar, brincar, girar, etc. Solo están cambiando la situación y buscando luchadores. Cuando te enfrentas al enemigo de frente, hay varias habilidades prácticas. Dragonfist. Longfei ha terminado de enseñar. Su Yanguan también fue su aprendiz. Durante el periodo en que estuvo ausente, Su Yanguan, el hermano mayor, enseñó arte en nombre de su maestro y llevó a tres hermanos pequeños a practicar. Lamentablemente, no puede practicar muchos movimientos difíciles. Hoy en día. Longfei comenzó a explicar las técnicas de lucha y lucha de Longquan. Viejo hábito. Antes de enseñar la técnica, deje que los niños la practiquen. Uno a uno. El primer jugador en jugar es Sanguan Yuan, el hermano del maestro. Sanguan Yuan calentó primero, apretándose el cinturón antes de comenzar oficialmente. La parte inicial de Longquan es similar a la de Changquan. Ambas son habilidades básicas de artes marciales y se utilizan para mover músculos y huesos. Ejercicios básicos como puñetazos, patadas, saltos y voltearse de lado. Entonces. Solo comenzó a fluctuar. En términos de velocidad, también comenzó a ser más rápido. Comenzando por el medio, la dificultad se vuelve mayor. Hay movimientos más difíciles como saltos mortales y saltos mortales laterales. Adicionalmente. También hay muchos movimientos de buceo. Al igual que las acrobacias, practica varios movimientos difíciles. Acciones como pescar y 360 giros tienen la forma del puño de dragón. Entonces ha practicado con éxito estos movimientos. Solo cuando practiques tu puño tendrás dragón ki. Dragón ki. Ese es el dragón dominante. Solo aquellos que pueden desarrollar la energía del dragón son dignos de ser llamados dragón fist. Los movimientos difíciles requeridos en la lucha y la lucha se completan antes de entrar en el deporte del boxeo de manos peleando entre sí. Después de esto. El movimiento se ralentizó. Espere hasta que el ki y la sangre se calmen antes de terminar el impulso. La acción posterior parece ser una fase de amortiguación, una fase de descompresión. De hecho. Estas son verdaderas habilidades de lucha y lucha. Después de varios movimientos difíciles, el cuerpo está en su mejor estado. En este momento, el poder es grandioso, y solo cuando golpeas puedes ganar peso. Solo cuando el chasis está estable puede ejercer fuerza. El chasis es inestable y toda la persona flota. Por no hablar del esfuerzo, la posición no es estable. Un empujón del oponente sin duda caerá. Una persona sin raíces no puede pelear con otros. Es bueno. Longfei no pudo evitar aplaudir cuando Sanguangyuan practicó tan maravillosamente. Bien. Suyangguan también aplaudió para animar a los niños. Pero. No solo para animar a los niños, los golpes de Sanguangyuan son realmente buenos. Vamos. Gwanyun estaba naturalmente feliz cuando vio a su hijo Sanguangyuan discutiendo, y aplaudió. Yie Chen se sentó junto a Gwanyun y, naturalmente, quería animar a su ahijado. Sanguangyuan no solo es su ahijado, sino también el hijo de su exnovia. Con esta relación, ¿no puedes animar al pequeño? Si no miras el rostro del monje y el rostro del Buda, incluso si Sanguangyuan no practica mucho, todavía quiere animarlo. Animarlo equivale a darle cara a su exnovia. Por no decir. Te encanta la casa y wow. Maravilloso. Naturalmente también aplaudió Xi Jinghu. Después de que Sanguangyuan terminó de practicar el boxeo del dragón, se quedó quieto y ajustó su respiración. Cuando la sangre se calmó, el corazón no saltó tan violentamente, y la respiración no se hizo tanto. Luego llegó al maestro Longfei y a todos. Bien. Longfei miró a su aprendiz y asintió de nuevo con satisfacción. Gwanyun se apresuró hacia adelante y secó el sudor de su hijo. Mamá. Lo haré yo misma. Sanguangyuan agarró la toalla y la limpió ella sola. Gwanyun no lloró de emoción, sino que se inclinó y besó a su hijo en la frente. Si fuera antes, hace unos meses, lloraría. Ella es ahora. No hay cara de llanto en su rostro y ya no llora. ¿Estás lista? Le preguntó Longfei a Lele, que estaba ansiosa por intentarlo. ¿Sí? Respondió Lele con confianza. Eres una chica. No seas tan dura, ¿sabes? No golpees tan fuerte. Mantén tu fuerza y haz movimientos difíciles. ¿Sabes? Longfei recordó con preocupación. Después de todo. Lele es una niña. Las niñas no pueden vencer físicamente a los niños, pero. Las chicas pueden ganar técnicamente. En otras palabras. Pueden hacer movimientos difíciles y son hermosos. En términos de poder explosivo, es inherentemente insuficiente. ¿Qué son las piernas bordadas de Wacuan? El boxeo que practican las chicas está verdaderamente bordado con puñetazos y piernas. Por supuesto. No absoluto. En lugar. En general. Las niñas pierden en forma física, pero pierden en poder explosivo. De verdad. Después de practicar el boxeo de Lele, se siente ligero y ligero, sin raíces. El chasis es inestable, pero se ve bien. Los movimientos difíciles que hizo estaban bien hechos y eran igualmente hermosos. Después de practicar con un solo golpe, no estaba tan jadeando como Sanguanyuan. Después de permanecer en su lugar y adaptarse por un tiempo, se recuperó. Mierda. Está bien. Bonita. Naturalmente aplaudió Lonfei. Y... También aplaudió calurosamente. Bonito. Lele. Vamos. Naturalmente, Xijinquan animó a su hija. Mierda. Es bueno. Yichen y Guangyung naturalmente pidieron un buen apoyo. Su Yanguan se puso de pie, se acercó a su hijo y lo abrazó. Es tu turno de jugar, no te pongas nervioso. ¿Sabes? Esto no es un examen, es como practicar boxeo. ¿Cómo lo haces? ¿Sí? Respondió Su Zenguying. Capítulo 412. Su Zenguying también se desempeñó bien y recibió un caluroso aplauso. Pero... Comparado con Sanguanyuan, es un poco peor. No puede haber comparación. La comparación sale mal. Si no compara. La puntuación de Su Zenguying también puede llegar a 90 puntos. Para comparación. Sanguanyuan puede anotar 100 puntos. Lonfei llamaba a estos tres tanto como discípulos como ahijados y ahijadas, en la superficie, los estaban felicitando, pero de hecho los estaban dejando descansar. Solo cuando los tres estuvieron libres de la carga psicológica y la fatiga física, los llevó a practicar la lucha y las habilidades de lucha. Se ha enseñado el boxeo del dragón, por lo que, naturalmente, es necesario enseñar las habilidades de lucha y lucha en el boxeo del dragón. Ve. Ve y entrena para el bebé. Su Zenguan le guiñó un ojo a Xijinjuan y dijo. ¿Sí? Seré un compañero de entrenamiento para Lele. Dijo Xijinjuan con naturalidad, sabiéndolo. Wanyun también quiere ir a practicar artes marciales para su hijo. Pero... Con Yechen cerca, sería difícil para ella irse. De nuevo. Ella también quiere estar con Yechen. Al ver que Su Yanguan y Xijinjuan se habían ido, entendió lo que querían decir. ¿Cómo está? ¿Cómo lo está haciendo recientemente? Preguntó Yechen. ¿Te acuerdas de mí? Dijo Wanyun de manera extraña. No estoy ocupado. No has vuelto en más de medio año. En realidad, yo también te extraño. ¿No es así? Nong Jifa no tenía nada malo, para proteger nuestra seguridad personal, así que no dejaré que vuelva. ¿No quieres a tu cuñada? Preguntó Wanyun. Te extraño. El bebé debería poder caminar y hablar, ¿verdad? Yechen negó con la cabeza, diciendo que no sabía. ¿Tú? ¿Tú tampoco llamas a casa? Dijo Wanyun enojado. Yo... no lo soy. Explicó Yechen. También, el secretario Ron confiscó mi teléfono móvil. ¿Confiscada? ¿Es secretaria? ¿Dónde? Tengo muchos teléfonos móviles y muchos números de teléfonos móviles. ¿No es así? Nong Jifa estipula que solo se pueden usar teléfonos del trabajo durante el trabajo. No es de extrañar, no pude comunicarme después de que te llamé varias veces. Entendió Wanyun. El hermano Longfei no puede atravesar mi teléfono. Dijo Yechen. ¿Cómo puedes hacer esto Nong Jifa? Se quejó Wanyun. Yechen no explicó. Pensé. No lo sabes. Soy el jefe de Nong Jifa, no soy un empleado común. ¿Tú crees? ¿Soy examinador de crédito en la sede de Nong Jifa? Incorrecto. Soy el jefe de Nong Jifa. Vale 700 millones de billones, puede ser más misterioso. Estoy viviendo bien. Conocí gente buena. El hermano Long es realmente interesante y me cuida de todas las formas posibles. Me he adaptado al trabajo. Y... es fácil de hacer. Con Long Brother apoyándome, me atrevo a hacer ahora. Hemos abierto casi mil clubes de salud en Wesson. Después de intentos preliminares, la cadena Wesson Fitness Club ha experimentado un crecimiento explosivo. Justo ahora. Se desarrolla radialmente alrededor de la ciudad capital. Solo había 88 cadenas de tiendas en el pasado, pero ahora se ha disparado a casi 1,000. Wanyun solía aprender administración, pero desafortunadamente no encontró un buen jefe. Resultado. También experimentó un periodo de abuso. Justo ahora. Confía en Long Fei, un jefe muy sabio y audaz. Con el fuerte apoyo de Long Fei, Wanyun también soltó sus manos y pies y comenzó a hacerlo. Saber. Ella solía ser no solo una colegiala, sino también una maestra de escuela. Resultado. Para estar a la altura de las expectativas, hizo de Wesson Fitness Club una marca. Ahora. Hemos abierto una tienda de franquicia, introdujo Wanyun. ¿Tienda afiliada? Respondió Ye Chen. Así es. Otros manejan la marca de nuestro Wesson Fitness Club. ¿Qué pasa con nosotros? Solo autorícelos. Entonces. Bríndeles capacitación administrativa. Necesitamos dinero autorizado, ingresos netos y ningún riesgo. Entonces. ¿Cuánto me da la tarifa inicial? Entreno gerentes para ti. Y entonces. Independientemente de si obtiene ganancias o pierde dinero, acepto una comisión sobre sus ingresos. Adicionalmente. Márcalo. Eres una tienda en franquicia. Las tiendas de franquicia no son lo mismo que las cadenas de tiendas. La tienda de la franquicia tiene la marca de otros. No invirtió Wesson Fitness Club. Cadena de tiendas. Wesson Fitness Club invirtió en él. En circunstancias normales, operando según el modelo de gestión de nuestro Wesson Fitness Club, siempre que la ubicación geográfica sea buena, puede ser rentable. Al contrario. Las tiendas de franquicia son más rentables. ¿Por qué? Preguntó Yachen desconcertado. Porque. Solo cobramos simbólicamente sus tarifas de administración unificadas. Pueden ganar dinero siempre que tengan el capital y una buena ubicación. No tienen que preocuparse por la administración, y nosotros las administraremos todas. O. Es decir. Una vez que las personas tienen dinero para invertir, solo esperan para contar el dinero. Enviaremos a las personas para que hagan negocios y administren. Solo necesitan cuidar bien a los contadores internos. El libro mayor está ahí, a excepción de los gastos de gestión que nos han dado, y el resto ellos hacen todo el dinero. O. Nuestro Wesson Fitness Club hizo esto para aprovechar el mercado de los gimnasios. O. O. Franquicia y cadena no son lo mismo. Franquicia. Otros invierten en dinero de inversión. Cadena. Invertimos en nosotros mismos. O. No es esto. Otros vieron que nuestro Wesson Fitness Club se hizo popular. Con este tipo de modelo de negocio y concepto correcto, fueron copiados uno por uno. Se apoderaron de nuestro mercado y crearon presión sobre nosotros. Por eso Long G. Aceptó unirse nosotros. D. O. Realmente no puede. Recaudemos fondos y hagámoslo público. O. O. Respondió Ye Chen. No comprende este aspecto. Pero el hermano Long sintió que aún no había llegado a ese punto, así que no estuvo de acuerdo. Lo estamos ahora. Todavía lo estamos haciendo nosotros mismos. O. Nuestro Wesson Fitness Club no es un mal dinero, sino una diferencia única que no puede florecer en todas partes, abriendo cadenas de tiendas en todo el país. Con el tiempo. Definitivamente abriremos cadenas de tiendas en todo el país. One June significa. Wesson Fitness Club no tiene dinero para financiar. En lugar. Se necesita tiempo para abrir una cadena de tiendas nacional, por lo que es necesario capacitar a muchos gerentes y contratar a muchos gerentes. Simplemente abrir una cadena nacional no es simple. Reclutar a un gran número de personas y luego buscar tiendas en todas partes. Independientemente de si es rentable o no, primero ocupar el mercado. Pero Long Faye sintió que no tenía sentido hacer esto, si no tenía cuidado, podría perderlo todo. Contratar tantos gerentes a la vez puede hacer que pierda fácilmente el control de su administración. ¿Quién sabe si la persona que contrató era un espía comercial que fue contratado por un competidor para obtener un salario doble, específicamente para hacerle daño? Una vez que alguien se convierte en ejecutivo, un pequeño error provocará pérdidas irreparables. Incluso. Es devastador. ¿Qué puedes hacer con él? Es un espía comercial con doble paga. Tal vez. Los ingresos de otros se basan en su pérdida. ¿Cuánto ganaría destruyendo una de sus cadenas de tiendas? ¿Lo estás despidiendo? Tuvo éxito y no quiso seguir haciéndolo. Wang Yun también siente. La velocidad de desarrollo ya es rápida ahora, y no puede ser más rápida. Si no hay suficientes gerentes en Ior, no podemos abrir más cadenas de tiendas. De otra manera. Su gestión y supervisión no estarán en su lugar. Sin personas creíbles, no puedes dejar que lo hagan. La gestión inadecuada y la supervisión inadecuada no solo son un desperdicio de inversión, sino que también afectan la imagen general e incluso dañan la reputación del Wesson Fitness Club. Incluso las tiendas de franquicia no son ubicaciones remotas. Wesson Fitness Club se ha convertido en esta ciudad antes de que puedas unirte. Nuestro Wesson Fitness Club aún no se ha convertido en su ciudad, por lo que no aceptamos unirse. Puede copiarlo y ejecutarlo usted mismo. Capítulo 413 Lo que Ie Chen quería preguntar no era el Wesson Fitness Club de Longfei, sino las condiciones de vida y trabajo de Guangyun. Se preocupa por Guangyun y siente mucha curiosidad por los cambios de Guangyun. Después de más de medio año, Guangyun cambió toda su persona. Incluso. Ella es más optimista y positiva que antes. Su mentalidad puede haber alcanzado un estado excelente. De todas formas, Ie Chen nunca había visto a Guangyun tener una actitud tan buena antes. Guangyun antes. Ie Chen conocía a Guangyun antes y tuvo una mala vida. Aunque es una colegiala, aunque es maestra de escuela. Pero. Debido a su belleza huesuda, incontables chicos le enredaron. Resultado. Afectó seriamente su vida y su trabajo. Guangyun solo mejoró después de que ella lo conoció y se enamoró de él. Él en ese momento. El estado no es demasiado bueno. A pesar de que. Ha recibido el famoso cuadro de Tang Bow presentado por la abuela Zhou. Mientras venda sus famosos cuadros, ya no será pobre. Pero. No quería poseerse este famoso cuadro. Lo jura. Quiere vender este cuadro con fines benéficos. Y entonces. Todavía es pobre. Por ser demasiado humano, el trabajo no es sencillo. De ninguna manera. En esta era donde el dinero es supremo y el mundo se está deteriorando, no es fácil para un ser humano vivir. Él en ese momento. Al estar con Guangyun, realmente tengo la sensación de sentir lástima por los demás con la misma enfermedad y ser la misma persona en el mundo. Y entonces. Él en ese entonces. No le dio a Guangyun mucho consuelo espiritual. No le dio a Guangyun esta autoconfianza positiva, así como la esperanza y el entusiasmo por la vida. Guangyun hoy. ¿Es ella lo que parecía cuando era niña? Guangyun hoy. Eso es lo que quiere en la vida. Me imagino que el hermano Long está cubriendo su trabajo. Nadie se atreve a intimidarte. Preguntó Ye Chen. ¿Sí? Respondió Guangyun. El hermano Long me dio dos guardaespaldas. ¿A dónde seguir, como un seguidor? Pero. No afectan mi trabajo. Trabajo adentro y ellos están en la puerta. Además. Si mi voz es un poco más fuerte, entrarán y comprobarán si alguien me está intimidando. Como resultado. La gente me tiene miedo. El hermano Long fue mi mejor hermano en la universidad. Fuimos el octavo King Kong en la universidad, y el hermano Long era el jefe. Siete de nosotros le creímos. ¿Sí? Escuché al hermano Long decirles. Ellos te dicen. A menudo misteriosamente. ¿Dicen cosas malas de mí? Gluck. Guangyun sonrió en secreto. Dicen cosas malas de ti, y todos piensan que has cambiado demasiado. ¿Cambiar también? Solo se enteraron más tarde. ¿Por qué te volviste tú también? ¿Por qué yo también? Ellos solo saben. Estás haciendo caridad afuera sin decírselo, cuidas a un tío ya una anciana. El hermano Long lo sabía en ese momento y cuidó a la abuela Zoe conmigo. Pero ellos no lo sabían. Seguías recogiendo sobras comestibles en la escuela y dándoles de comer a los mendigos afuera. ¿Está? Pensaron que estabas comiendo solo. Eres tan pobre que ni siquiera tienes dinero para comer. ¿Dónde está? Ellos entendieron más tarde, ¿por qué hiciste eso? ¿No es así? No creo que seas demasiado, pero te admiro. La expresión de Wang Yun cambió y se puso seria. El concepto es diferente. Yo era muy pobre en ese momento, pero todavía estaba mesurado. Al menos. Quiero vivir. Ayudo a los demás porque soy amable, y no puedo soportar ser lamentable. El resultado. Como resultado, no tienes dinero para pagar el alquiler. Oh. Gritó Wang Yun. Pensando en los días que vivía con Ye Chen, amaba a este hombre aún más. En el mundo de hoy, especialmente en los jóvenes, ¿dónde puedes encontrar un buen hombre como Ye Chen? No puedo decir que no. Debería haber. Solo. Demasiado poco. Puede ser difícil elegir uno entre un millón. El dinero es la supremacía, el mundo está destinado a decaer. Sigue así. Ye Chen cambiará. No le des a las personas con carácter una forma de sobrevivir, y las personas con carácter tienen que rebelarse para sobrevivir. El señor es pobre, el villano es pobre. Cuando un caballero no puede vivir, ¿puede seguir siendo un caballero? Para sobrevivir, tuvo que convertirse en un hombrecito. Pero, de otra manera, se volverá muerto. ¿Qué hay de ti? No hables de mí. Quiero preguntarte. ¿Conociste a Ye Chen en segundo lugar? Preguntó Ye Chen. Wang Yun negó con la cabeza y miró a Ye Chen sin hablar. Lo sabrá. Los hombres del ONG deben tener a Ye Chen en segundo lugar. Wang Yun volvió a negar con la cabeza y dijo. Incluso si lo hay, es difícil de encontrar. Casi. Hay personas que son exactamente iguales a Ye Chen, ¿no quieres decir? No hay dos hojas del mismo tipo en el mundo, y no hay dos personas de la misma manera. Uuuu. No llores. Uuuu. Vivir de nuevo. Creo. Habrá hombres a los que les gustas. Mientras prestes atención, encontrarás hombres a los que les gustas, hombres que te agradan. Uuuu. 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 ¿Puedes prestar atención? ¿Qué hombre te trata bien? ¿A cuál hombre simplemente le gusta tu belleza? ¿No es así? Uuuu. No lo seas por mí. Yo, Ye Chen, no quiero que te pierdas una buena vida por mí. El tiempo es muy rico y pasará. Pai. Suspiró Ye Chen. Wang Jun no habló, pero lloró en silencio. A pesar de que. Después de las repetidas reprimendas de Long Fei, ya no lloraba a cada paso, pero frente a Ye Chen, todavía no podía contenerse. No podía evitar llorar cada vez que pensaba en los días que estuvo con Sang Salih. Bruto. Eso es una bestia. Sang Salih no es una persona. Es una bestia. Bruto. Con esta experiencia de vida y los días en que fue abusada, ¿dónde se atrevería a involucrarse en el matrimonio? Justo ahora. Tiene un hijo, así que no quiere volver a casarse. Tal como dijo Ye Chen. Los hermanos de Long Fei son muy interesantes. Hay hombres mayores a los que les agrada y jóvenes universitarios a los que les gusta. Por supuesto. También hay hombres eróticos a los que les gusta su belleza huesuda. Pero ella. No quiero interactuar con estas personas. Un hijo es suficiente. Ye Chen es suficiente. El hermano Long Fei es suficiente. Si es posible. ¿Y si Ye Chen donará semillas? Ella considerará. Quiere una semilla de Ye Chen. Entonces. Deja que esta semilla germine en su corazón. Tal. No afectará la vida de Ye Chen, ni afectará la vida de Lirian Fan. Puede mantener a dos niños y no necesita a Ye Chen para criarlos. Está bien aquí en Long Fei, con el hermano Long cubriéndola, nadie la intimidará. Incluso si Sang Salih vino, no se atrevió a hacer nada. No es necesario que el hermano Long Fei trate con personas como Sang Salih. Algunos de los hombres de Long Fei son hermanos que pueden luchar. De nuevo. Su hijo Sang Wan Yuan es muy sensato y puede protegerse cuando sea mayor. Sang Wan Yuan ahora ha aprendido artes marciales del padrino Long Fei, lo cual es asombroso. Y también. Trabajó como compañera de entrenamiento para su hijo y también aprendió algunas habilidades de lucha. Aunque no puede convertirse en un maestro de artes marciales, al menos puede protegerse a sí mismo. Cuando Long Fei esté libre, le enseñará técnicas prácticas de defensa personal. Ella sintió. Estos movimientos son muy poderosos. Incluso. Le pican las manos, quiere que alguien le intimide para que pueda probar sus habilidades. Capítulo 414. La casa de Xi Jin Juan es muy grande, con una superficie completa. En el espacioso salón, Long Fei explicó a tres discípulos Sang Wan Yuan, Lele y Su Sen Guiyin las técnicas de lucha y lucha en puño de dragón. Empiece por el primer truco y explíquelo poco a poco. Puño del dragón. Según la explicación de Long Fei, se puede decir que. El movimiento puede matar al enemigo y el movimiento puede defenderse. No es su exageración, sino el hecho. Se puede ver. La investigación de Long Fei sobre Long Quan. En su opinión. Un simple golpe puede matar al enemigo. Por otra parte. Es una tradición de autodefensa nuevamente. Un simple paso adelante, Long Fei puede notar sus sutilezas. El ángulo del paso anterior es diferente, el resultado es diferente. Incluso con una ligera diferencia de ángulo, el efecto y el resultado son diferentes. Es el mismo paso, el ángulo es correcto, puede matar al enemigo. El mismo paso adelante, si el ángulo es incorrecto, el enemigo puede matarlo. Puño del dragón. Es tan maravilloso. De hecho. No es lo maravilloso que es el boxeo de dragones, pero la persona que enseña boxeo lo sabe. Según el entendimiento de Long Fei, cualquier tipo de boxeo puede ser un arte marcial incomparable. De otra manera. Este tipo de boxeo no se puede transmitir. Solo. Los herederos posteriores eran incompetentes y no llevaron adelante las artes marciales incomparables heredadas de los antepasados. Lo mismo es golpear, si nuestros brazos son cortos, entonces. No podemos derribar al enemigo incluso si golpeamos primero. Lo mismo es golpear, si nuestros brazos son largos. Entonces. Incluso si golpeamos más tarde, también podemos vencer al oponente mata. No luches, solo golpea directamente con su brazo y derrota al enemigo con un movimiento. Después de escuchar la explicación de Long Fei, Su Yang Wang se sintió muy gratificante. Sip. Lo que solemos hacer es. Cuando el oponente golpea con un golpe directo, nuestra reacción instintiva es bloquear. Pero el entendimiento de Long Fei es. Si mis brazos están largos y bien posicionados, entonces no bloquearé, sino que iré derecho. Otros no pueden dar con mi punto clave y fue una pérdida de esfuerzo. Pero yo. Puede tener éxito de un solo golpe. Alto. Es demasiado alto. Un golpe puede comprender tantas habilidades prácticas profundas. ¿Qué tipo de maestro de artes marciales es este? De verdad. Si no fuera por su lesión en la pierna, y si fue antes. Quiere aprender de Long Fei. Él sabe. Incluso en su apogeo, no era el oponente de Long Fei. Sin mencionar que es una discusión. Si se encuentra en el campo de batalla, Long Fei podría matarlo en segundos. Después de que Long Fei enseñó las habilidades de agarre y lucha en sus movimientos, sus aprendices lo experimentarían. Él, el maestro, comenzó a servir como entrenador de su aprendiz. Pero. Él ahora. Ya no es necesario que sea una práctica de combate para los aprendices. Generalmente. Wang Jun sirvió como sparring para San Juan Juan. Xi Jin Juan como sparring para Lele. Y Su Yang Juan como sparring para su hijo Su Seng Yin. Él, el entrenador, guía al costado. Después de esto. Deje que los tres bebés jueguen entre ellos. Serás un sparring para mí y yo seré un sparring para ti. Los niños lo encuentran divertido y están muy felices. De nuevo. Los niños tienen aproximadamente la misma altura con poca diferencia, por lo que la práctica de combate está más cerca del combate real. Los adultos sirven como compañeros de entrenamiento para los niños. Hay una gran diferencia en altura y fuerza, por lo que es difícil experimentar efectos de combate reales. Bye. Repentinamente. Hubo un grito de dolor de San Juan Juan. ¿Qué está pasando? Lon Fei preguntó ansiosamente. No lo golpeé. Él no evadió. Explicó rápidamente, feliz de ver que golpeó la cara de San Juan Juan con un puñetazo. Justo ahora estaba en duelo con San Juan Juan, y San Juan Juan le permitió experimentar el primer movimiento. Resultado. Golpeó a San Juan Juan con un puñetazo, pero no lo esquivó. San Juan Juan se tocó la cara y se puso en cuclillas. Su rostro estaba tan dolorido que casi le golpea en los ojos. ¿Qué pasa? San Juan Juan. Lon Fei dio un paso adelante y preguntó. San Juan Juan se tocó la cara dolorida, miró al padrino y al maestro y respondió. Estoy distraído. Justo ahora, vio a su madre apoyada en los brazos del tío Ie y del padrino Ie. Resultado. Distraído. ¿Qué te pasa? Exigín Juan dio un paso adelante y tiró del hombro de Lele. Uy, lloraron y lloraron. Llorando llanto perjudicada. Llorando llorando grito perjudicada llorando 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 grito perjudicada llorando llorar. Realmente no fue su culpa, no quiso lastimar a San Juan Juan. A diferencia de... accidentalmente abofeteó a San Juan Juan en la cara, hiriendo a San Juan Juan y todavía estaba muy angustiada. Juan Jun estaba apoyado en los brazos de Ye Chen, buscando consuelo. Al escuchar el doloroso llanto de su hijo, saltó en el acto. ¿Qué pasa? ¿Juan Juan? Juan Jun se apresuró a preguntar. Ye Chen también lo siguió. Madre. Está bien. Estaba distraído hace un momento y Lele me golpeó. Pero... está bien. Ya no duele. Dijo San Juan Juan, se acercó a Lele y abrazó a Lele. Al ver a San Juan Juan consolando a Lele, todos se sorprendieron. Pero... muy feliz. Lo siento. Lele. Estoy distraído. No te culpes. Cúlpame a mí mismo. Lele. No llores. No llores. HMM. Asintió Lele. Después de atragantarse dos veces, dejó de llorar. Practiquemos de nuevo. Exigió San Juan Juan. Tú también me golpeas. Susurró Lele. ¿Por qué golpearte? Pégame. No te golpees. Los dos hablaron en voz baja y se apartaron para practicar. Al ver que los dos niños se reconciliaron, San Juan Juan estaba bien y todos se sintieron aliviados. Vamos. Serás un compañero de entrenamiento para mí. Juan Jun tomó la mano de Ye Chen y caminó hacia un lado. ¿Debería ser un compañero de entrenamiento para ti? Preguntó Ye Chen con sorpresa. El hermano Longfei me enseñó muchas técnicas de autodefensa para mujeres. Esto, esto. Pensó Ye Chen para sí mismo. Este compañero de entrenamiento no es bueno. ¿Qué es un combate? Deja que te golpee. El tipo de golpiza pasiva que no se defiende. ¿Por qué? ¿No estás dispuesto? Todavía me dices. Déjame aprender a protegerme. Pero si no me sirves como un compañero de entrenamiento, ¿cómo puedo protegerme? Dijo Juan Jun con indiferencia. Sí, sí, sí. ¿No la quieres como compañera de entrenamiento, y quieres que mi maestra sea su compañera de entrenamiento? Al ver la falta de voluntad de Ye Chen, Longfei dijo a un lado. Ye Chen. ¿No es este tu estilo? También abucheó Xi Jin Juan. Estás listo para este combate. Deberías sentirte honrado. También abucheó Su Yang Wan. Gluck. Wang Jun se rió con aire de suficiencia cuando todos la estaban ayudando. Bien, bien. Ye Chen no tuvo más remedio que estar de acuerdo. En este caso, ¿puede negarse? De nuevo. No quiso negarse. La desgana no significa rechazo. Es una práctica de sparring, solo de mala gana. Mata con un giro. Al ver que Ye Chen había estado de acuerdo, Wang Jun dio un paso adelante de inmediato. Apoyado contra Ye Chen, un pie bloqueó la retirada de Ye Chen y su brazo se estrelló contra el cuerpo de Ye Chen. Mmm. Ye Chen estaba inestable y cayó al suelo después de tambalearse unos pasos. Bien. Longfei tomó la iniciativa y exclamó. Wang Jun era débil y no se atrevió a hacerle nada a Ye Chen. De otra manera. En combate real. Ye Chen ya había sido asesinado por ella. Gluck. Wang Jun dio un paso adelante y extendió la mano para señalar. La Ye Chen se levantó. ¿De verdad me estás golpeando? Ye Chen se levantó avergonzado, miró a Wang Jun y preguntó. Sparring. Ven de nuevo. Coco. Ven de nuevo. Bájalo. Rugió Longfei. Derribadlo. Rugió también Su Yang Wan. Golpéalo. También abucheaba Xi Jin Juan. Aprovechando la posición inestable de Ye Chen, Wang Jun hizo un movimiento rápido y lo abofeteó con un empujón de rodillas. ¿Qué es arrodillarse? Es decir, póngase en cuclillas y presione la pierna del oponente con las rodillas, mientras empuja con fuerza hacia el oponente. Cuando las piernas del oponente se doblan y se paran de manera inestable, usted es empujado y estirado nuevamente, por lo que, naturalmente, no puede permitírselo. ¡Oh! Ye Chen no prestó atención, y Wang Jun lo derribó nuevamente. ¡Ja ja ja! Longfei y los demás se echaron a reír uno por uno. Capítulo 415. Oye, oye. No te he visto en unos meses, ¿puedes? Ye Chen rodó y se escondió en el lugar, para que no se avergonzara tanto. Después de levantarse rápidamente y ver a Wang Jun correr hacia adelante nuevamente, tuvo que hacer preparativos para la batalla. Saber. Ye Chen tampoco es vegetariano. En el pasado, también era un practicante. Aunque no practicó artes marciales, siempre insistió en practicar la aptitud física. De nuevo. Nace con un poder sobrenatural. ¿Puede el hijo de un trabajador migrante no tener fuerzas? Después de un ejercicio prolongado, también es un hombre musculoso. Por no mencionar. Hace algún tiempo, cuando estaba atrapado en la sede de Nong Jifa, había estado practicando artes marciales con sus guardaespaldas. No haga. Es practicar la autodefensa. Antes de. Ella y Moxie Aokao siguen siendo hermanos y hermanas mayores. Junto con Moxie Aokao, siguió al guardaespaldas para aprender a defenderse. Si Wang Yun cayera así, no tendría rostro para ver al anciano Jiang Dong, ni rostro para ver al guardaespaldas maestro. Wang Yun vino a Ye Chen y vio que Ye Chen había tomado una posición de pelea. Sabía en su corazón que no era la oponente de Ye Chen. Y entonces. Ella paró. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás peleando conmigo? ¿O como un compañero de entrenamiento para mí? Wang Yun abandonó el ataque, entrecerró los ojos a Ye Chen y preguntó. ¿Sí? Eso es. ¿Qué quieres hacer? Lon Fei dio un paso adelante, mirando a Ye Chen gritar. Lo vio. Wang Yun quería limpiar a Ye Chen. Correcto. Ye Chen quiere limpiar. Mírate. Mírate. Esa virtud. Le preguntó Lon Fei a Ye Chen con el dedo. Yo. ¿Qué qué? Ye Chen tuvo que sonreír. Ya lo había visto. Lon Fei y otros iban a afeitarlo de nuevo. Es bueno ser un sparring, ¿por qué? No puedes permitirte perder. Preguntó Lon Fei. ¿Dónde? Respondió Ye Chen. Cuando es un sparring, ¿no es solo para que la gente practique? Su Yang Wan también se unió a la diversión y dijo. Cuando eres un compañero de entrenamiento, no serías golpeado. ¿Qué pasa? Reacio. Afortunadamente, te amamos en ese entonces. Oye. ¿Qué pasa? No puedes darme a Xi Jin Juan como compañero de entrenamiento si sirves Wang Yun como compañero de entrenamiento. ¿Y Ye Chen? Xi Jin Juan preguntó con una cara seria. ¿Esta? Dame una sesión de entrenamiento también. ¿Qué tal? ¿No guardes las apariencias? Xi Jin Juan dio un paso adelante y dijo, dando un paso adelante. Eso es. Te amé una vez y me sirví como compañero de entrenamiento. Rugió Su Yang Wan. Lon Fei abrazó su pecho, miró a Ye Chen y sonrió alegremente. Es tan fácil ligar con chicas. Tienes tantas chicas. Oye. Lo siento. Hermana Jin Juan. Vamos. Frustralo. Wang Yun dio un paso adelante e instó. No es que me derribara. Le pedí que fuera mi compañero de entrenamiento. Explicó Xi Jin Juan. Bien. Entrenamiento. ¿Me das una sesión de entrenamiento? Ye Chen miró a Xi Jin Juan y Wang Yun con una sonrisa irónica. Parece. Si no los lanza varias veces hoy, no podrán lidiar entre sí. Vamos. Como practicas, cooperaré. Eso es. Bien. Dijo Lon Fei con satisfacción. Entonces. Saludó a Zhang Wan Yuan, Lele y Su Seng Ying, tres niños pequeños, para que se fueran. Su Yang Wan también sonrió, negó con la cabeza y se alejó. Pensé. Ye Chen. Estás rogando. Si eres el compañero de entrenamiento de un examante, es extraño que la gente no te golpee. Independientemente del motivo de su separación, la gente tiene quejas en el corazón. ¿Tú crees? Si están felices hasta el final, han sido mejores que tú. Entonces. Es otro asunto. No viven bien, todavía te aman en su corazón. Entonces. Es inevitable estar resentido contigo. Por supuesto. El resentimiento es solo una emoción. ¿Qué mirar? Vete. Regañó Lon Fei cuando Zhang Wan Yuan no estaba dispuesto a irse. Mi madre es tan feroz. Dijo Zhang Wan Yuan. ¿Sabes que tu madre es feroz? Respondió Lon Fei. Sería genial si mi madre fuera tan buena antes. Tu madre era buena antes. Es solo que no sabe artes marciales. Ahora. Él ha practicado artes marciales. Pero mi madre. Zhang Wan Yuan quería decir. ¿Cómo puede mi madre ser feroz con Drifaterie? Si no hubiera sido por Yegan Pa, nuestro hijo y nuestra madre aún serían abusados por Zhang Salih. Es Drifaterie. Nos rescató del fuego y el agua. Entonces entréname por un tiempo. Xijin Juan dio un paso adelante, agarrando la cara de Ye Chen. Ye Chen extendió su mano para bloquear y la agarró. El rascado de Xijin Juan en su rostro es ficticio. Cuando Ye Chen lo entendió, se acercó. Mientras subía, selló la retirada de Ye Chen con sus pies. Un truco funcionó y derribó a Ye Chen. ¿No es doloroso? Levántate. Dijo Xijin Juan con calma. No duele. Ye Chen se levantó. Xijin Juan no hizo tanto esfuerzo, obviamente estaba practicando. Y él. Tampoco hay una lucha rápida. Si es un combate real. ¿Dónde dejaría que Xijin Juan lo dejara? Esto no es. ¿Di que es un combate? Xijin Juan extendió su mano para levantar a Ye Chen, con una mirada de preocupación. Ven de nuevo. Dijo Ye Chen. De ninguna manera. Hoy solo puedo morir conmigo. ¿Sí? Me golpeaste. O me insultaste. Susurró Xijin Juan. ¿Sí? Respondió Ye Chen, y luego fingió estar manchado y se acercó para cuidar la barbilla de Xijin Juan. Xijin Juan levantó la muñeca de Ye Chen con su mano derecha e hizo una postura de golpe con su mano izquierda. Al mismo tiempo. Avance y gira de lado. La acción se completó de una vez, y Ye Chen capturó a Ye Chen en un solo paso. Ye Chen no se resistió y dejó que Xijin Juan lo capturara. Xijin Juan tampoco utilizó ninguna fuerza y la soltó. Próximo. Ye Chen hizo un ataque al pecho. Su mano tocó la montaña, pero... Xijin Juan no respondió. Pero... Cuando estaba perdido, Xijin Juan hizo un movimiento. Con una captura, Ye Chen derribó a Ye Chen. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Wang Yun renunció y comenzó a pelear con Xijin Juan. Xijin Juan no quería competir con Wang Yun, por lo que se hizo a un lado. No solo ahora. Ella jugó contra Ye Chen solo para hacer una ronda. No quiso pelear con Wang Yun, ni quiso estar celosa. Ella ya tiene marido, entonces, ¿dónde puede pensar en eso? Wang Yun dio un paso adelante, sus movimientos fueron mucho más bruscos. ¿Dónde está el combate? Es una pelea total. Vender carne de perro con cabeza de oveja, jugar a un sparring, en realidad es limpiar a Ye Chen disfrazado. Ye Chen no podía soportar hacerle nada, por lo que solo podía ser golpeado pasivamente. ¿Me estás pegando? ¿Me estás pegando? Oh. Al ver que Ye Chen no se defendió, Wang Yun se enojó cada vez más. Presionó a Ye Chen contra el suelo, llorando. Wang Yun. ¿Tú? Suplicó Ye Chen con una mirada lastimera. Wang Yun. ¿Tú? Xijin Juan dio un paso adelante, tratando de alejar a Wang Yun. Puedo ver a Wang Yun llorando, pero no sé qué hacer. Esto no es obvio. Wang Yun odia a Ye Chen. Por supuesto. No odio. En lugar. Resentimiento. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? ¿Por qué? Ya que es bueno para mí, pero no me quieres. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres hacerme dolor? ¿Conoces el dolor de una mujer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos. Long Fei descubrió que algo andaba mal y corrió. Después de ver la escena, estaba indefenso. Madre. ¿Por qué golpeas al padrino? Madre. Xan Guan Yuan corrió y se llevó a su madre. Capítulo 416. Está bien. Gritó Long Fei con satisfacción cuando Xan Guan Yuan fue muy sensato. Debes acompañar a mi madre esta noche. Después de que Xan Guan Yuan apartó a su madre, extendió la mano para tirar al padre y de. Debes acompañarme esta noche. Guan Yun se dio la vuelta y extendió la mano para tomar la mano de Ye Chen. Ye Chen miró a Guan Yun, antes de atreverse a mirar de nuevo. Entonces. Mirando a Xan Guan Yuan. Sacudió la cabeza y suspiró. Mi bebé. No sabes nada entre adultos, todavía eres joven. Pai. Quiero que acompañes a mi madre. Dijo Xan Guan Yuan con actitud dura. ¿Qué importa estar juntos? Long Fei asintió hacia Ye Chen y dijo. Todavía no te conocemos. Pero. Lirian Fan lo malinterpretará. ¿Tienes miedo de torcer tus orejas? ¿No es así? En este momento. La voz de Moxia Okao vino del oído de Ye Chen. Ye Chen sonrió amargamente y tocó sus oídos, y respondió. ¿Sí? Lirian Fan lo sabe, ella torcerá mis oídos. Moxia Okao apareció y dijo. ¿A qué hora regresaste sin que te torcieran las orejas? Cuando Long Fei vio aparecer a Moxia Okao, se sorprendió al principio y luego exclamó. Está bien. Es un hombre que tiene exnovias donde quiera que va. ¿Es extraño que no le oiga a su esposa cuando se va a casa? Moxia Okao terminó de hablar y volvió a desaparecer. ¿Qué? ¿Cuál es la situación? Su Yang Wan se apresuró a preguntar. Ye Chen miró a Su Yang Wan y asintió con la cabeza, mi guardaespaldas Moxia Okao. ¿Moxia Okao? Su Yang Wan y Long Fei respondieron sorprendidos. ¿Oye? Es difícil decir una palabra. Ye Chen dio un paso adelante y tocó la pequeña cabeza de Sang Wan Yuan, luego miró a Wang Yun. Hablaré contigo esta noche. Uuuu. Está bien. Eso es todo por esta noche. Se fue. Se fue. Dijo Long Fei cuando era demasiado temprano. Luego le dijo a Wang Yun. Mañana tienes un día libre. Hermano Long Fei. Wang Yun miró a Long Fei y dijo con gratitud. Hermano Largo es mejor. Conoce el corazón de la mujer. Estando con Ye Chen esta noche, definitivamente no dormí en toda la noche. Los viejos amantes tienen interminables palabras juntas. Solo odio que la noche sea demasiado corta, donde todavía hay tiempo para dormir. Long Fei ha hablado. ¿Qué más tiene que decir Ye Chen? Tuve que obedecer. Long Fei se despidió. Ye Chen no tuvo más remedio que seguir a la madre y al hijo de Wang Yun abajo. Eso no es genial, ¿verdad? Susurró Su Yang Wan cuando Ye Chen siguió a la madre y al hijo de Wang Yun abajo. No te preocupes. Suspiró Xi Jin Juan. Viví con Ye Chen durante tanto tiempo, y no había relación entre hombres y mujeres. Ye Chen. ¡Pai! Él tiene una línea de fondo. No. No te preocupes. Pero... Su Yang Wan seguía diciendo inquieto. ¿Dónde no puede pasar nada cuando los hombres y las viudas solos están juntos? ¿Qué pasó? Dijo Xi Jin Juan descontento. Ye Chen tiene diez novias. A excepción de su décima esposa, Lee y Ann Fan, las otras nueve no han tenido relaciones sexuales con él. Pero... ¿No es esto? ¿Qué es esto? ¿No es esto? Todos eran vírgenes y jefes antes. No lo he experimentado, así que no quiero hacerlo. Al igual que los tigres que nunca han comido animales vivos, no comen personas. Una vez que comen animales vivos, empiezan a comerse gente. No está todavía San Juan Juan. San Juan Juan. Un niño, y se quedó dormido en un rato. ¿No es esto? Hay otro Moxia Okao. Moxia Okao. Es la pequeña belleza que acaba de aparecer. Moxia Okao. ¿Cuál es la situación? Su Yang Juan acaba de recordar. ¿Cuál era la situación con Moxia Okao en este momento? No lo sé. Acabo de enterarme. Ella es la guardaespaldas de Ye Chen. Antes amaba a Ye Chen. Pero... Ye Chen no lo aceptó. Así que... Se enojó y quería ver que era realmente Ye Chen. ¿Quién? ¿Está avergonzada de quedarse en la habitación de Wang Yun y Ye Chen? Esto... Argumentó Xi Jin Juan. De todos modos. Estaba enojada con Ye Chen. No creía. ¿Y Chen es un caballero? ¿Ni siquiera ves mujeres hermosas? ¿Tan en serio? ¿Hay alguna respuesta de los hombres? ¿Hay un problema fisiológico? Este Moxia Okao. Las artes marciales son tan buenas. Ye Chen no tiene otras habilidades, así que no te preocupes por su carácter. De lo contrario. No se convertirá en miembro de Nong Jifa. No es así. Moxia Okao es tan bueno, pero está dispuesto a ser su guardaespaldas. Si no tiene carácter, no seré su guardaespaldas. ¿Sí? Suspiró Su Yang Wan. Yo, Su Yang Wan, trato el vientre del caballero con el corazón de un villano. Xi Jin Juan persuadió. No lo es. Pero... La naturaleza humana. Solo creíamos en Ye Chen porque conocíamos a Ye Chen. Los forasteros no entienden a Ye Chen, así que lo malinterpretan. ¿Entonces? ¿Dónde está mi hermano menor Li Yan Fan? Preguntó Su Yang Wan. La creo. La mujer que le gustaba a Ye Chen, y la mujer dispuesta a casarse con su esposa, no son tan malas. Incluyéndote. Incluyéndome a mí. Respondió sin ambigüedades Xi Jin Juan. Ye Chen siguió a la madre y al hijo de Wang Yun hasta el fondo y se sentó en el borde de la cama con torpeza. Wang Yun ignoró a Ye Chen y llevó a San Wang Yun a bañarse. San Wang Yun practicó artes marciales muy duro, sudando por todas partes. Wang Yun también sudaba debido al entrenamiento en pareja, y también tuvo que bañarse. En un momento. San Wang Yun se bañó. Después de que Wang Yun sirvió a San Wang Yun, cerró la puerta del baño y se bañó. Dios. San Wang Yun miró a Ye Chen con una mirada tonta. No haga. Es una mirada de felicidad. Lo que le faltó a este niño abusado fue el amor paternal. Alguien le gusta y lo trata como a un hijo, y él lo trata como a su padre. En su mundo emocional, la leche es madre. Cuídalo y te tratará como a su padre. Bebé. Ye Chen extendió la mano y puso a San Wang Yun en sus brazos. Padrino. Mi pobre bebé. Estoy muy feliz. Padrino. Jejeje. Dijo tontamente San Wang Yun. Escuchen al padrino Long. Practiquen artes marciales. Ok. Dragón padrino. Cuando estábamos en la universidad, todos le obedecimos. Es el jefe de nuestro ocho King Kong. ¿Ocho King Kong? En nuestra universidad, ocho compañeros pueden hablar mejor. Tu padrino Long Fei, él es el jefe. ¿Entonces? ¿Qué hay de tu padrino? ¿Qué edad tiene? Dijo solemnemente San Wang Yuan. Yo. Por supuesto que soy el peor, el más joven. ¿Viejo demonio? No es un hada o un demonio, pero significa el último. Oh. Además de tu padrino dragón y yo, están Saofeng, Qian Yu, San Jian, Li Chen, Minguan y Yueda. Tu madre puede haberlos conocido. No abrió tu padrino dragón el Wesson Fitness Club. Pocos de ellos van a menudo a Godfather Long. Oh. Wang Yuan salió del baño y vio a su hijo apoyado en los brazos de Ye Chen. Los dos estaban más cerca que padre e hijo, y su corazón era más dulce que la miel. ¿Qué tan bueno sería para un hijo besar a su padre así? Cuando llegó a los dos, no pudo soportar perturbar la atmósfera de la escena. Madre. San Jian Yuan empujó a su madre para que se sentara junto a Ye Gan Pa, luego se inclinó hacia los brazos de Ye Gan Pa. Wang Yun tampoco tenía tabubes, apoyándose en Ye Chen, abrazando a Ye Chen. Ye Chen no se negó y puso a la madre y al hijo en sus brazos. Todo lo que puede dar es nada más. Capítulo 417 Wang Yun se inclinó sobre Ye Chen y lloró suavemente. Ye Chen la abrazó y le dio el pecho de un hombre. Todo lo que puede dar es nada más. San Wang Yun se inclinó en los brazos de su padrino y se quedó dormido un rato, el pequeño estaba demasiado cansado para sostenerlo. Al ver que San Wang Yun se quedó dormido, Ye Chen empujó suavemente a Wang Yun. El bebé está dormido. HMM. Oh oh oh. Respondió Wang Yun antes de soltar sus brazos. Entonces. Levante a su hijo, prepárese para acostarse y déjelo dormir más cómodamente en la cama. Madre. San Wang Yun se despertó y gritó instintivamente. HMM. Duerme. Bebé. Madre. Ve a dormir con tu padrino. Bien. Vete a dormir. Tengo que levantarme temprano mañana para practicar artes marciales e ir a la escuela. Oh. Madre. San Wang Yun aún quería hablar, pero tenía demasiado sueño y se volvió a dormir. Después de servir a su hijo San Wang Yun, Wang Yun regresó a Ye Chen. ¿Nosotros también? También. Dormir nosotros. Yo. Wang Yun no sabe qué decir. La casa de alquiler es una habitación individual con una sola cama, sin sala de estar y sofá. Los dos simplemente se sentaron en el borde de la cama y no pudieron sostenerse por mucho tiempo. Moxia Okao permaneció invisible, observando todos sus movimientos. Ella ya no lo cree. Todo es por esta razón. ¿Puede Ye Chen ser un caballero? De verdad. ¿Tiene algún problema físico? Incluso si puede aguantar. ¿Qué pasa con Wang Yun? ¿Puede Wang Yun aguantar? Ella es una mujer divorciada, ¿de qué tiene miedo? Ella es ahora. Soy un agente libre y me acuesto con quien quiera acostarme. Hay una obra de teatro. Pensé en esto. Moxia Okao estaba un poco emocionado. Si pudiera ver a Ye Chen follar con Moxia Okao frente a ella, sería algo feliz. Jaja. Ye Chen. ¿Solo finges? ¿Seguirás fingiéndome en el futuro? ¿Sigues siendo un caballero? Mierda de caballero. Wang Yun. Hazlo. Bájalo. Recógelo. ¿Ves si es un hombre? Correcto. Es un hombre problemático. Cuando realmente se enfrentaba a una mujer y necesitaba jugar con la verdadera naturaleza de un hombre, no había respuesta física. A diferencia de... En tiempos normales, todo es normal para él. Incluso... Es bonito. ¿Cómo se llama esto? Se dice que esto es una especie de enfermedad. Ver morir las flores. Las mujeres son flores. Al ver una flor, se encogió. Wang Yun. Hazlo. A la parrilla. Recógelo. Pensando de esa manera, creo que Ye Chen podría ser un hombre problemático. Pero... De hecho. Tenía que admitir. Ye Chen no tiene problemas físicos. De otra manera. Lili Anfan no estaría embarazada y no tendría hijos. Pero... Me gusta. La fertilidad no es lo mismo que la función de ese aspecto. Mientras haya semillas, pueden germinar. Y entre hombres y mujeres, además de dar a luz, también pueden traer felicidad a través de... El problema de Ye Chen puede ser... Incapaz de traer felicidad a las mujeres. Tiene un problema a este respecto. Semilla. No debe haber ningún problema. Como adivinó Moxia o Kao, la situación cambió. Wang Yun abrazó a Ye Chen y besó a Ye Chen en la frente. Entonces. Quítate la chaqueta. Siéntese encima de la cama. Ye Chen. Tú. Saludó Wang Yun en voz baja y con timidez. Oh. Respondió Ye Chen, como si reaccionara. También se quitó la chaqueta y luego se sentó junto a Wang Yun, apoyado en la cabecera de la cama. Ye Chen. Oh. Wang Yun se acurrucó en los brazos de Ye Chen y lloró suavemente. Oh. Suspiró Ye Chen y tiró de la colcha a los dos. Los dos estaban en este extremo de la cama, cubiertos con una colcha. San Wang Yun estaba al otro lado de la cama, cubriendo una colcha él solo. Al ver que Ye Chen y Wang Yun estaban en la cama, Moxia o Kao se emocionó nuevamente. Pensé. El espectáculo está a punto de comenzar pronto. Mientras Ye Chen sea tentado, lo hará. Mientras Ye Chen comenzara, Wang Yun no podía pedirlo. Aún no. La madera seca y el fuego intenso se encenderán cuando se toquen. Pero. Con el paso del tiempo, Wang Yun dejó de llorar, como si se hubiera quedado dormida y no vio a Ye Chen hacerlo. La belleza estaba en sus brazos, pero no hizo nada al respecto. Simplemente abrazó a Wang Yun y le dio a una mujer el pecho de un hombre. Eso es todo. Espere. Cuando Wang Yun no pueda soportarlo más, tomará la iniciativa. Moxia o Kao todavía lo creía. Wang Yun no es una mujer. Es una mujer. ¿Te gustaría acurrucarte en los brazos del hombre que te gusta? ¿No hay más acción? Saber. Wang Yun es una mujer casada. Tiene experiencia y experiencia. Ella ha experimentado a hombres y mujeres, experimentado ese tipo de felicidad. ¿Puede dejar ir esta oportunidad? ¿Además? Este hombre es el hombre al que ama profundamente. ¿Además? Soy una mujer divorciada. Sin la esclavitud del matrimonio, ¿no quieres estar con quien quieras? Esta noche. Te deseo. Pensando en esto, Moxia o Kao estaba emocionado nuevamente. Me gusta. No fue Wang Yun quien le preguntó a Ye Chen, sino ella. Si es ella. Ella no dudaría en poner a Ye Chen, ven un señor supremo en la proa. Pensando en esto, hay una respuesta física. Esto esto esto. Realmente respondía esa frase. El emperador no tiene prisa y el eunuco tiene prisa. La gente del barco no tenía prisa, pero la gente de la orilla se inclinó bruscamente. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Wang Yun se despertara. ¿Aún no has dormido? Preguntó en voz baja Wang Yun. Duerme. Entrecerré los ojos por un tiempo. Respondió Ye Chen. Wang Yun se levantó y fue al baño. Después de un rato, se escuchó el sonido del agua al salir. Visible. Ninguna de las puertas del baño está cerrada. Después de esto. El sonido de usar papel higiénico llegó de nuevo. Fuera del baño, Wang Yun regresó a la cama. Esta vez. Ella es muy directa. Ya no abrazó a Ye Chen, sino que se quitó la ropa y se acostó a dormir. No se las quitó todas y no se puso la ropa con la que suele dormir. Es decir. La última fortaleza. De verdad. Sin mencionar a los hombres, es su Moxia o Kao. Después de ver el cuerpo de Wang Yun, estaba agitada. Aunque el cuerpo de Wang Yun resultó herido por el abuso de Sang Salí, no afectó la belleza física de su mujer. Una mujer tan hermosa tendida a su lado, que es un eunuco, tendría un sueño. Pero. Ye Chen hizo la vista gorda. Al ver a Wang Yun acostado, Ye Chen se levantó y fue al baño. Después de salir del baño, durmió directamente en la cama de su ahijado Sang Wang Yun. Cambia también. Hombre problema. Moxia o Kao regañó en su corazón. No lo creería aunque la matara. Una oportunidad tan buena se acabó perdiendo en vano. ¿No es ese el caso? Wang Yun te quiere. Siempre que tome la iniciativa allí, se hará. ¿Lo es? ¿Quieres que Wang Yun sea más proactivo? ¿Me estudias Moxia o Kao? ¿Tienes una comida de señor supremo? No lo creo, Moxia o Kao. Ye Chen. ¿Tan solo un caballero? No lo creo, Moxia o Kao. Wang Yun no es una mujer. Espere. Cuando amanezca, tal vez haya un buen espectáculo. Antes del amanecer, definitivamente es posible. Ye Chen no podía soportarlo más, así que lo haría. Wang Yun no puede soportarlo más, se meterá en la cama de Ye Chen. El tiempo pasó en un minuto y un segundo, y amaneció sin saberlo. San Wang Yuan se levantó y fue al baño a orinar solo. Entonces. Lavar. Después de esto. Vete solo, Yuan Yuan. Wang Yun se levantó instintivamente y gritó. Madre. Voy al garaje subterráneo a practicar artes marciales. ¿Sí? Madre vendrá de inmediato. Respondió Wang Yun y rápidamente se levantó y se vistió. Sin lavarse, llevó a su hijo al garaje subterráneo. Ye Chen se dio la vuelta y se durmió de nuevo. Pero. Después de acostarse un rato, la cama se levantó. Moxia o Kao quería dar un paso adelante y darle dos bofetadas. Pensé. Solo finge. Olvídalo esta vez y la próxima. No lo creo, Moxia o Kao. ¿Eres tan caballero? Debo haber aparecido anoche, él sabe que te he estado mirando. Instalar en PC. Continúas con la instalación. Capítulo 418. Con la presencia del abogado Sanquiliam, el musculoso Nipin fue puesto en libertad. En la era del sistema legal, todo debe ser prueba y todo debe manejarse de acuerdo con la ley. La barra de bebidas calientes en la plataforma de observación fue monitoreada y capturó la escena. Adicionalmente. La gente en la escena también puede testificar que fue el rey feo quien primero encontró fallas y golpeó a Ye Chen, y el hombre musculoso dio un paso adelante para detenerlo cuando vio una injusticia. Como resultado, luchó con el rey feo. El hombre musculoso salió corriendo sin dañar las mesas y sillas de la barra de bebidas calientes. Resultado. El rey feo golpea al hombre musculoso sin desgana. Después de esto. La seguridad del lugar escénico llegó, y Nipin Muscle Tian salió corriendo del lugar sin querer causar problemas. Resultado. El rey feo fue asesinado a tiros. Por lo tanto. Los hombres musculosos son inocentes. Los hechos son claros. Con la presencia de pruebas físicas y humanas, la policía ya no puede detener a hombres musculosos. Cuando el abogado San Kiliang se presentó, ¿dónde hubo una demanda injusta? Ye Chen recibió la noticia y condujo el Lamborghini Golden Jacket hasta la puerta de la estación de policía para esperar a que la estación de policía fuera a trabajar. Se acabó el tiempo. Nipin salió por la puerta de la estación de policía. Hermano. Sube al auto. Ye Chen dio un paso adelante rápidamente, asintiendo con la cabeza hacia Nipin. ¿Tú? Nipin estaba muy conmovido cuando vio a Ye Chen esperando en la puerta de la estación de policía. Sube al auto. Regresemos y hablemos. ¿Regresar? ¿A dónde vas a regresar? Preguntó Nipin desconcertado. ¿Tu hogar? ¿Mi hogar? De ahora en adelante. ¿Nom Jifa es tu hogar? ¿Nom Jifa? Cuando llegó al Lamborghini Golden Armor, Ye Chen extendió la mano e hizo un gesto. Prueba de conducción. Nipin miró el Lamborghini Golden Armor y negó con la cabeza. Me sentaré. Mi mente está desordenada. Ye Chen abrió la puerta trasera y dejó que Nipin se sentara. Entonces. Siéntese junto a Nipin. Antes de Nipiampin, no tienes secretos. Manejar. Al ver esto, un guardaespaldas rápidamente se subió a la cabina del Lamborghini Golden Armor y arrancó el auto. Nipin se calmó y dijo. No me lo esperaba. Dignaste al nuevo jefe de Nong Jifa, pero viniste a buscarme como un criminal. ¿Dónde eres un criminal? ¿No estás absuelto? ¿Dónde? He cometido un crimen antes y todavía soy un delincuente juvenil. ¿Oh? Preguntó Ye Chen descuidadamente. Yo solía ser controlado por otros y produje un virus que dañó a muchas personas. Más tarde. El incidente fue revelado y le di un paquete a otra persona. Eso es. Estuve en la cárcel por unos años. Si no fuera así. Para que yo sea un delincuente juvenil, no más de 10 o 20. No podré salir el próximo año. Pai. También. ¿Hay algo como esto? Continuó Ye Chen descuidado. Dijeron. Soy un delincuente juvenil y no puedo ser condenado por muchos años. Entonces. Déjame llevarlo yo solo. Si se dice, dame una suma de dinero. Como resultado. No obtuve el dinero y pasé tantos años en la cárcel. Hablando del pasado, Nipin estaba emocionado y enojado. Pero. Es una persona sin antecedentes. ¿Qué puede hacer con los demás? Además. Otros ya se han escondido en el extranjero. En el incidente del virus ese año, otros obtuvieron mucho dinero y luego emigraron. Y él. Pero fue a la cárcel por el crimen y pasó varios años en la cárcel. De ahora en adelante. Nonjifa es tu hogar. Este Lamborghini Golden Armor es tu auto especial. Prometió Ye Chen. Oh. Aliviar Nipin. Para un hacker señor como Nipin, ninguna cantidad de riqueza le puede dar demasiado. Personas. No tiene precio en sí mismo. Nipin negó con la cabeza y sonrió con amargura. No lo quiero. ¿Usted no quiere? El Lamborghini Golden Armor es demasiado arrogante. No puedo abrirlo. En un momento. Lamborghini Golden Armor regresó a la sede de Nonjifa. El secretario Ron y otros ancianos ya estaban esperando en el garaje subterráneo, esperando la llegada de Nipin. El abogado San Kiliang también estaba en la escena. Adicionalmente. Hay más de una docena de desconocidos. No hace falta decir que. Esta docena de ancianos extraños son todos veteranos de Nonjifa. ¿Cuántos veteranos tienen Nonjifa? Ye Chen no lo sabía. ¿Por qué? Nonjifa no es solo un banco, también tiene otras industrias. Estos veteranos pueden estar escondidos en algún lugar, observando la gestión de sus gerentes. Señor Ni. Hola. Este es el secretario Ron. El secretario general Ron de Nonjifa. El secretario Ron dio un paso adelante y estrechó la mano de Nipin. Hola señor Ni. Señor Ni por favor. Todos los ancianos saludaron respetuosamente a Nipin. Cuando Nipin vio estos rostros extraños y familiares, se conmovió hasta las lágrimas. Aqueó la base de datos de Nonjifa, entonces. Nonjifa no tenía ningún secreto antes que él. Las fotos y vídeos de estos veteranos están en la base de datos de Nonjifa. Aunque no puede recordar los nombres de estas personas, todavía tiene una impresión después de ver a las personas reales. Tengo la sensación de irme a casa. Dijo Nipin entre lágrimas cuando llegó al área central de Nonjifa. Esta es tu casa. Dijo Ie Chen. Somos familia. En nombre de Nonjifa, le pido disculpas. Lo dejo vagar afuera por tantos años. Lo siento. Señor Ni. Un anciano mayor dio un paso adelante y se inclinó ante Nipin. ¿Dónde? ¿Dónde? Era Nipin quien era joven e ignorante, y fue atrapado por los malvados. Fui yo quien no fue bueno. No me lamentaste. Siéntate. 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 Es una familia, no digas nada afuera. Siéntate. Ie Chen tiró de la ropa de Nipin y le dijo que se sentara a su lado. Nipin luchó y dijo. Ya que estoy aquí, no lo esconderé. Dame una computadora y piratearé tu base de datos de Nonjifa. Deja que tus técnicos le presten atención. Puedo hacerlo en aproximadamente media hora. Hora. ¿Puede invadir con éxito? Esta. Ie Chen y los veteranos los escucharon, todos se sorprendieron. Frente a mí, no hay ningún secreto. Silencio. No puedo decirle a los forasteros, de lo contrario. Moriré sin un lugar de entierro. Puedo invadir las estrellas en el cielo. ¿Qué? Hagamos una demostración en el lugar primero y expongamos los secretos de tu Nonjifa. Dijo Nipin sin ambigüedades. ¿Se puede usar una computadora común? Preguntó el secretario Ron. ¿Sí? Respondió Nipin. Siempre que puedas conectarte a internet, funcionará. ¿Tan genial? Hay tantos usuarios de computadoras en el mundo, y hay muchas computadoras que están indefensas. Son todo mi almacenamiento. El secretario Ron le pidió a alguien que trajera una computadora portátil, ingresar a la contraseña para abrir la computadora y conectarse al Wi-Fi. No sé cómo lo opera la gente. Solo toma una docena de minutos. La información interna ultrasecreta de Nonjifa está frente a él. Este es el currículum del señor Ide. Yie Chen se hizo cargo de Nonjifa antes del 50 aniversario de la fundación de Nonjifa. Oh. Resulta. El cambio de nombramiento de Nonjifa está relacionado con Nipin. Invadí la base de datos de Nonjifa. Si renuncias a tu publicar, que sea para el presidente Yie Chen y Ide. Nipin exclamó. Yie Chen y los veteranos vieron que estaban creyendo, y todos se sorprendieron cuando vieron al genio hacker de Nipin. Si un hacker genio como este hace el mal, es un evento increíble. Hay innumerables formas de ganar dinero y puede tener innumerables riquezas. Pero. El hombre musculoso Nipin y el genio hacker Nipin frente a ellos son personas pobres que ni siquiera pueden encontrar un trabajo. Personaje. Personaje. El personaje de Nipin es similar a de Yie Chen. Yie Chen en ese entonces. ¿No es así? Capítulo 419. En un momento. El oficial de seguridad cibernética de Nonjifa se acercó rápidamente. Frente a la invasión del hombre musculoso Nipin, no tenían forma de hacerlo. ¿Qué tipo de oponente tuvo este encuentro? Vinieron a la sala de reuniones para averiguar. Este experto es mucho más joven que ellos. Nipin. 23 años de edad. Y. Sigue siendo un hacker que no fue a la universidad. Ropa. Tienes que servir. Las pocas invasiones anteriores de Nonjifa, todas se retiraron rápidamente. Y esta vez. No se retiraron. Original. Después de la invasión, dejaron que el señor Ye y otros observaran. La gente todavía está ocupada. Si tuviera que descargar sus datos, ya se habrían descargado. A partir de hoy. Él es nuestra persona Nonjifa. Dijo Ye Chen a varios oficiales superiores de seguridad de la red. ¿Qué es un oficial superior de seguridad cibernética? De hecho, es el máximo técnico de Nonjifa. Antes de. Antes de que aparecieran Nipin, todos eran maestros de primera clase. Disparan. Todos los piratas informáticos tienen que bajarse. Mientras alguien se atreva a invadir la base de datos backend de Nonjifa, esperará su venganza. Mientras te atrevas. ¿Pueden encontrar quién eres? Entonces. Siempre que te conectes, pronto te encontrarán. Y entonces. Simplemente paraliza la computadora que estás usando. Newbie. Es tan impresionante. Pero. Para la invasión de Nipin, no tienen forma alguna. No hay manera. La gente te controla por completo, dejándote perdido. Newbie. Nipin tiene una combinación increíble. Presidente Ide. Todos los oficiales de seguridad miraron al señor Ye y respondieron. Su personaje se queda aquí. Si no tuviera ningún personaje, nuestra lista negra de Nonjifa se habría vendido hace mucho tiempo. Dijo Ye Chen. Todos volvieron a mirar al secretario Ron y vieron que el secretario Ron asintió hacia ellos. Solo entonces creyeron lo que dijo Ye Chen. Zip. Si este Nipin no tuviera carácter y no tuviera un fondo moral, habría limpiado Nonjifa hace mucho tiempo. La lista negra de Nonjifa se ha anunciado hace mucho tiempo. Aunque soy un pirata informático, mi especialidad es piratear las bases de datos informáticas de otras personas. Pero todavía tengo un resultado final. Incluso si pirateé, no descargaré los datos que contiene. Piratear. Es solo para demostrar mi valía. Después de navegar, me iré, como si nada hubiera pasado. ¿No es así? Nipin vio que los guardias de seguridad aún estaban muy atentos a él y tuvo que dar explicaciones. Hace mucho tiempo, cuando acababa de aprender técnicas de piratería, intentó piratear la base de datos de Nonjifa. La invasión no tuvo éxito en ese momento. Pero. Tampoco quería tener éxito. Cuando era un adolescente. Es una persona con una base moral. Ya había oído hablar de eso. Nonjifa es una empresa humana. Por lo tanto. No trabajé duro en esto. Después de esto. Usado por otros para producir virums. Ganó un sinnúmero de dinero para otros, pero fue a la cárcel. Después de ser liberado. Dino a Nonjifa para postularse. Pero el resultado. Los reclutadores de Nonjifa se enteraron de que acababa de salir de prisión y lo rechazaron. Sin elección. Fue a solicitar un trabajo en cierto banco. Resultado. Lo contrario es cierto para otros. Sabiendo que había estado en prisión, fue considerado un talento y se le dio una gran responsabilidad. Pero. No dejarle hacer cosas serias. En lugar. Déjalo ser un hacker. El primer objeto de color negro es. Nonjifa. Solo hay un propósito. La lista negra de Nonjifa. Resultado. Aqueó la base de datos de Nonjifa. Obtuvo la legendaria lista negra. Pero. No le dio la lista negra al líder. En los años de la vida en prisión. Entendió mucho. De adolescente a persona. Él todavía tiene un fondo moral. Simplemente. Ya no es tan fácil de usar por otros. Fue despedido honorablemente porque no lo ayudó. Y no entregó la lista negra de Nonjifa al líder. No solo eso. También fue reprimido por el tío del rey feo y otros. Y nunca encontró un trabajo desde entonces. En esta época en la que el dinero es supremo y el mundo se está deteriorando. No encontrarás trabajo si no ayudas al abusador. No dije que pirateé la base de datos de Nonjifa y no obtuve una lista negra. Si lo hice. Sospecho que podría estar muerto. Oh. Puedo obtener innumerables riquezas. Siempre que publique un mensaje en internet. Tengo hay una lista negra de Nonjifa. Y hay innumerables personas buscándome para comprar. Con sus habilidades de piratería. No sería una sorpresa vender la lista negra de Nonjifa en internet. Las transacciones nacionales no son posibles y no se pueden comerciar en el extranjero. Mientras esté dispuesto a comprar. No puedo obtener el dinero. Los estafadores de telecomunicaciones pueden obtener el dinero y él todavía tiene una relación comercial formal. Me das dinero, te vendo mercancías, es ilegal. ¿En cuanto a qué bienes se venden? Naturalmente, donde se considera una mercancía legal. Donde creo que este tipo de transacción es legal, la venderé. Entonces. Oculta tu identidad de nuevo para que nadie se entere de que lo traicioné. Para hackers. Todo esto es cuestión de pediatría. Si la base de datos de otra persona se ve comprometida, puede verse comprometida la billetera de otra persona. Entonces. El señor es pobre, el villano es pobre. Los caballeros preferirían morir pobres que hacer cosas que violen la línea de fondo moral. Y el villano. Cuando se enfrenten a una crisis existencial, harán todo lo posible para sobrevivir. ¿Qué puedes decir? El villano no es un humano. Vida. Es solo para vivir. No es que sean gente pequeña, pero. No había forma de que sobrevivieran a esa época. Para sobrevivir, tienen que hacerlo. A diferencia de. Frente a los estudios de supervivencia, un caballero se vuelve inflexible. Aunque se apegan a la línea de fondo moral, pero. Es probable que muera de hambre. O. Ser forzado a morir. O. La vida no es buena, luchando por encima de la línea de supervivencia. Entonces. Desde la perspectiva de la supervivencia, el villano no se equivoca. No fue el villano el que se equivocó, sino la época. El señor no se equivoca. Se adhieren a la línea de fondo moral y señalan la dirección para el futuro de la humanidad. Pero. Pero debido a esto, se han perdido muchas, incluso vidas. Sin vida, sin la continuación de la vida, ¿cuál es el futuro para ti? Agárrate fuerte. ¿Cuál es el punto de? Espere. Puede suceder un milagro. Hombre musculoso Nipin. Es bajo esta creencia que me apego a ella. Tal como lo adivinó. Se enteró de que Yechen alquilaba en la aldea de Mumae, por lo que vagó por la aldea de Mumae, con la esperanza de que ocurriera un milagro. Resultado. Realmente sucedió un milagro. Conocí a Yechen en el lugar escénico. Al ver que Yechen fue atacado por el rey feo, disparó. Pensé. Yechen no se preocuparía por él. Cuando vio a Yechen trotar de regreso a la aldea de Mumae, se sintió decepcionado, incluso desesperado. Pero finalmente. Yechen volvió corriendo y habló con él. Él en ese momento. Me conmovió mucho. Cuando salió de la estación de policía, pensando que no tenía hogar, e incluso que el rey feo tomó represalias, Yechen condujo una armadura dorada Lamborghini para recogerlo. Moviente. Solo se puede describir como agradecido. Entonces. Nipin, el hombre musculoso en este momento. Nipin, que se encuentra en el área central de Nongyifa, no tiene reservas. ¿Más reservas? ¿Qué pasa si otros no te creen? ¿Por qué? Vagando demasiado tiempo, necesita un hogar. Correcto. Nongyifa es su hogar. Capítulo 420. Soy una persona de carácter, pero mi vida no es buena. No estoy convencido. Hablando de tristeza. El musculoso Nipin lloró amargamente. Por mi ignorancia me aprovecharon y me metieron en la cárcel. Como resultado, nadie me creyó. A partir de entonces. ¿Sólo puedo ser una mala persona? Oh. No puedo evitarlo. Fui perseguido. Dijeron que me daban dinero, y al mismo tiempo me amenazaron con matar a mi familia. De adolescente, ¿cómo supe esto? Estuve de acuerdo con ellos. Yo. ¿Se convirtió en un delincuente juvenil? El resultado. Me convertí en un delincuente juvenil, y no sé nada afuera. Los verdaderos malos transfirieron su dinero y luego se mudaron a un país extranjero. Y yo. Todavía estoy en prisión. Finalmente salí. Pero no pude encontrar trabajo. Dijeron que estaba en la cárcel, y no me dieron la oportunidad. Si mi familia tiene un vaxtaje, ¿cómo no puedo encontrar trabajo? Pero. Mi casa no tiene vaxtaje. Tengo muchas ganas de encontrar un trabajo que me guste y pueda hacer, en ciberseguridad. Pero. Nadie se atreve a usarme. Y Echen interrumpió. ¿Entonces? ¿Qué hay de tus artes marciales? Las artes marciales del musculoso Nipin son bastante buenas. El rey feo era tan poderoso que no le hizo nada. A diferencia de. También ganó gradualmente la ventaja. Si no hubiera sido por la seguridad del lugar escénico, podría haber derrotado al rey feo. Y el rey feo. Creció en el templo Shaolin y practicó artes marciales desde niño. El rey feo no solo tiene un maestro para enseñarle, sino también un guardaespaldas para enseñarle. Según la verdad, el rey feo es invencible. Pero. Frente al hombre musculoso, todavía perdió. No pudo vencer al musculoso Nipin, simplemente perdió. El hombre musculoso Nipin suspiró. Mi ciudad natal en Kangzhou, practiqué artes marciales desde que era un niño. Es solo. El estilo folclórico no es sistemático, y no hay antecedentes familiares. Practiqué con los niños del pueblo. Más tarde. Eso fue después de salir de la cárcel. Antes de ir al gimnasio a practicar. ¿Gimnasio? Así es. El tipo de Wesson Fitness Club. Wesson Fitness Club. Wesson. ¿Es usted cliente de Wesson Fitness Club? Yie Chen, el secretario Ron y los veteranos se sorprendieron al escuchar esto. Todo el mundo sabe dónde está Wesson Fitness Club. Esto no es. Es el préstamo aprobado por el presidente Yie Chenye, y ahora ha abierto casi mil cadenas de gimnasios. Es el préstamo de apoyo de Nongyifa, que es una cadena de gimnasios del Wesson Fitness Club. Los veteranos de Nongyifa no conocen la cadena de negocios privada de Wesson Fitness Club. ¿Además? Yie Chenye todavía está a cargo. Solía practicar en otros gimnasios. Más tarde. Descubrí que el servicio del Wesson Fitness Club es muy bueno y el equipo de fitness también es muy completo, y me convertí en miembro VIP. Oh. Respondió Yie Chen. Lonfei, el dueño del Wesson Fitness Club, todavía es un hermano para mí. Ah. Exclamó Yie Chen. ¿No crees lo que estoy diciendo? Argumentó Nipin, el hombre musculoso, al ver la sorpresa y la incredulidad de todos. Cree. Cree. Yie Chen sonrió y dijo. Lonfei de Wesson Fitness Club es mi compañero de clase. No. Preguntó Nipin con sospecha. ¿No lo crees? Entonces le pido que venga rápido. ¿Esta? Dado que este es el caso, golpeé mientras la plancha esté caliente. Yie Chen le pidió al secretario Ron que trajera el teléfono y llamara a Lonfei en el acto. Entonces. Pasa el teléfono a Nipin. ¡Ey! Hermano Lonfei. ¿Lo eres? ¿De verdad tú? Estoy en la sede de Nonjifa. ¿Qué? ¿Vendrás ahora mismo? ¿Cinco minutos? Oh. Oh. Lonfei pasó por la sede de Nonjifa y descubrió que Yie Chen lo había llamado por iniciativa, pero no lo creyó. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Yie Chen tomó la iniciativa de llamarlo? ¡Yie Chen ahora! Ya no es el mismo Yie Chen. Son de Nonjifa. La gente está ocupada. Resultado. Todo es verdad. Y. Su buen hermano Nipin resultó ser el invitado de Nonjifa y el hermano de Yie Chen. Jejeje todo el mundo es hermano. Cuando Nipin era un niño, practicaba a ciegas habilidades básicas de artes marciales, simplemente iba al gimnasio para hacer ejercicios físicos y musculares. Resultado. Accidentalmente conocí a Lonfei. Lonfei es una persona muy interesante con muchos amigos. Al hacer amigos, puede comunicarse con cualquiera. Resultado. Los dos se hicieron buenos amigos de Nipin. Sabiendo que Nipin era acosado a menudo, le enseñó a defenderse. Resultado. Nipin nació como un prodigio, lo aprenderá. Al igual que la tecnología informática, puede aprenderla una vez que la aprenda. Resultado. Sus artes marciales son asombrosas. De hecho. No ha practicado formalmente artes marciales. Y el rey feo. Pero era de una clase. Es precisamente por esto. Después de pelear con el rey feo, se enamoró. Pero es un genio. Encontré el sentimiento pronto y reprimí al rey feo. Yie Chen llevó al secretario Ron y Nipin para conocer a Lonfei en persona. Bajo la dirección del secretario Ron, el maibach de Lonfei entró directamente en el garaje subterráneo. El auto de afuera no podría entrar sin el discurso de un gran líder. Hermano Lonfei. ¿Por qué no lo dijiste antes? Tú y yo siempre sois compañeros de clase. Tú. Cuando Nipin vio a Lonfei, inmediatamente se convirtió en un pequeño fan. Pero. En este asunto, todavía quería culpar a Lonfei. Lonfei sonrió con amargura. ¿Dónde? ¿Dónde sabía? ¿No me dijiste? Nongyifa te rechazó. Entonces. No hablé de Yie Chen. Camina. Entra y di. Saludó Yie Chen. La gente de Yie Chen y Nongyifa han notado Lonfei hace mucho tiempo, y ambos tienen la intención de desarrollar Lonfei a Nongyifa. Lonfei es interesante y tiene una base moral, es exactamente la persona que Nongyifa está buscando. Aunque no se convertirá en la sede de Nongyifa, al menos. Es objeto de desarrollo. Lonfei es un gánster en la sociedad y no entiende tantas reglas. Es imposible desarrollarlo directamente a la sede. Pero. Primero puedes convertirte en Nongyifa y probarlo. Entonces puedo aceptar el concepto general de Nongyifa. ¿No puede considerar asumir tareas importantes? ¿Cómo me siento? ¿Tengo ganas de volver a casa? Lonfei miró a Yie Chen, el secretario Ron y Nipin, y dijo de repente. ¡Claro! Yo también tengo esta sensación, como si me fuera a casa. Respondió Nipin. ¿Ustedes? Creo. Nongyifa es mi hogar. ¿Tú? Respondió Lonfei con incredulidad. Nosotros, la gente de Nongyifa, somos amables. Justicia. Integridad. Dijo aparte el secretario Ron. ¿Sí? Eso es. Exactamente. Respondió Nipin. Nongyifa. La tierra santa en mi corazón. Suspiró Lonfei. No conocía a Nongyifa antes, y pensé que Nongyifa era demasiado alto. Más tarde, conocí a Yie Chen y traté con Nongyifa, y entonces realmente entendía Nongyifa. ¿Sí? Nongyifa es la tierra santa en mi corazón. Tierra santa. ¡Wow! Dijo Nipin emocionado, hablando de Nongyifa. Estaba tan emocionado que quería llorar. Finalmente me fui a casa. Nosotros, Nongyifa. No lo hicimos bien antes, así que es muy misterioso. Ahora. La era de Yie Chen ha llegado, y más personas conocen nuestro Nongyifa. Nuestro Nongyifa. La tasa de exposición es alta. Gracias al señor Ide, dijo el secretario Ron. ¿Dónde? ¿Dónde? Soy Yie Chen, una niña pobre. Notorio. Tos, tos, tos. Yie Chen suan sonrió amargamente. Capítulo 421 Nipin sabe mucho. Hermano Yie Chen. No seas humilde. Si no tienes carácter, ¿cómo podría Nongyifa elegirte como jefe? Nongyifa tiene activos totales de 700 mil millones de yuanes, ¿puedes simplemente dártelo? Nipin miró Ide. Chen, dijo seriamente. ¿7 mil millones? Respondió Lonfei. El banco Nongyifa tiene solo 7 billones de yuanes. Leí la información interna del banco Nongyifa. El banco Nongyifa sigue el total. Los activos totales son 700 mil millones, entonces. El banco Nongyifa es 7 billones. Nongy Development Bank es 8 billones o 10 billones. Lonfei interrumpió confundido. ¿Qué quieres decir? ¿Nongyifa todavía tiene activos totales? ¿Qué quieres decir? ¿Dónde están los activos totales? ¿Por qué no lo sé? Nipin sonrió y dijo. Este es el secreto de Nongyifa. ¿Cómo puedes saberlo como forastero? Esto. Lonfei abrió mucho la boca, incapaz de responder. Soy un hacker, siempre que pongan la información en la computadora, puedo saberlo. Siempre que quiera saberlo, puedo saberlo. No soy yo, Nipin Chuan, no hay ningún sistema de software que no pueda invadir. Esto. Lonfei tuvo que mirar a Nipin de manera convincente. Él ya conocía las habilidades de pirateo de Nipin y tenía que admirarlo. Estos son secretos. Ya que tu antiguo compañero de clase te trajo al área central de Nongyifa, significa que el antiguo compañero de clase no te trató como un extraño. Es posible que el antiguo compañero de clase no te haya dicho que es el jefe de Nongyifa. ¿Jefe? Respondió Lonfei. Deberías haber sabido o sospechado que es el nuevo jefe de Nongyifa. En Internet, has sido detenido hace mucho tiempo. Pero. Es difícil distinguir la verdad de lo falso. Esto. Lonfei miró a Yechen sin hablar. Parece estar preguntando. ¿Tú? ¿Es todo esto cierto? Al ver a Lonfei mirándolo, Yechen negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Lonfei antes. No lo que es ahora. Lonfei antes. Tiene mucha confianza. Incluso. Dogmático. Pero. Yechen es una excepción para él. Todavía tiene un gran estatus en la mente de Lonfei. C. Puede ser considerado como una de las personas convencidas por Lonfei. Saber. Pocas personas convencieron a Lonfei. Y él. Es una de estas personas. Desde el préstamo a Lonfei, la persona de Lonfei ha cambiado. Frente a él, se puso muy nervioso, como si le tuviera miedo. De hecho. No le tenía miedo, pero me preocupaba que las cosas no se hicieran bien y que los miles de millones de préstamos de mis antiguos compañeros se fueran a la basura. Es una persona interesante y no puede engañar a su hermano por eso. Adicionalmente. También demostró que no era capaz. Y entonces. Lonfei es Alexander. Hermano Lonfei. Yechen asintió con la cabeza hacia Lonfei, y dijo. Ya que eres llamado al área central de Nongyifa, no te tratan como un extraño. ¿Qué tal? Unámonos a Nongyifa. Nosotros, Nongyifa. Te necesito. Esto. Respondió Lonfei con incredulidad. ¿Cómo? Yo. Yechen extendió su mano hacia Lonfei y dijo. Tú. Nipin. Todos mis buenos hermanos. Te creo. ¿Qué tal? Hagámoslo juntos. Hagamos a Nongyifa más grande y más fuerte. Dejemos que los ancestros se queden con el dinero y no se deprecien. Esto. Preguntó Lonfei con sospecha, ¿lo es? ¿Es ese realmente el caso? El dinero de Nongyifa lo dejaron los antepasados. Lo dejó el dios de la riqueza en Songwabim, Wangai, y pasó de generación en generación. ¿De? ¿Sí? ¿Este dinero? ¿Es para la gente? ¿Para ayudar a los necesitados a desarrollar sus carreras? ¿Para ayudar a los necesitados? ¿Sí? Seguramente Yechen asintió. Nipin dijo a un lado. No lo creía antes, y luego pirateé la base de datos de Nongyifa, y luego me enteré. Hermano Lon. Todo esto es cierto. El banco Nongyifa es solo una parte de este activo. En de hecho. Los activos totales son mucho más que eso. Nongyifa. ¿Hay otras industrias y minas de oro? ¿Mina de oro? ¿Mina de oro? ¿Sí? Mina de oro. Dijo Nipin. En realidad. No solo la minería de oro, sino también muchas industrias. Nongyifa Bank es solo una de las industrias. La minería de oro y la minería también son industrias de Nongyifa. ¿Además? Hay bancos en el extranjero. ¿Hay bancos en el extranjero? ¿Nongyifa todavía tiene un banco en el extranjero? Preguntó Yechen con incredulidad. Aunque es el nuevo jefe del Nongy Development Bank y el nuevo jefe de esta enorme suma de dinero, solo está a cargo del Nongy Development Bank por el momento. ¿Otras industrias? Ni siquiera lo sabía. No hubiera sido por Nipin. ¿No tenía idea de que Nongyifa tenía un banco en el extranjero? También eché un vistazo para averiguarlo. Tos, tos, tos. Dijo Nipin, mirando al secretario Ron y a los ancianos. De verdad. No se atrevió a continuar. Incluso. Le preocupaba morir por eso. Estos. Todos son los secretos absolutos de Nongyifa. Diga. Ha llegado el momento. Dijo un veterano muy anciano. No tenemos la intención de ocultarlo, es solo que el señor Ye se hizo cargo de Nongyifa no hace mucho, y no podía hacerse cargo de tanto a la vez. Cuando el señor Ye se ha encargado de los asuntos del banco Nongyifa, él se han tratado los asuntos domésticos, lo que demuestra la habilidad del señor Ide, le diremos todo. Hablemos. El secretario Ron miró a Nipin y asintió con la cabeza, también se lo diremos al señor Ide. Tos, tos, tos. Nipin sonrió avergonzado. Nongyifa fue el primero en extraer y abrir una mina de oro. Entonces. Nongyifa tiene innumerables oro. Se puede decir que las reservas de oro de Nongyifa representan un tercio del mundo. 1. Si el oro producido por la mina de oro de Nongyifa no se vende, ¿Nongyifa puede monopolizarlo? Esto. Ye Chen y Longfei eran estúpidos. Aunque no comprende este aspecto, mientras tenga un poco de cerebro, puede imaginarlo. ¿Me estás tomando el pelo? Un tercio del mundo, ¿cuánto es eso? Nongyifa no está dispuesto a hacer eso, de lo contrario. Puede monopolizar el mercado en cualquier momento. No hay manera. La persona a cargo de Nongyifa en el pasado tuvo que encontrar una manera de ahorrar este dinero y mantener su valor. Es absolutamente imposible mantener el valor del dinero en un país. Una vez que una guerra o un accidente viene, no tendrás nada. Entonces. Cuando los antiguos ancestros se volvieron más refinados, transfirieron sus propiedades a varias partes del mundo para su preservación, que los antepasados de Nongyifa fueron los primeros en abrir minas de oro y otros minerales en el mundo. Especialmente para las minas de oro, este es el camino correcto. Viejo ancestro Nubi. Exclamó Longfei. Ahora. El sabio de Nongyifa. Apuntando a tierras raras de nuevo. Suelo raro. Suelo raro. Esto no es tierra. Esto es mío. Dijo Nipin emocionado. ¿Entonces? ¿El banco? ¿Qué banco es? Preguntó Longfei. Adivina. Hermano largo. Nongyifa produce oro. ¿Qué piensas? Nipin lo vendió por un tiempo, pero no lo dijo directamente. ¿Esto? ¿Dónde lo sabe Longfei? Solo un recordatorio. ¿Qué banco es el más grande del mundo en la actualidad? ¿Este? Nipin negó con la cabeza y dijo. Acciones. Nongyifa es accionista de varios bancos importantes. ¿Qué piensa usted? Hermano Long. Sin mencionar que Longfei no lo sabe, incluso Yechen. Yo tampoco lo sé. Estos son los secretos absolutos, los mejores secretos de Nongyifa. Capítulo 422. Bueno e hipócrita. Sabes tanto. Dijo el secretario Ron, mirando a Nipin con incredulidad. Hacker. Digno de ser un hacker. Hacker avanzado. Los piratas informáticos pueden invadir su computadora y ver todos los secretos en su computadora. Lo que la gente no esperaba era que Nipin no solo invadiera la base de datos de Nongyifa, sino que también examinara cuidadosamente la información ultra secreta de Nongyifa. De verdad. Si esta persona no es leal a Nongyifa, entonces. Solo hay un final. La muerte. Sabes demasiado. Todos los ancianos tienen la misma idea. Nipin sabe demasiado. Nongyifa tiene información ultra secreta, ellos no lo saben. Solo los responsables de esta industria conocen su situación interna. No estás a cargo de este campo, no tienes derecho a saber. Y entonces. Hay muchos secretos dentro de Nongyifa, que solo tienen unas pocas personas. Otros han establecido el nivel más alto de contraseña y solo ellos tienen derecho a ingresar. Sin mencionar que no lo saben, ¿qué pasa con el nuevo jefe? Cosas que incluso Ye Chen no sabía, Nipin sabía. No más. Nipin talento. Nongyifa. Todavía necesito secretos comerciales. De lo contrario. Será un desastre. El veterano de mayor edad miró a Nipin y asintió. Nuestro Nongyifa es un término general, no solo el Nongyifa Bank, sino también los bancos extranjeros. ¿Sí? Todos tenemos acciones en los principales bancos del mundo. Es solo. No directamente a nombre de nuestro Nongyifa Bank. En cuanto a los nombres de los accionistas, y mucho menos. Nipin sonrió y dijo. Veterano, tenga la seguridad. No lo diré. ¿Además? Realmente no recuerdo los nombres de estos accionistas. Parece. Todos son nombres extranjeros. Nosotros Nongyifa. Hay extranjeros. El secretario Ron dijo. El nombre es el nombre de un extranjero, pero son de ascendencia china. Se han mudado al extranjero durante cientos o incluso mil años. Se han integrado en países extranjeros y en la vida de los locales. Pero. Sus raíces. Todavía. Este. O. Aunque son de nacionalidad extranjera, también son los herederos de Nongyifa. Tienen derecho a conservar sus propiedades, pero también tienen la obligación de ayudar a la sede de Nongyifa. O. El cuartel general de Nongyifa ha llamado para permitirles apoyar al cuartel general tanto como sea posible. Transferirán todos sus activos al cuartel general de Nongyifa manteniendo sus propios intereses. ¿Qué? No casualmente. Es todo verdad. O. Yie Chen, Longfei y Nipin eran tontos. Los herederos de activos extranjeros son como la gente en la sede. Como usted, son leales a Nongyifa. No. Son leales a sus promesas. Pueden obtener esta enorme suma de dinero porque prometieron que nunca tomarán el dinero en privado. El dinero transmitido de generación en generación se utiliza para ayudar a todos los descendientes del antepasado, toda la descendencia. Pero. Excepto los malvados. O. No todos los descendientes de los antepasados son buenos y amables. Entre ellos. Algunos son malos. O. Los antepasados se quedaron con este dinero, no para caridad. Es para el desarrollo. O. Solo cuando el país se desarrolle y se fortalezca, los descendientes de nuestros antepasados podrán vivir una vida verdaderamente buena. O. Respondieron Yie Chen, Longfei y Nipin. De verdad. Educado. El secretario Ron continuó. Nosotros, nonyifa, también hacemos filantropía, pero no es importante. No. No es el primero. Imagínese. No tiene dinero, que usa para la caridad. Solo el dinero que gana se usa para caridad. Carrera, eres un filantropo. Usas el dinero de otras personas para hacer caridad, no eres un filantropo, eres un pseudo filantropo. Este. Quiero decir que no te equivocas, no lo entiendes radicalmente. La caridad debe ser administrada por personas caritativas, y las personas caritativas no necesariamente tienen dinero, ¿verdad? Entonces. También son buenas personas. Lo que quiero decir es, aquellos que no son caritativos usan el dinero de otras personas para hacer caridad, y todavía dependen del dinero caritativo para sobrevivir, e incluso quieren hacer una fortuna. Estas personas comercializadas. Estas personas comercializadas no son en absoluto filantropos. Son hombres de negocios. ¿Sí? Son hombres de negocios. No filantropos. Desprecio a esos hipócritas, dijo Nipin enojado. El temperamento de Nipin es el mismo que el de Longfei. Los antepasados movieron el dinero a otros lugares principalmente por seguridad. Guárdelo en un lugar, una vez que ocurran guerras y accidentes, no habrá nada. Después de todo. Adoptamos el método de preservación privada, explicó el secretario Ron. Solo podemos adoptar el método de conservación privada, de lo contrario desaparecerá. ¿Por qué? Las dinastías cambian constantemente. Es fácil perder el dinero si te encuentras con una persona poderosa sin escrúpulos o una persona poderosa incompetente. Una dinastía se fue y todo se fue. Pero. La preservación privada puede evitar este peligro. Por supuesto. Los gobernadores de las generaciones pasadas tienen sus propios métodos de control. Los maestros de las dinastías pasadas no solo necesitan carácter humano, sino también habilidades de gestión. Si solo tienes carácter pero no tienes capacidad de gestión, entonces. Solo puedes ser una marioneta. Tienes dinero para gastar, pero no puedes controlarlo todo. El actual Ye Chen. Esta es la situación. Nominalmente es el nuevo jefe de Nong Jifa, pero en realidad solo controla parte del poder del banco Nong Jifa. Tiene una tarjeta dorada y dinero para gastar. Tarjeta dorada. ¿Puede considerarse una recompensa para los demás? La preservación civil es más libre y flexible. Esta es la experiencia resumida por los maestros del pasado. Después de un largo proceso histórico, esto también se ha demostrado. En cuanto a cómo administrar los activos extranjeros, Ye Chen aún no puede preocuparse por eso. Ye Chen ahora. Solo asuma el control de la industria del banco de desarrollo de Nong Jiri. Depende de sus habilidades y los logros que haya obtenido. Solo demostrando su capacidad puede aspirar a hacerse cargo de industrias extranjeras. Todo se hace paso a paso. La sede de Nong Jifa tiene procedimientos de gestión especiales. Si Ye Chen solo tuviera carácter y no pudiera manejar la situación general. Entonces, su mandato no será demasiado largo. No puedes administrar todas las industrias bajo el nombre de Nong Jifa, solo puedes ceder ante otras. Antes de encontrar un candidato adecuado, todo lo gestionan veteranos y think tanks. De hecho, incluso si no tiene habilidades de gestión, Nong Jifa no se hundirá. El secretario Ron se negó a decir que Ni Pim solo podía callarse. Alguna cosa. Todavía no puedo dejar que Ye Chen lo sepa por ahora. Después de todo. Este es un gran activo. Ye Chen solo conocía 700 millones de billones, pero no sabía dónde estaban los 700 millones de billones. En el banco de desarrollo de Nong Jiri, solo hay 7 billones de yuanes. ¿Qué pasa con el dinero restante? ¿Dónde está? Después de leer la información ultra secreta de Nong Jifa, Ni Pim naturalmente lo supo. Pero. ¿Cuánto miró Ni Pim? Nadie sabe. Con tanta información ultra secreta, incluso si Ni Pim la lee, es imposible leerla toda. Independientemente de eso, deje que Ni Pim se calle primero. Solo tienes dos caminos por recorrer. 1. Únete a Nong Jifa. 2. Muerto. Capítulo 423. Tengo algo más que no entiendo. Ni Pim miró al secretario Ron y preguntó con seriedad. ¿Qué pasa? Diga. La secretaria Ron volvió a su aspecto habitual, una hermosa mujer profesional. No entiendo. ¿Por qué fuiste la última secretaria? ¿Fui el último secretario? Respondió inocentemente el secretario Ron. Pero. Vi tu foto, ¿todavía te ves así? ¿No es esto? La expresión del secretario Ron cambió, pero inmediatamente regresó a la normalidad. Sonrió y dijo. Los veteranos me dejaron seguir siendo el secretario del presidente IE. ¿Por qué? Estoy familiarizado con los negocios. Seré el secretario del presidente IE, así que puedo hacer la transición muy bien. La explicación del secretario Ron parecía razonable. Ni Pim miró el rostro y el cuerpo del secretario Ron, y no pudo evitar preguntar. ¿La secretaria del último jefe, parece que tú eras el mismo? ¿Anterior? El secretario Ron escuchó, pero no supo cómo responder. ¿Lo es? ¿Puede una persona ser inmortal y joven para siempre? ¿Eterna juventud, 18 años? Un veterano veterano dijo rotundamente. Gracias a Longfu de Ni Pim, has invadido la base de datos de nuestra sede de Nonjifa. El último jefe no trabajó durante mucho tiempo, así que abdicó automáticamente. El secretario Ron es el secretario general de los tres jefes. Genius Ni Pim. No preguntes si no deberías preguntar. ¿Crees que es bueno hacer preguntas como esta? Otro veterano intervino. Joven. Eres demasiado joven. Aprende a ser cauteloso con tus palabras y tus hechos. ¿Sí? Talentoso Ni Pim. Si sigues haciendo preguntas. Nosotros, Nonjifa, no nos atreveremos a reutilizarte. ¿Sí? El dotado de Ni Pim. Aunque todos somos gente de Nonjifa, hay muchas cosas que no se pueden decir públicamente. Pueden saber que conozco los cielos y la tierra, y ningún tercero puede saberlo. Algunas cosas. Incluido al señor este jefe ni siquiera puede saberlo. ¿Sí? Ni Pim vio que los ancianos estaban insatisfechos, por lo que no se atrevió a preguntar más. Y Longfei persona talentosa. Lo mismo es cierto para ti. Y Echen te creyó y te recomendó trabajar en Nonjifa. Nonjifa. Al igual que en Internet, no lo repitas. Somos ricos. Hay industrias en casa y en el extranjero. Tenemos que pasar este dinero y usarlo para ayudar a la gente necesitada. Incluyéndote antes, no. Y entonces. Debemos unirnos y guardar secretos. De otra manera. Una vez que se filtren nuestros secretos, el dinero pronto se perderá de alguna manera. Longfei asintió y dijo. Gracias. Gracias por confiar en mí. Mi Longfei. Hablando. Mirando a Echen, asintió de nuevo. Gracias, hermano Echen. Gracias. No, gracias. ¿Quiénes somos con quién? Dijo Echen. Longfei prometió. Aunque yo, Longfei, pertenezco a la sociedad, todavía tengo una línea de fondo moral. No te preocupes por mí. Guardaré secretos. Al igual que tú guardas secretos. Echen. ¿No crees? Echen miró a Longfei y sonrió con amargura. ¿Dónde? ¿Dónde? Todavía tenemos nuestros propios secretos y resultados. Hermano Largo. Eres mi eterno hermano Largo, te creo. Puedo decirte lo que puedo decir. Sí. Yo no puedo decirlo, no lo diré. Está bien. Respondió Longfei. Tenemos una línea de fondo. Solo di lo que se pueda decir. Hablemos. Estoy dispuesto a unirme a Nongyifa. ¿Qué puedo hacer por Nongyifa? Longfei es una persona refrescante, de temperamento recto y no puede ocultar rincones. Y también. Él está muy ocupado. No quiero perder demasiado tiempo en la sede de Nongyifa. Poder entrar en la sede de Nongyifa significa que Nongyifa le da la cara de Longfei. Todos los ancianos miraron a Longfei, todos satisfechos con Longfei. Lo que quieres es una persona tan refrescante. Y Echen miró a los ancianos y luego a Longfei. De ahora en adelante. En cuanto al Wesson Fitness Club, será entregado a los ejecutivos reclutados para que lo ayuden a administrar, y no tendrá que preocuparse por eso en todas partes. Está solo. ¿Dónde puede preocuparse por eso? ¿Eso? ¿Este? Puedes dejar que otros lo hagan, y dejar que Guangyuan sea el gerente y el director. ¿Qué hay de ti? La verificación al azar es suficiente. Al igual que Echen, estoy a cargo del negocio de Nongyifa. ¿Cuánto puedo administrar? Si soy comprensivo asumir, preocuparme por todo, agotarme. ¿No es así? ¿Este? Tú. Serás del banco Nongyifa a partir de ahora. Tú. Simplemente sé el Audintegrity Auditor N de Nongyifa. Auditor de integridad. Respondió Longfei. O mejor dicho. Revisor de personajes. Auditor de personalidad. Y Echen asintió con la cabeza y dijo. Nuestro banco de desarrollo Nongyifa tiene algo de dinero, así que nos preocupa no obtener préstamos. Nuestro banco de desarrollo Nongyifa tiene un capital de 7 billones. Libro antiguo 7 billones. También. ¿Qué pasa con los depósitos de los depositantes? Esta. Pero. Pero. Nuestro banco de desarrollo de Nongyiri no tiene mucho dinero para pedir prestado. Punto punto punto. Sabes. Nosotros, Nongyifa. Tomamos el carácter como la primera condición del préstamo. Las personas sin carácter, podrán operar, no importa que el negocio tenga perspectivas de desarrollo, nosotros, Nongyifa, no los prestaremos. Pero. En la sociedad de hoy. El dinero es supremo, y el mundo va a cuesta abajo, y cada vez hay menos personas con carácter real. Y entonces. El dinero de nuestro Nongyifa no se puede pedir prestado en absoluto. Esto. Longfei entendió aproximadamente lo que quería decir Riechen y respondió. Todos los ancianos miraron a Longfei y a Longfei Alexander. Saber. Longfei es un hombre de gran afecto y significado. Cuanto más le crees, más piensa en Alejandro. Tenía miedo de no poder hacerlo bien y traicionar su confianza en él. De ahora en adelante, hermano Long, usted. Sea un garante de préstamos profesional. Riechen miró a Longfei y dijo con seriedad. ¿Garante del préstamo? Longfei pensó. Soy una persona que se desarrolla con préstamos, donde tengo las calificaciones, la capacidad y los recursos financieros para garantizar préstamos a otros. Yo. No eres responsable. ¿Sabes a qué me refiero? Explicó Riechen. Punto punto punto. ¿Crees que la otra parte tiene carácter y capacidad empresarial, y que la industria empresarial tiene un futuro prometedor? El secretario Ron interrumpió. ¿Usted cree que el carácter de la otra parte es suficiente y los apoya para que vengan y otorguen préstamos a nuestros non-guiri? En cuanto a la capacidad empresarial, si el negocio empresarial tiene perspectivas de mercado, no es una cuestión que considere. ¿Sí, sí? Respondió rápidamente Yechen. Justo ahora. Él estaba equivocado. ¿Eso? Preguntó Longfei con sospecha. ¿Soy también un revisor de crédito de Nongifa? El secretario Ron asintió y dijo. ¿Eso es correcto? Usted realiza principalmente una revisión de carácter, y la revisión de crédito la hacen otros. Está presentando a otros a nuestro non-guiri para emitir préstamos. Nuestro non-guiri envía demasiado dinero y no puede prestar. No sé si otros tienen carácter, así que no me atrevo a prestar a otros casualmente. ¿Entiendes? Hermano Longfei. A otros bancos les preocupa que su banco no tenga dinero y no pueda prestar a otros. Mientras haya dinero. No se puede prestar ninguna cantidad de dinero. Sin embargo, Nongifa y Development Bank es todo lo contrario. Hay demasiado dinero y es preocupante que no pueda obtener el préstamo. La cuestión clave es. Nongifa solo presta dinero a personas con carácter. En vez de. Siempre que alguien acuda al préstamo, siempre que el prestamista tenga garantía de propiedad. Préstamo. Es una estupidez tener dinero y no ganar dinero. Resultado. Los pobres no tienen nada que ver con los préstamos. Pero aquellos que son traidores y no tienen carácter pueden realmente jugar Feng Shui. Capítulo 424. Esto. Yo. No soy necesariamente exacto cuando veo gente. Dijo Longfei vacilante. Te creo. Hermano Longfei. Yie Chen miró a Longfei y asintió definitivamente. Este. Tienes miedo de asumir la responsabilidad. Este es exactamente el carácter que necesita nuestro Nongifa. Mientras seas responsable, escribes tus dudas en el informe de trabajo, y nuestros revisores lo usarán como referencia. Dijo aparte el secretario Ron. Este. El secretario Ron explicó además. Entonces crees que esta persona tiene carácter y que solo necesita un préstamo. Lo apoyas para que venga a Nongir emitir un préstamo. Entonces. Escribe un informe de recomendación e incluye el motivo de tu recomendación. ¿Te preocupas? ¿Por qué no te preocupas? Tú también escribes. Esto. Es una reseña de personajes. Por ejemplo. Esta persona te da una buena impresión. Pero. No sé los detalles si no tengo contactos profundos. No es así. Puedes marcarlo. Nosotros, Nongifa, todavía tenemos para realizar una revisión especial. O. Usualmente tú. No digas que eres un revisor de personajes, recomendante de crédito o revisor de crédito de Nongifa. No digas eso. Solo di. Mi compañero de clase Ye Chen. Él trabaja en el departamento de revisión de crédito de Nongifa. Tú chicos. Pueden ir a Nongifa para solicitar un préstamo, cuando llegue el momento. Le diré a mi antiguo compañero de clase Ye Chen, tal vez. ¿Tendrá éxito? O. O. Respondió Longfei repetidamente. ¿Crees que esta persona es digna de confianza, al igual que el señor Ye confía en ti, también puedes usar el Wesson Fitness Club como garantía? De esa manera. La persona que presentaste también es estresante y está más atento para iniciar un negocio. ¿Y si no es así? ¿Este? Ye Chen sonrió y dijo. Les di a mis antiguos compañeros una garantía de préstamo. ¿No es así? ¿No es así? El resultado. Ahora. Todos tienen tantos préstamos, ¿verdad? Mi garantía está completa. Ahora. ¿King Kong no me exige que lo garantice? Esto. Longfei pensó por un momento y dijo. Te lo prometo. Ye Chen. Te creo. Yo, Longfei, gracias también. Gracias Nongjifa por confiar en mí, Longfei. Bien. Este revisor de personalidad lo hice. Pero. Yo. Estoy muy ocupado ahora. En el futuro. Al ver que Longfei todavía se mostraba reacio, un veterano asintió y dijo. A partir de ahora. No tienes que preocuparte por el Wesson Fitness Club. Nosotros, Nongjifa, asumiremos el control y te garantizamos que no perderemos dinero. No tienes que preocuparte por perder dinero y capaz de pagar el préstamo de Nongjifa. En el futuro. Trabaje allí. No se preocupará por la gestión. Su trabajo es buscar personas con carácter. Al igual que Ye Chen. Los auditores de crédito de la sede de Nongjifa son solo superficiales, en esencia para facilitar las visitas privadas de microservicio. No tienes una profesión disfrazada, ¿cómo puedes encontrar a alguien con carácter? Dijo el secretario Ron. Otros saben que eres un crítico de personajes, pero no han fingido estar frente a ti. Ye Chen también asintió con la cabeza y dijo. Simplemente te sientas en la oficina y charlas con los clientes de manera informal, o manejas negocios afuera todo el día. En realidad, manejar negocios es superficial, de hecho, estás tratando con innumerables personas, probando si otros han carácter. Entonces, usted es un auditor personal y un investigador personal. Si está en contacto cercano con otras personas, ¿aún puede conocer a alguien? No lo es. Esto. Lonfey asintió en respuesta. Con el salario. No te preocupes. Te tomas en serio hacer cosas por Nongjifa y no le hagas daño a Nongjifa. Nongjifa satisface todos tus deseos. Aseguró el veterano. ¿Satisfacer todos mis deseos? Si quieres Lamborghini Golden Armor, ve. ¿Usted quiere una propiedad de villa? Aquí está. Si quieres un jet privado, cómpralo. Un artículo. Puedes conseguir lo que quieras. Punto punto punto. ¿Dónde hay algo tan bueno? Sonrió Lonfey. Y Echen enfatizó. La clave es. Puedes ganar mucho con tu trabajo. Esta. Si crees que ganas mucho más dinero, puedes dártelo. ¿Entonces? ¿Qué mapeas? ¿Qué mapea Nongjifa? Preguntó Lonfey. Y Echen sonrió y dijo. Cuando tu dinero es tanto que no puedes gastarlo, el dinero todavía tiene sentido para ti. ¿Este? Cuando tu vanidad está satisfecha y tienes todo, ¿qué quieres? ¿Este? Hay una terapia de marihuana llena en psicología, lo que significa. Satisface todo lo que tienes y hace que ya no lo necesites. Entonces, lo que quieras, ¿qué más necesitas? Lo es. Esto. Lonfey era completamente estúpido, sonriendo todo el tiempo. En realidad. La vanidad viene de no tener confianza. Solo las personas que no tienen confianza tienen vanidad. De lo contrario. Sienten que pueden ser menospreciadas por otros. Por lo tanto. Necesitan vanidad, poder y todas las necesidades mundanas. Para una persona segura de sí misma y de corazón fuerte, no necesitan ser vanidosos y no les importa lo que otros piensen de él. El talentoso Lonfey todavía se preocupa por el éxito del negocio. Está preocupado y teme que otros digan que su negocio ha fracasado y usted es un fracaso. En realidad. Lo ha logrado. Si recauda dinero. Su Wesson Fitness Club puede salir a bolsa. Por lo tanto, puede. Cobrar una suma de dinero y luego retirar. Pero no hiciste esto. Quieres abrir cadenas de tiendas en todo el país. Entonces otra vez. Quieres abrir en el extranjero. De esta manera. Crees que tienes éxito. Entonces otra vez. Repite esto, y crees que tienes éxito. En realidad. Lo has logrado. Puedes dejarlo ir. Nosotros, non-jifa. Te valoramos como individuo. Por eso. Te invitamos sinceramente a unirte. Más tarde. Conviértete en un revisor de personajes. Más tarde. Según tus logros, tal vez puedas convertirte en el próximo jefe de non-jifa. O. El regimiento. O. Conviértete en el veterano de non-jifa. Nosotros. Somos todos los veteranos de non-jifa. Tú. Quizás nos convertiremos en los veteranos de non-jifa en el futuro. Esto. Lonfei era tonto. Es bueno caer al cielo. Desde entonces. Ya no tendrá que preocuparse por el Wesson Fitness Club. Desde entonces. Haz amigos todo el día y habla con tus amigos sobre Dasan. En la superficie, es Kandasan, pero en realidad es un examinador de caracteres. Solo charlando con otros se puede espiar el carácter de una persona. ¿Sí? Nos encargaremos de las formalidades de entrada de inmediato. Preguntó Ye Chen. ¿Este? El secretario Ron sacó una tarjeta dorada de su bolsillo, la mostró y dijo. Entonces tienes una tarjeta dorada de non-jifa. Un veterano también sacó una tarjeta dorada y la encendió, y luego agregó. Las tarjetas doradas de nuestro personal interno tienen sus propias ganancias. Cree que ha creado un valor de mil millones y esta tarjeta dorada contiene mil millones. Por supuesto. Esta es tu estimación. Quizás. La estimación de non-jifa no vale mil millones. Pero uno. Puedes usar este dinero, pero no puedes transferirlo. ¿Salvará? ¿Sí? Retirar el dinero de la tarjeta dorada y depositarlo en otros bancos. ¿Retirar dinero? ¿Derecho a cobrar? Ja ja ja. Todos miraron a Longfei y se rieron. ¿Tienes dinero que no puedes gastar? ¿Todavía te importa? Dinero. Para ti son solo un montón de números. Si aún no puedes romperlo. Entonces. ¿Tienes un problema? No eres de non-jifa. No puedes quedarte sin dinero y aún así lo retiras y lo transfieres a otros lugares. ¿Estás enfermo? A la gente de non-jifa no le encanta el dinero, pero como tienen suficiente dinero, ya no les importa el dinero. Capítulo 425. Para una persona con una mente sana y una perspectiva normal de la vida, los valores y la perspectiva del mundo, suficiente dinero es suficiente. Para las personas con mentes enfermas, no importa cuánto dinero reciban, no estarán satisfechas ni se sentirán inseguras. Resultó ser todo lo contrario. Cuanto más dinero acumule, menos seguro será. Otros no tienen nada, pero para sobrevivir, tienen que lidiar contigo. ¿No tienes dinero? ¿Estás acumulando tanto? Es precisamente porque has acumulado tanto que no tenemos nada. ¿Y entonces? No te lo hagas a ti, nos tratas como tontos. Levántate. Gente que no quiere ser esclava. Ser rico y cruel solo obligará a otros a rebelarse. El personaje de Longfey está ahí, todos se sienten aliviados. Incluso si le das el banco Nongirifa por nada, no gastará ni un centavo indiscriminadamente. Menos probable. Retira dinero del Nongirifa Bank. Hay un lugar que crees que es seguro. Nongirifa Bank es tuyo, todavía necesitas sacarlo y guardarlo en otro lugar. Convierte todo el dinero del banco Nongirifa en ladrillos de oro y luego construye una casa de oro. Tal. El dinero es tuyo. Te sientes seguro. Y entonces. Para las personas sabías, suficiente dinero es suficiente. Nunca hay escasez de dinero, y puedes tener lo que quieras, es suficiente. Una persona sabia y una persona segura no necesitan mucho excedente. Solo aquellos que están inseguros en su corazón, y solo aquellos que no tienen confianza en sus corazones, mostrarán dinero. Sienten que tienen muy poco dinero y serán despreciados. Y entonces. Quieren acumular mucho dinero. Cuando otros dicen que es rico, piensan que son grandes, mejores que otros y superiores. Otros todavía los menosprecian, solo pueden seguir trabajando duro para acumular dinero. Porque. Necesitan demasiado la presencia. En el análisis final, es porque no tienen capacidad real, carecen de seguridad interior, confianza interior y fuerza interior. Las personas de corazón fuerte no necesitan nada. Viva. Habrá de todo. Muerto. No importa cuánta riqueza haya tenido en su vida, era inútil. El secretario Ron guardó la tarjeta dorada, sacó su teléfono móvil y caminó hacia un lado, probablemente llamando al contador. En un momento. Una hermosa dama con atuendo profesional, se acercó con una bandeja y se la entregó al secretario Ron. Dentro de la bandeja. Hay dos grandes libros rojos. En la parte superior del gran libro rojo, hay una tarjeta dorada. El secretario Ron se acercó con la bandeja y se la llevó a Ye Chen. Oye. Señor Ide. Dar a los empleados certificados y tarjetas doradas. Esto. Respondió Ye Chen. Un veterano se puso de pie y dijo. Sea más formal. Sea ceremonial. Todos se pongan de pie y otorguen tarjetas de oro y certificados a los dos estudiantes superdotados. Ante la indicación del veterano, todos se pusieron de pie. Los ancianos estaban a un lado, Longfei y Nipin, un hombre musculoso, estaban enfrente. El secretario Ron salió con una bandeja y Ye Chen lo siguió. El secretario Ron contuvo una sonrisa y miró a Ye Chen. Ye Chen miró a Longfei y Nipin en el lado opuesto con una cara seria, preparándose para otorgarles tarjetas y certificados de oro. Certificado. Es decir, los procedimientos de entrada de Longfei y Nipin. Con este procedimiento, son personas non-jifa. Tarjeta dorada. Es el salario de ambos. Sus salarios no se pagan mensualmente, sino de forma puntual. ¿En cuanto a cuánto dinero hay en la tarjeta dorada? No lo sé. Solo Ye Chen lo sabía. Esto es lo más completo en el sistema del dios de la riqueza. ¿Quién sabe cuánto dinero hay en la tarjeta dorada que el sistema patrimonial más completo da a dos personas? Pero. Uno cosa es segura. La tarjeta dorada de Nipin contiene todo non-jifa. Este hacker. Puede destruir completamente a non-jifa. Y entonces. No es una exageración enviarle todo el non-jí. Si no puedes atraparlo, solo puedes dejarlo morir. Definitivamente no hay tanto dinero en la tarjeta dorada de Longfei. La tarjeta dorada de Longfei debería ser una tarjeta limitada. Solo el secretario Ron, los veteranos y la gente del grupo de expertos son las cartas infinitas. Ye Chen se mostró muy escéptico. Su tarjeta dorada podría ser una tarjeta limitada en lugar de una tarjeta ilimitada. Antes de hacerse cargo de todo non-jifa, solo debería estar equipado con cartas limitadas. Ya sea una tarjeta limitada o una tarjeta ilimitada, y el número específico, solo el sistema fortuna más completo lo sabe. Longfei. Ye Chen recogió el certificado de la bandeja y se volvió hacia Longfei. Tarjeta dorada. Solo póngalo en el certificado, es dorado. Longfei. Longfei respondió y dio un paso adelante hacia Ye Chen. Ye Chen le entregó el certificado a Longfei con ambas manos. Longfei extendió las manos y las sostuvo. El ambiente era solemne. Mierda. Es bueno. Los ancianos aplaudieron calurosamente. Ye Chen también aplaudió y dio la bienvenida. Longfei estaba estupefacto, sin saber cómo responder. Los aplausos se detuvieron, Ye Chen le dijo a Longfei. Ahora. Eres de non-jifa, por favor. De acuerdo con el letrero de Ye Chen, Longfei llegó al frente de la cola de veteranos y luego se paró en el borde. Es bueno. Mierda. La multitud volvió a aplaudir con entusiasmo. Ni Pin. Ye Chen tomó el certificado y la tarjeta dorada con ambas manos de la bandeja y se volvió hacia Ni Pin. Ni Pin está aquí. Ni Pin estuvo de acuerdo y se acercó a Ye Chen. Non-jifa le da la bienvenida a unirse. Dijo Ye Chen. Pasé el certificado y la tarjeta dorada a Ni Pin Pin con ambas manos. Ni Pin extendió las manos para aceptar el certificado, con lágrimas en los ojos de emoción. www.bikugeso.info felicidad. Es bueno. Los ancianos aplaudieron y volvieron a aplaudir. Y Ye Chen también aplaudió simbólicamente. Entonces. Extendió la mano para hacer una señal e invitó a Ni Pin a unirse. Es bueno. Mierda. Los ancianos aplaudieron y volvieron a aplaudir. Ni Pin se detuvo frente a la cola de los ancianos. Dudó por un momento. Caminó hacia el lado de Long Fei. Se paró al lado de Long Fei y se enfrentó a Ye Chen. El secretario Ron se hizo a un lado con la bandeja vacía. Puso la bandeja en la mesa de café y regresó al lado de Ye Chen. Al ver que todos la miraban, sonrió. Entonces. Párate detrás de Ye Chen. No tan en serio. No tan en serio. Ja, ja, ja. Ye Chen saludó a los veteranos. Todo es necesario. Necesitamos un sentido de ceremonia. Recordó el secretario Ron en voz baja detrás de él. Ja, ja, ja. Señor Ide. Solo unas pocas palabras. Unas pocas palabras más. Dijo Ye Chen avergonzado. Sin preparación en absoluto. ¿De qué estás hablando? Desear. ¿De qué estás hablando? Ríase. Se rió el secretario Ron y no respondió. Bienvenido a Non Jifa. Hagamos una fortuna juntos. Sonrió Ye Chen. Hagamos una fortuna juntos. Respondieron los ancianos con un rugido. Hermano Longfei. Hermano Nipin. La tarjeta dorada desapareció de su bolsillo y apareció cuando metió la mano. Pruébelo. Longfei y Nipin pusieron la tarjeta dorada en sus bolsillos, pero realmente desaparecieron. Cuando metió la mano, la tarjeta dorada apareció en su mano. También. Puedes deslizar tu tarjeta así. Cuando deslizas la tarjeta dorada frente a ti, pienso cuánto deslizas y cuánto aparecerá frente a ti. ¿No deslizas demasiado? En ese entonces. Robaron cien millones de efectivo. Como resultado. La casa de alquiler es demasiado pequeña. ¿Me enterraron con efectivo? Ja ja ja. Se rieron los veteranos uno por uno. ¿Quién no conocía la vergüenza de Yechen en ese entonces? Capítulo 426. Para evitar que Longfei y Nipin cometieran los errores que habían cometido, Yechen tuvo que mencionarlo. Especialmente Nipin. Menciónalo más. Nipin es demasiado joven, quien sabe cuánto dinero gastaría por curiosidad. Hermano Longfei. Pruébelo primero. Cepille 10,000 más frente a usted. No puede cepillarse demasiado. De lo contrario, el efectivo no será fácil de manejar. Longfei miró a Yechen y no podía creerlo. A petición de Yechen, lo intentó con curiosidad. Brush 10,000. Resultado. De hecho, 10.000 billetes aparecieron frente a él. Oye. ¿Es realmente tan asombroso? Longfei lo cepilló de nuevo con incredulidad. 100,000. Resultado. 100,000 billetes aparecieron frente a él. No lo intentes de nuevo. Hermano Longfei. ¿Todavía puedes creerme? Carta. Carta. Respondió Longfei. Yechen miró a Nipin y dijo seriamente. Persona talentosa de Nipin. ¿Te gustaría probarlo también? Nipin miró a Yechen, negó con la cabeza y dijo. No. Lo creo. Pruébelo. El secretario Ron se acercó y dijo. Puedo salir y fingir ser comparado en el futuro. Yo. Tos. Tos. Nipin sonrió amargamente. Tengo miedo de ser pobre. Siempre me han despreciado. Yo. Yechen asintió y dijo. Comprensible. Pero. Creo. No hay necesidad de fingir estar frente a algunas personas. Fingir estarlo. Por el contrario, parece que nuestra aura es demasiado pequeña y nuestro corazón no es fuerte. Lo suficiente. Simplemente lo ignoramos, pero de manera invisible finge que. Bien. Exclamaron los veteranos. Pero. Susurró el secretario Ron a un lado. Nipin es un joven talentoso. Joven y vigoroso. Todos ustedes son personas que han experimentado el viento y la lluvia, y tienen este estado. Yo. Yo también puedo hacerlo. Nipin asintió y dijo. He estado en la cárcel. He experimentado un viaje mental difícil. Lo entiendo. Está bien. Yechen asintió y dijo. La ceremonia ha terminado. Sentémonos en el sofá. Charlamos mientras bebemos ti. Sí. Lon a fe y guardó la tarjeta dorada y el certificado y dijo. No hablaré. Tengo algo más. Tengo que ir primero. Llegó pasando la sede de Non Jifa. De otra manera. ¿Dónde tiene tiempo para quedarse aquí tanto tiempo? Entonces regresa primero. Recuerda. Eres de Non Jifa. Wesson Fitness Club será entregado a los ejecutivos reclutados en el futuro. ¿Sí? Respondió Lon a fe y. ¿Dónde tengo que ir en persona? Puedes venir aquí solo. Persuadió Yechen. ¿Sí? Envía a Lon a fe y lejos y los dioses regresan. Originalmente. Nipin es el protagonista de hoy. Resultado. Después de la llegada de Lon a fe y se convirtió en el protagonista. Pero. Nipin respetaba a Lon a fe y así que no le importaba. De nuevo. Aunque Nipin es joven, a veces es impulsivo. Pero después de todo, era una persona que había estado en prisión y tenía un viaje psicológico diferente. Impulso. Es la patente de los jóvenes. Pero después de que todo pasó, Nipin se arrepintió. Nipin ahora. Ese es el tipo de mentalidad. Siempre que se encuentra con algo, es muy impulsivo, pero tras el impulso se arrepiente. Terueno. Poca lluvia. Yichen le pidió al secretario Ron que llamara a un técnico del Departamento de Seguridad Cibernética para discutir los problemas de seguridad cibernética con Nipin. Ahora que Nipin puede invadir la base de datos de Nongifa, entonces. También debería tener una forma de resolver el problema de la invasión. Contradicción. Usa tu lanza para perforar tu escudo. Nipi Ampin dijo en un dilema. Cierto contenido no se puede colocar en una computadora. Puedo invadir y puedo evitar que otros se entrometan. Pero. Quizás hay hackers más avanzados. Entonces qué hacer. Preguntó Yichen. Nipin negó con la cabeza y dijo. Instale algunas redes de protección más. Incluso si alguien invade, tendrán que pasar más tiempo. Siempre que sepamos que alguien ha invadido, hay una manera de detenerlo. Antes de que se rompan a través, podemos luchar. Lo que Nipin quiso decir es. Las redes de protección anteriores ahora se convertirán en innumerables redes de protección. Para secretos absolutos, secretos que nunca se revelan o rara vez se revelan, se deben adoptar innumerables formas de proteger las redes. Antes, solía ser un pequeño descifrado de contraseñas, ahora se ha convertido en innumerables contraseñas sin solución. Adicionalmente. También puede utilizar el método de sospecha. Deje que los piratas informáticos piensen, que este es el archivo que están buscando, el resultado. Fue falso después de tomarse el tiempo para invadir. Al final. Trabajó para nada. Ha encontrado una intrusión de piratas informáticos, todavía no tiene forma de lidiar con ella. Realmente no funciona. Cambiar de servidor. Después de conectar el servidor de respaldo, el hacker se irá si no puede encontrar el contenido. De todas formas. Necesita a alguien de guardia día y noche para resolver los problemas con prontitud. Ni siquiera sabes cuándo invadió el hacker. Todavía estás confundido. Y también. Puede realizar una copia de seguridad del disco duro móvil para guardar. No lo pongas dentro de la computadora, ponlo afuera. Ponlo en la bóveda subterránea. Y. Conservación clasificada. No hay necesidad especial, no habrá. Incluso si está encendido, también está clasificado. ¿Qué necesitas y qué contenido proporcionó? Si el contenido no se almacena en un disco duro móvil, incluso si obtiene un disco duro móvil, no puede obtenerlo todo. De todas formas. No es seguro ponerlo en una computadora. Pero. Tampoco es seguro colocarlo en el disco duro del móvil. En resumen. Los impíos no mueren, no hay paz en el mundo. No se trata de piratear la tecnología, sino de la perspectiva de la vida, los valores y la perspectiva del mundo. Las personas que conocen las habilidades de piratería no son necesariamente malos. Por ejemplo. Nipin. En la superficie. Es un hombre que ha estado en la cárcel. Pero en realidad. Es una persona de carácter. Conoce las técnicas de piratería, pero no las usa para el mal. Aquellos que no entienden las técnicas de piratería pueden obligarlo a hacer el mal. Entonces. Los piratas informáticos y las técnicas de piratería no son terribles, son tremendamente populares. Entonces. La seguridad personal es más importante que la tecnología de los piratas informáticos. Dijo Yechen con profundo sentimiento. Si otros saben que usted es un oficial de seguridad de la red de Nongifa, es posible que lo controlen y le permitan filtrar sus secretos. Entonces. ¿Necesitas tecnología para tener lana? Otros saben que eres de Nongifa y hacen todo lo posible para controlarte. Entonces. La seguridad personal de los ejecutivos de Nongifa es más importante. Nongifa tiene su propia experiencia con respecto a la seguridad de los ejecutivos. Todos los ejecutivos viven juntos. Y. Identidad confidencial. Nongifa tiene sus propias villas, que están llenas de ejecutivos. Los familiares de los ejecutivos generalmente no van a trabajar. Ya sea. La misma persona de Nongifa. Como altos ejecutivos de Nongifa, todos tienen tarjetas de oro limitadas y, básicamente, no tienen familiares para ir a trabajar. Trabaje solo para mantener a toda la familia. Los ejecutivos de Nongifa no pueden alimentar a toda la familia. ¿Alguien está dispuesto a hacerlo? De nuevo. Las personas que pueden convertirse en altos ejecutivos de Nongifa son todas humanas. No pedirán demasiado y los requisitos materiales no son altos. En términos de deseo, no es excesivo. No satisfacerá la vanidad y consumirá al azar si tiene una tarjeta de oro limitada en la mano. Tienes dinero en tus manos y no necesitas nada. ¿Qué quieres que hagan los externos? Coche. ¿Quieres lo mejor? ¿Puedes comprarlo? Jugar. ¿Puedes ir al extranjero a jugar? Rico. Puedes satisfacerlos a todos. Solo aquellos que no pueden estar satisfechos están ansiosos por estar satisfechos. Solo el ignorante no tiene tiempo para la satisfacción. Y las personas ignorantes no pueden convertirse en ejecutivos de Nongifa, ni pueden convertirse en miembros de la familia de ejecutivos de Nongifa. Capítulo 427. Esta es la clave de la villa con vista al lago. Tiene todo. Si siente que la decoración no es apropiada, puede decirle a la propiedad que la reinstale. Junto al lugar escénico 5a en la capital, también hay el complejo de villas con vista al río. ¿Puede vivir temporalmente allí? El secretario Ron le pidió que trajera el certificado de propiedad y la llave de la que vio Villa y se las entregara a Nipin. Aunque Longfei también es miembro de Nongifa, no tiene este tratamiento. De nuevo. No es miembro del personal de Nongifa y, al igual que Ye Chen, quiere ocultar su identidad. Longfei no tiene escasez de casas, tiene su propia villa en la capital. De hecho. Siempre que tenga dinero, ¿qué finca quiere? Darle dinero ilimitado, puede elegirlo usted mismo. Pero Nipin es diferente, es un talento especial. Adicionalmente. Es un hombre pobre y no tiene nada. Si no le arregla un lugar, no se puede garantizar su seguridad. En el pasado, era pobre y nadie lo colgó. Justo ahora. Él es de Nongifa, así que alguien lo cuelga. Él es un oficial de seguridad de la red de Nongifa y es un oficial de seguridad superior. Es extraño si no está amenazado. Y entonces. Debe ser organizado y tratado de la mejor manera. La Laqueviev Villa fue entregada a Nipin para siempre, por lo que recibió un certificado de bienes raíces para darle tranquilidad. Pero. Esta casa no se puede vender en el exterior. Ya no quieres vivir aquí y puedes venderlo. Nongifa satisfará tus necesidades de precio y lo comprará en su totalidad. En circunstancias normales, nadie lo vende. Vaya cosa. Cambia un lugar para vivir. En la mayoría de los casos. Por seguridad, los altos ejecutivos y el personal especial que vive no se moverán. Porque. Es más seguro vivir aquí. Si cambia de lugar para vivir, no se puede garantizar su seguridad. Adicionalmente. Puede que Nongifa no te crea. Las consecuencias de no creerte son concebibles. La rebelión de los ejecutivos sólo puede morir. En circunstancias especiales, es posible vivir en otros lugares. Por ejemplo. Yichen. Sigue siendo el nuevo jefe de Nongifa. Pero él. Ni siquiera un lugar para vivir. No haga. Nongifa no organizó un lugar para él. Sin mencionar dónde vivir. Yichen ni siquiera tiene una oficina. Los ejecutivos no quieren vivir en la villa con vista al lago. Pueden renunciar. En otras palabras. Nongifa te despidió. Desde entonces. Ya no eres un empleado de Nongifa. Incluso. Es posible dejarlo ir de incógnito con la competencia. En la superficie. Rompiste con Nongifa. Realmente. Eres un agente encubierto enviado por Nongifa. En otras palabras. Obtienes doble paga. Nongifa te paga el mismo salario. Pero los competidores piensan que eres un tesoro y te pagan normalmente. Nongifa no sólo compró un gran terreno para construir villas en la capital. Sino que también compró terrenos para construir villas y villas en otras ciudades. Toda el área, toda la comunidad es desarrollada por Nongiri. La alta dirección vive en la mansión de la villa y los gerentes de nivel superior viven en la villa. Los empleados ordinarios viven en unidades y todos tienen una casa en la que vivir. Aunque en conjunto, pero. Las villas de los ejecutivos están separadas de las villas de los subgerentes, y las villas y unidades ordinarias están separadas. Una palabra. Personas de diferentes identidades viven en diferentes áreas. En la capital. Nongifa también ha construido una zona de vacaciones con vistas al río. Las villas de vacaciones de Nongifa se encuentran a ambos lados del río. Adicionalmente. A la orilla del mar, también hay complejos turísticos de Nongifa. Nongifa tiene 700 millones de capital. ¿Cuántas personas pueden imaginar? Banco Nongifa. Es solo una empresa con el nombre de Nongifa, una empresa con un capital de solo 7 billones. 7 billones de empresas, bajo el nombre de Nongifa, pediatría. No quiero. Para sorpresa del secretario Ron, Yichen y los ancianos. Nipin se negó. Villa con vista al lago. Él no quiere. Esta tarjeta dorada. Yo tampoco la quiero. Nipin sacó la tarjeta dorada y devolvió el certificado de propiedad de la villa con vista al lago. Quiero esto. Lo único que queda es. El certificado emitido por el agricultor. Permiso de trabajo. Lo quiere. Esto. El secretario Ron miró a Nipin desconcertado, estúpido. También es una persona bien informada, pero nunca ha visto a alguien como Nipin. De verdad. Había visto a Yichen una flor tan extraña, pero era la primera vez que veía una flor tan extraña como Nipin. No necesita el certificado de bienes raíces de la que vio. Tal vez, ¿de dónde es dueño de los bienes raíces? Pero él no quiere la tarjeta dorada emitida por Nongji. Sin la tarjeta dorada, ¿de dónde sacaste el dinero? Sin una tarjeta dorada, no tienes salario. Nongirifa solicitará tarjetas de salario para empleados ordinarios. Darle unos pocos millones de salario mensual en un mes, o decenas de millones de salario mensual, o ¿Cuál es el salario mensual? Para talentos como usted, ¿calculan los salarios en función del salario mensual o anual? Para talentos especiales como usted, generalmente es una compra única. ¿Qué has hecho por mí y cuánto vale? Se te dará una vez. Entonces, ¿dónde vive? Preguntó el secretario Ron con sospecha. Yichen también preguntó ansiosamente. ¿Tienes que tener un lugar para vivir? Primero vivo en la sede y uso la base de datos de Nongifa como red de protección. Después de terminar el trabajo, me iré de vacaciones, dijo Nipin. Yichen preguntó. ¿Tienes que tener un hogar? ¿Tener una residencia estable? ¿Te casarás y tendrás hijos en el futuro? Estoy soltero. Dijo Nipin con calma. ¿Soltero? No desprecio a ninguna de las chicas materiales actuales. Por ejemplo. La nueva novia de Ugly King, ¿de qué se tratan? ¿Qué está pasando? Corrió a la estación de policía para visitarme y dijo que me amaba. ¿Esto? ¿Hay algo más? Preguntó Yichen con sorpresa. ¿Me gusta? Este niño lo ha enredado así. ¿Qué es lo que amas de mí? Solo un bastardo. Dijo Nipin enojado. Lo creo. Conocerás a una buena mujer que te ama en el futuro. No te preocupes. Persuadió Yichen. En este mundo, todavía hay buenas chicas y buenas mujeres. Talento Nipin. No te preocupes. El destino está aquí, y los dioses no pueden detenerlo, persuadió el secretario Ron. Nipin dijo emocionado. He decidido. ¿Entonces? ¿Qué hay de la tarjeta dorada? ¿No quieres la tarjeta dorada? Preguntó Yichen. ¿Sin Jinguan, obtienes su tarjeta de salario? Preguntó el secretario Ron. Yo. Nipin se sorprendió y explicó. Primero tengo que lograr logros, ningún mérito no será recompensado. El secretario Ron dijo. Invadiste la base de datos de Non-Jifa y obtuviste la lista negra del Non-Jifa Bank. Si no lo vendieras, ya serías el gran benefactor de Non-Jifa. Non-Jifa simplemente te dio todo, no es una exageración. Nipin negó con la cabeza y dijo. Invadir las computadoras de otras personas es la habilidad básica de ser un hacker. Solo cuando podamos invadir podremos probar nuestra habilidad. Pero. No hagas el mal. Es el deber de una persona. A que he la base de datos de Non-Jifa y fui perseguido. Y entonces. No he traicionado la lista negra de Non-Jifa Bank. Estos. No es mi crédito ni pin. Menipin. No hice nada por Non-Jifa. Y entonces. No quiero salario por ahora. Durante mi trabajo, solo necesitas alimentarme. Nosotros los hackers. El trabajo es continuo, sin romper la defensa del oponente, no hay descanso. Al ver la seriedad de Nipin, todos asintieron con admiración. Non-Jifa. Lo que se necesita es este tipo de talento leal. Capítulo 428 Eres la segunda maravilla. Eres la segunda persona particularmente extraña que conozco. Al ver la insistencia de Nipin, el secretario Ron se quedó sin habla. Pero. Ella todavía suspiró con emoción. Cuando Nipin lo escuchó, su rostro estaba feo. Preguntó insatisfecho. Yo soy el que ha visto la segunda obra maravillosa del secretario Ron, entonces puedo preguntar. ¿Quién más es la primera obra maravillosa? Incluso mejor que yo, Nipin. En este momento. Las emociones de Nipin aumentaron de nuevo, con ese tipo de pensamientos de lucha. Si puedes pelear. Va a pelear con el secretario Ron. Pensé que tú. ¿Cómo puedes decirme eso? ¿Quién eres tú? Lamentablemente. No ha leído la información ultra secreta de Non-Jifa y todavía no sabe quién es el secretario Ron. ¿Por qué? Ella es la secretaria jefa de los tres Non-Jifa. Todos son el secretario Ron. Hay fotos en él. Todas son fotos del secretario Ron. ¿Este secretario Ron? ¿Ella es un monstruo? ¿Ella es Tian Santongmao? ¿Mantener la juventud para siempre? 18 años. Al ver que la naturaleza impulsiva de Nipin había emergido de nuevo, el secretario Ron tuvo que calmarse y dijo. ¿Quieres saber quién creo que es el extraño número uno? ¿Tú lo dices? Respondió Nipin con rudeza. Él es nuestro presidente Ie. Ie Chen. ¿Hermano Ie Chen? ¿Señor Ie? Respondió Nipin con ira y entusiasmo. Señor Ie. Ie Chen. El secretario Ron asintió afirmativamente. ¿Tú eres siempre la flor más maravillosa? Nipin hizo una pausa, finalmente sanó, sacudiendo la cabeza y sonriendo amargamente. Me siento muy honrado. Ja ja ja. Ie Chen se rió de esto cuando lo escuchó. Al ver a Nipin mirándola, el secretario Ron explicó. ¿No es así? ¿No es increíble? ¿Por qué el hermano Ie Chen es increíble? Dime. La expresión de Nipin cambió de nuevo, volviéndose muy insatisfecha. El secretario Ron miró a Ie Chen y dijo. ¿No es increíble? Decir. Era muy rico, pero fingía ser pobre. Grita pobre. Señor Ie. Durante sus años universitarios, se hizo cargo de un anciano y una abuela. El apellido de la abuela es Sou y sus antepasados eran muy ricos. Antes del establecimiento de la nueva familia Uo, sus antepasados se mudaron al extranjero para desarrollarse. Ella se dedicó a servir el país y quedarse en el extranjero y participar en la revolución. El resultado. Se inclinó en la dirección equivocada. Desesperado, se convirtió en monja. O. Más tarde. Descubrí mi identidad, volví a la sociedad y me convertí en trabajadora de base. Por varias razones, la abuela Sou nunca se casó de por vida. Cuando era mayor, recibió ayuda de Ie Chen. Punto punto punto. Antes de morir, la abuela Sou le dio su preciado cuadro famoso de tango a Ie Chen. Oh. ¿Pero qué hay de esta primera cosa maravillosa? Preferiría ser pobre que venderla. Como resultado. Habló de nueve exnovias. Admira. Newbie. Dijo Nipin, mirando a Ie Chen. Ie Chen sonrió y dijo. ¿Por qué? Lo juro. Esta pintura se ha vendido y la usaré para caridad. Ni siquiera puedes pagar el alquiler. ¿Tú? ¿No puedes trabajar? ¿Vender la pintura? ¿Resolver la necesidad urgente? Dijo el secretario Ron. ¿No es así? ¿Todavía no es demasiado pobre para comer? ¿Todavía no me he muerto de hambre? ¿Tú? Tos, tos, tos. Ie Chen sonrió amargamente. ¿Está tan avergonzado? Ya te lo digo. Dijo el secretario Ron a Nipin con seriedad. Es un descarado. Le pidió a su novia que lo criara. Carita blanca. Carita blanca. Desvergonzado. Ja ja ja. Nipin escuchó y se rió. ¿Por qué te ríes? Me río del hermano Ie Chen. El hermano Ie Chen es realmente guapo. Jeje. ¿Quieres ser un niño también? ¿Desvergonzado? ¿Sí? Respondió Nipin descaradamente. Flor maravillosa. Flor maravillosa. Exclamó el secretario Ron. Realmente no dije nada malo. El presidente Ie Chen ya es el primero. Tú. Nipin. El segundo. Ja ja ja. Nipin miró a Ie Chen y se rió. Ie Chen miró a Nipin y se rió. Ja ja ja. Así es. Ambos son raros. ¿Flores extrañas? Las flores extrañas aún están por llegar. Al ver que Nipin y Ie Chen estaban furiosos, el secretario Ron estaba demasiado enojado. Hermano Ie Chen, ¿hay algo más extraño sobre el presidente Ie? Preguntó Nipin. ¿Le preguntas? Tiene nueve novias y todas viven juntas. Como resultado. Sus nueve novias son todas jefes. Pregúntale a él. ¿No es así? Testificó el secretario Ron emocionado. Esto. Nipin miró a Ie Chen, como si preguntara. ¿En serio? Ie Chen miró a Nipin y sonrió. Lo admito. ¿Ustedes? ¿Algo también ha cambiado? Algo también ha cambiado. Confirmó Nipin. Flor maravillosa. Esto se llama flor extraña. Una flor extraña en él también. Un luchador en una flor extraña. Entonces. La flor extraña es la primera. Dijo el secretario Ron, luciendo como un ganador. Ie Chen suan sonrió y dijo. ¿Dónde? ¿No era pobre en ese momento? No hubo mejoría en mi carrera y no pude encontrar trabajo. Entonces. No planeo casarme. Esto. Respondió Nipin con profundo sentimiento. No quiero poseerlos. Como los amo, tengo que darles un cuerpo completo. Si me hago rico, no quiero que sus cuerpos estén físicamente enfermos. Ie. Respondió Nipin. Pensé en ese momento. Si mi carrera mejora, al menos puedo encontrar un trabajo estable y mantenerme, entonces puedo casarme y tener hijos. De lo contrario. Puede que no me case para siempre. Hermano Ie Chen. Estás hablando de mi corazón. Oh oh oh. Cuando Nipin vio a Ie Chen decir lo que estaba pensando, vomitó emocionado y abrazó a Ie Chen. Flores extrañas. Flores extrañas. Flores extrañas. Tú eres siempre el primero. El talentoso Nipin es el segundo. El secretario Ron aplaudió. Al ver esto, los veteranos en la escena primero estaban ansiosos por el secretario Ron. Pero cuando descubrí que el secretario Ron tenía un juego, me sentí aliviado. No es fácil poder persuadir a un personaje tan maravilloso como Nipin. Ellos pensaron. El secretario Ron podría provocar a Nipin. Si ofendes a Nipin, este talento especial, Nonjifa estará en un gran problema. Pero. El resultado fue inesperado. El secretario Ron le dio a Nipin una rutina. No haga. Es persuasión. Ella convenció a Nipin. Ie Chen le dio una palmada a Nipin en la espalda y convenció. No seas soltero. No hables emocionalmente. Cuando llegue el amor, Dios no podrá detenerlo. No seas el primero. No compitas conmigo por el primero. Hermano Nipin. Guarda la tarjeta dorada. Vive mejor. Sin dinero. No importa lo bueno que seas, no importa lo bueno que seas, ninguna chica querrá casarse contigo o tener hijos. No solo las chicas materiales aman el dinero, todos aman el dinero. Sin dinero. No podemos sobrevivir. Ie Chen extendió la mano e hizo un gesto. El secretario Ron entregó apresuradamente la tarjeta dorada. Ie Chen tomó la tarjeta dorada y la metió en el bolsillo de Nipin. No hay dinero, ni casa ni coche, ni chica que no tenga nada ni carácter. Porque no puedes sobrevivir sin dinero. El dinero es supremo y el mundo está en declive, resultado de una era. Quiero ser Wonderful Second. Estoy dispuesto a seguir a Wonderful First. Hermano Ie Chen. Estoy convencido. Gracias. Secretario Ron. Gracias por su enfoque agresivo. ¿Sí? Soy Wonderful Second. Acepto. No se avergüence, sino que esté orgulloso. ¿Usted? Despreció el secretario Ron. Ja ja ja. Se rió Nipin. Capítulo 429. Después de que se completaron las formalidades de entrada, Ie Chen se llevó a Nipin. Justo ahora. Todo el mundo es Nong Yifa. Los dos pudieron hablar tan pronto como se conocieron, por lo que ordenaron la habitación de invitados y se prepararon para hablar. El abogado San Kilian estaba demasiado ocupado. Aunque llegó a la sede de Nong Yifa, se fue después de darle la bienvenida a Nipin. Originalmente. Los veteranos de Nong Yifa no tienen planes de convertir a Long Fei en el equipo central. Pero bajo la insistencia de Ie Chen, aún asintió. Nong Yifa investigó el personaje de Long Fei. El personaje es perfecto, no perdido para Ie Chen. Solo. Ha trabajado duro en la sociedad durante muchos años y ha conocido a demasiadas personas. Todos estaban muy preocupados por él. Hablaron del secreto de Nong Yifa sin barreras. Con razón, Long Fei no diría tonterías. Pero. ¿Y si bebe demasiado? Decir la verdad después de beber. De nuevo. Long Fei era tan interesante que inevitablemente les diría la verdad a sus hermanos. Resultado. Se convirtió en un secreto a voces. Tarjeta dorada. No se lo voy a dar. Pero. Frente a Nipin, ¿cómo no podría darle una tarjeta dorada? Si fueras una excepción, ¿qué pensaría Long Fei? Sin elección. Solo se le puede dar una tarjeta limitada. El dinero de la tarjeta Long Fei Gold es limitado. Si el valor excede su valor, la tarjeta dorada se inválida automáticamente. Pero. Aunque es limitado, es interminable. Aunque Long Fei no ha fundado mil cadenas de tiendas de Wesson Fitness Club, el beneficio neto que aporta a Nong Jifa ya es infinito. Mientras esté en el camino correcto, el dinero vendrá. Con el modelo comercial y la filosofía comercial de Long Fei, no solo puede abrir una cadena de tiendas nacional, sino también desarrollarse a nivel mundial. Entonces. El valor criado por Long Fei es infinito. Prepárame comida, quiero emborracharme con el talentoso Nipin. Le dijo Yechen a la tía camarera. ¿Sí? Presidente Ide. Respondió la tía camarera. Luego preguntó. Presidente Ide. ¿Qué tipo de comida necesita? ¿Qué vino? Yo lo arreglaré. Lo que sea. Dijo Yechen. Trátelo como su hogar, puede resolverlo. Aole. Respondió feliz la tía camarera. Quienes pueden trabajar en los hoteles y habitaciones de huéspedes de la sede de Nong Jifa no son forasteros, sino miembros de la familia y parientes de altos ejecutivos. Estas personas son recomendadas por ejecutivos, por lo que puede estar seguro. El empleo de Nong Jifa siempre se ha basado en el carácter como primer criterio. Las personas sin carácter no tienen ninguna posibilidad con Nong Jifa. Pronto. La tía camarera trajo algunos platos, una botella de jaiuite, una caja de cerveza y una botella de tinto seco. El señor Ye y el talentoso Nipin beben primero, y la comida llegará pronto. Gracias. Dijo Yechen cortesmente. ¿Qué está haciendo el señor Ye cortesmente? Aquí es donde deberíamos estar, nuestros propios trabajos. Gracias de todos modos. Tía. Nipin miró a la tía camarera y asintió. La tía del camarero también lo llamó un hombre dotado, y su corazón estaba tan cómodo como una plancha. Los veteranos de Nong Jifa lo respetaron y lo llamaron un hombre talentoso, y su vanidad quedó muy satisfecha. Nuaga. Es la autoestima la que ha quedado muy satisfecha. Sí. Nipin. Originalmente un hombre talentoso. Aunque no fue a la universidad, fue autodidacta. Especialmente en el campo de la tecnología de seguridad de redes, es aún más destacado. Él estudia una escuela secundaria, que es diferente a los estudiantes universitarios. Los que vienen de una asignatura aprenden de forma sistemática. Pero, para comunicarse con los demás, su inglés también es bueno. Aunque no fue a la universidad, su inglés es muy bueno. Especialmente hablando, es muy bueno. De ninguna manera. Si no sabe inglés, no puede comunicarse con los demás. Y también. El inglés es necesario en muchos casos. Los dos están destinados a hablar. Con Hyuhin, no queda nada que decir. Para consolar a Nipin, déjelo dejar su carga y no se preocupe porque ha estado en la cárcel en el pasado. Y entonces. Yie Chen habló sobre la vergüenza de su juventud. No estoy diciendo. Las personas no son dignas de menores. ¿Quién no cometió errores cuando era joven? Y es un error ignorante. Yie Chen cometió el mismo crimen, por lo que se peleó. Pero. Le dejó una profunda impresión, un recuerdo de por vida. Desde entonces. Se convirtió en un hombre honesto. Hombre honesto. No significa tonto. Otras familias siempre intimidaron a su familia, y él no se convenció cuando era joven, y aprovechó la oscuridad para destruir las plántulas de algodón de más de una creen otras familias. Usó una pala pequeña para quitar las raíces de las plántulas de algodón de las casas de otras personas, porque estaban ocultas y no se notaban. Después. Fue expuesto frente a su madre, abuelos y abuelos. Cuando mi madre escuchó, no solo no lo elogió, sino que lo golpeó en el suelo. Abuelos, abuelos y abuelos lloraban de ira, llamándolo un obstáculo perverso. Todos creen en el budismo, ¿cómo pueden entrenar a un niño tan desobediente? Por supuesto. Madre no era el tipo de golpearlo hasta matarlo, así que lo golpeó un par de veces, más en el muslo. Dolor. Pero nada pasó. El dolor está en el cuerpo, en el corazón. Desde entonces. Se volvió realmente sensato, se volvió honesto y ya no se atrevió a cometer errores. Pero. Si otros lo provocan o intimidan, él todavía quiere venganza. Usualmente me intimidas y te dejo, si me golpeas, me golpeas primero, no puedo matarte. Dijo Yechen. ¿Qué es eso de ti? ¿Qué hay de mí? Tan pronto como lo corté, casi corté las raíces del fantasma travieso de al lado. Al ver a Yechen decir la verdad después de beber, Nipin habló con desaprobación. El fantasma travieso de la casa del vecino es mayor que él y siempre lo intimida. Ese día. Iba a castrar al oponente y cortarle la sangre al otro. Lucha. No puede vencer a los demás. No se opone a los demás cuando se trata de hacer cosas malas. Por lo tanto. Otros lo intimidaron. Este día. Finge ser amable con la otra parte y lo corta cuando no está preparado. Resultado. Debido a la impaciencia, se resbaló un par de tijeras. No cortó la sangre vital de la otra parte, la cortó hasta los pantalones de la otra parte. Por supuesto. Todavía duele la sangre del oponente. Pero. No es fatal. A partir de entonces. Nunca más se atrevió a acosarme. Si se atreviera a acosarme, me atrevería a hacerlo con él. He sido intimidado por otros desde la escuela primaria hasta la secundaria. Otros dicen que soy más alto, pero en realidad soy estúpido. No entiendo, ¿por qué Yechen es estúpido? Oye. Dijo Yechen insatisfecho. Lo mismo es cierto para mí. Otros dicen que soy estúpido, pero están bien. El resultado. ¿Quién es estúpido? Oye. Respondió Nipin. Oye. Robaron cosas en la tienda al lado de la escuela, pensando que eran inteligentes. Si no me las comen, no las comeré. Como resultado. Lo denuncio todo el tiempo. Oye. No lo mates. Sonrió con orgullo Yechen. Es lo mismo. Me acosaron explícitamente, así que los limpiaré en secreto. Jeje. Bebida. Bebida. Los dos son como niños, pueden decir cualquier cosa. Ese es feliz y más allá de las palabras. Dijeron que era demasiado grande e inútil, pelea conmigo. Bájame sin prestar atención. Después de levantarme, los derribé a todos, presioné y llamé a mi tío. Es bueno. Tío. ¿No lo llamas? ¿Te abruma? Oye. Capítulo 430. Casi me deshago del huevo travieso de mi vecino en ese entonces. Desde entonces, nadie se atreve a moverme. No solo los niños, sino incluso los adultos no se atreven a moverme. Si se atreven a moverme, me atrevo a limpiarlos. No es así. Funciona, Lao Tse. Vamos. Eh. El resultado. La gente no es tan buena como el cielo, todavía estoy siendo calculado. Hablando de ser calculado y enviado a la cárcel, Nipim se indignó y bebió el vino en la copa de un drago. Debido a que era demasiado poderoso cuando era niño, limpió con decisión los huevos traviesos de su vecino y se convirtió en un hombre solitario desde entonces. Por lo tanto, está más enfocado en aprender. Ya nadie juega contigo y nadie te molesta, naturalmente te enfocarás. Eso no. Los sabios están solos. Filósofo. Todo solo. Escritor. Todo solo. Pensador. Todo solo. Solo las personas vulgares pueden convertirse en celebridades de internet. El payaso Saltarín es el protagonista en este escenario. Solo estuvo expuesto a la tecnología de redes desde que se conectó en la escuela secundaria. Se interesó en las computadoras porque el juego fallaba. Si se repara la computadora, no podrá seguir jugando. El propietario del cibercafé no comprende cómo se estropea la computadora y el personal de mantenimiento no está en el cibercafé. Generalmente, las reparaciones y el mantenimiento de computadoras en los cibercafés se contratan a personas que entienden de tecnología. Hay una computadora de repuesto en el café internet. Hay muy pocos propietarios de cibercafés que realmente comprendan la tecnología informática. Por supuesto. Con la popularidad de las computadoras, los propietarios de los cibercafés generalmente realizan un simple mantenimiento informático. Al menos, reinstale el sistema sin pedir ayuda. Desafortunadamente, hoy no hay computadora de repuesto en el café internet. Por lo tanto, Nipin comenzó a jugar con sus propias manos. El hardware de la computadora no está roto, pero el sistema de software tiene un problema. No se puede reiniciar, siempre está atascado allí. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde lo sabe? Aleatorio. Presionó el botón y la computadora se reinició con éxito. Por lo tanto, dejó de jugar y comenzó a jugar con el sistema. Después de esto, compró una docena de computadoras rotas a bajo precio de las deterioradas y las volvió a ensamblar él mismo. Finalmente, modificado con éxito con uno utilizable. Sin dinero para instalar banda ancha, jugaba en sociedad con otros para ganar dinero. Otros proporcionan banda ancha para mejoras en el hogar y él proporciona computadoras. Sus computadoras se compraron a bajo precio y se volvieron a ensamblar a partir de otras deterioradas, a un costo de solo 300 a 500 yuanes, y todavía tenían una configuración alta. Entonces, organizaron un equipo para practicar las actualizaciones del juego y rápidamente mejoraron el nivel de la cuenta del juego. Entonces, cómprelo a otros. Se lo compré a mis compañeros y luego lo vendí en internet. Resultado. Se volcó una vez. La otra parte solicitó el número de cuenta y la contraseña de inicio de sesión, pero no pagó. Entonces. Cambió la contraseña de inicio de sesión. Por lo tanto. Es una pérdida de práctica para los demás. Furiosamente. Nipin comenzó a aprender técnicas de pirateo por sí mismo. El arduo trabajo valió la pena y, bajo el efecto psicológico del odio, rápidamente dominó la técnica de piratería. Después de esto. El pirateó la cuenta. Y. Hay dinero en la cuenta de la otra parte. La moneda virtual del juego se convierte en dinero, un total de más de 50 mil. Hacerse rico. Toma este dinero a gusto. No es que quiera chantajearte. Fuiste tú quien me negó primero. Este negro no es el otro negro. La otra parte no cumplió primero con el acuerdo y defraudó su cuenta por valor de 20 mil. Si esta cuenta se vende a otros, 20 mil millones es el precio más bajo. Resultado. La otra parte no pagó por la contraseña de inicio de sesión y luego cambió la contraseña. Confiaban demasiado en las personas y les decían a los demás donde quiera que encontraran sus contraseñas. En el pasado, tratar con personas era así. Después de negociar el precio, deja que otros inicien sesión para confirmar. Cuando la otra parte decida comprarlo, le dirá que buscar la contraseña. Entonces. La otra parte paga. En ese momento, no había ningún tesoro seguro, por lo que solo podía comerciar de forma privada. Como había tenido transacciones exitosas antes, relajé mi vigilancia, pensando que todos son honestos. Resultado. Esta vez zozobró. La otra parte engañó su cuenta de manera descargada. Negro. Fui pirateado y oscurecido por un tiempo. Y él. Fue completamente pirateado para piratear la cuenta. Por lo tanto. Se sienten a gusto. Y entonces. El dinero de la cuenta no se reembolsa a otros. Otros no tienen más remedio que admitirlo. Habiendo probado la dulzura de los piratas informáticos, Nipim se interesó aún más en las técnicas de piratería. Con el avance de la tecnología, más personas le piden ayuda. Debido a la lealtad de mi hermano, la mayoría de las veces están indefensos. Vaya cosa. Toma una comida. Para él. Esta es la lealtad al hermano. No hay distinción entre hermanos. Pero para los traidores. Eres un tonto. Eres estúpido por matarte en pocas palabras y matarte en una comida. Dado que es una proporción tonta, no es extraño usarlo bien. Por lo tanto. Ayudar a los hermanos a piratear las cuentas y los sitios web de otras personas es algo normal. Después de esto. Se convierte en virus. Siguiendo las instrucciones de otros, creó el virus según lo requerido. Otros usaron el virus para hacer una fortuna y, antes de que se revelara el incidente, transfirieron el dinero ganado por el virus a un país extranjero. Después de esto. El incidente fue revelado y sellado por la familia Gu. Solo entonces supo la seriedad del asunto y se preparó para rendirse. Resultado. Sea controlado por otros. La otra parte fingió compadecerse de él primero y dijo, ¿Cómo serían si asumieran la responsabilidad? Luego el enfrentamiento. Eres un delincuente juvenil, saldrás después de unos años en la cárcel. Mientras usted asuma la responsabilidad, ¿cuánto le daré? Luego está la amenaza. Usted creó este virus, ¿puede decir que no es responsable? Puedes eludir la responsabilidad. Irás a la cárcel si no asumes la responsabilidad. No lo es. Ya que tiene que ir a la cárcel, es mejor que asuma la responsabilidad solo. Todos trabajamos para usted. Al final. Amenazas desnudas. Si no asumes la responsabilidad, entonces. Seré grosero contigo y tu familia. Tendrás el mismo resultado si mi familia es destruida. Bajo las acciones duras y suaves del oponente, asumió la responsabilidad. Pensé. La otra parte le dio una suma de dinero. Resultado. No se obtiene lana. Poco después de ir a la cárcel, su familia emigró del país. Sí. Todo el idiota. Hablando del pasado, Nipin rompió a llorar. Una palabra. Estúpido. Estúpido para la casa de la abuela. Desde entonces. Ya no es fácil ser amigo leal de los demás. No seas leal a tus amigos. Otros simplemente se están aprovechando de su lealtad de amigos. De verdad. ¿Crees que tus amigos son leales? Eres estúpido a los ojos de los demás. Honesto. Honesto. Quiero integridad. Después de salir de la cárcel, se enteró de que Nonjifa es un lugar de integridad, por lo que vino a Nonjifa para presentar una solicitud. Resultado. Los reclutadores de Nonjifa pensaban que era un prisionero y tenían miedo de contratarlo. Además. Nipin contrató a un oficial de seguridad cibernética. Si dejas que una persona sin carácter sea un oficial de seguridad cibernética, ¿no es un tutor quien roba? Nonjifa no lo querría si no conociera su personaje. Si alguien lo recomienda, Nipin fue originalmente un hombre de carácter moral, un hombre de buena fe, y ha madurado después de varios años de reforma laboral. Entonces. Los reclutadores de Nonjifa pueden considerar juicio. Pero. No tiene vaxtaje. Nadie lo recomendó. Capítulo 431. Lo siento. Te pido disculpas en nombre de Nonjifa. Lo siento. Dijo solemnemente Ye Chen. Aunque los dos mataron una botella de whisky y una caja de cerveza, Ye Chen estaba muy sobrio. La lengua está un poco lenta, pero su cerebro aún está sobrio. Sabía qué decir y qué no decir. Como nuevo jefe de Nonjifa, no hay un resultado final. Al igual que el carácter, no puede haber un resultado final. Ahora somos una familia, ¿dónde puedo disculparme? Tos, tos, tos. Dijo Nipin con la lengua dura. ¿Sabes? El último jefe de Nonjifa renunció porque invadiste la base de datos de Nonjifa. Dijo Ye Chen. ¿Eso? Debería pedirle perdón. Dijo Nipin. ¿Dónde? ¡Ay! Preguntó Ye Chen. Quiero saber. ¿Quién fue el último jefe? Como hacker, leíste la información ultra secreta. Deberías saberlo. Hermano Nipin. Di. Ye Chen fingió estar borracho, señaló a Nipin y preguntó. Nipin estaba atónito y luego dijo. Este es el secreto de Nonjifa y no se puede decir. Entre nuestros hermanos, ¿qué no puedes decir? No lo sé. Dijo Nipin con ojos descuidados. No leí esta parte. Lo siento. Tú. Ye Chen estaba muy molesto. Tos, tos, tos. Sonrió Nipin. No debería saberlo, porque lo sabe, presidente Ye. Está. De acuerdo con las reglas de Nonjifa, no se puede saber y no puede afectar su vida. Al igual que el señor Ide, no quiere que otros sepan que usted era el jefe de Nonjifa, ¿verdad? ¿Este? No pregunte, no pregunte. Presidente Ide. Esto. Ye Chen era estúpido. Pensé que fingir estar borracho podría entender lo que dijo Nipin. Resultado. Este Nipin es mejor que él. También. Solo una botella de altura y una caja de cerveza, ¿cómo se puede emborrachar a dos personas? No solo no le preguntó a Nipin, sino que fue educado por Nipin. Este Nipin. ¿Tiene su? Jejeje no puedo abrazarlo todavía. Los dos estaban llenos de comida y bebida, y comenzaron a beber tinto seco. Ora. No hay conceptos en sus cerebros en este momento, y no saben qué son los años de vez en cuando. ¿Quieres ponerme a prueba? De ninguna manera. ¿Pensaste que estaba borracho? No estoy borracho. Menipin. Si la voluntad no es tan fuerte, ¿puedo ser Nipin? Ye Chen pensó que Nipin lo despreciaba, y estaba muy molesto. Y Nipin. Pero cree que Ye Chen está poniendo a prueba su lealtad y la conciencia de guardar secretos. Resultado. Bajo la influencia del alcohol, ambos tomaron precauciones. De todas formas. Una botella de altura por nada más una caja de cerveza sigue siendo algo poderosa. En este momento. Ambos están bajo el control del alcohol. Si no fuera por una voluntad firme, se habría quedado sin palabras. Bebida. Bebida. Los dos bebieron una botella de tinto seco como si bebieran cerveza. Ja ja ja. Ja ja ja. Pon las copas de vino boca abajo, mírate y riete. Todavía bebe el señor Ye y el talentoso Nipin. La tía del camarero tenía servicio integral y no había salido del trabajo. Al ver todas las botellas de cerveza en el suelo, se veía estúpida. Se comen todos los platos de la mesa. Estos dos jóvenes saben comer de verdad. La tía camarera siente mucha envidia. Ser joven es bueno. Entonces prepararé algunos bocadillos más para ustedes dos. Una botella más de jayuite. Dijo Nipin. Muy blanco. Gracias tía. Dijo Nipin con la lengua enrollada. ¿Seguirás bebiendo? Bebe. Respondió Ye Chen. Todavía puedo beber. No estoy borracho. Todavía no he hablado de asuntos serios. ¿Todavía hay un asunto serio? Preguntó Nipin con sospecha. Bebe. Ye Chen invitó a su vaso vacío. No hay vino. Tía. Danos otro plato de maní. Una botella de muy blanco. Dijo Nipin. Esto. Respondió la tía camarera vacilante. Be. Está bien. Ye Chen agitó la mano. En un momento. El camarero envió una botella de jayuite, un gran plato de cacahuetes. Este plato grande de cacahuetes pesa de dos a tres gatos. Suficiente para que dos personas se beban una botella de altura por nada. Hablemos. Señor Ide. ¿Hay algo importante que decirle a mi hermano? Preguntó Nipin cuando la tía camarera se había ido. Bebe. Señaló Ye Chen, sosteniendo la copa de vino. Entonces. Lo bebió y bebió el vino en la copa. Después de esta taza, hay más de dos. ¿Listo? Nipin, naturalmente, no mostró debilidad, y bebió una copa de vino. Ye Chen dejó la copa de vino y luego dijo. Ahora. Todos somos de Nonjifa. Hermano, ya no daré la vuelta a la esquina, solo dilo. Di. Respondió Nipin. Nosotros, Nonjifa, deberías saberlo todo. ¿No es así? Ok. Como miembro de Nonjifa, ¿qué piensas? ¿Qué hay de nuestro Nonjifa? Por ejemplo. Eres un oficial de seguridad cibernética, ¿qué haces? Esto. Nipin se detuvo en la escena. En ese momento. Su vino es sobrio. Sintió. Yie Chen solo le está preguntando ahora, y lo está probando nuevamente. ¿Bebe demasiado? ¿Estás despierto? Si no está despierto, Yie Chen ya siempre lo despreciará. Eres un estudiante de primer año y bebes con el señor Ide. No es demasiado grande o pequeño. Nipin negó con la cabeza y trató de aclararse. Resultado. En el caso de la ansiedad, por el contrario, cuanto más tiembla, más borroso. De hecho. Fue su propio sentimiento, Alexander, lo que le hizo sentirse inconsciente. Pero. Con gran voluntad, trató de mantenerse sobrio. Se está amonestando a sí mismo. Sobrio. Despierto por completo. Sobrio otra vez. Yo. Nipin pensó por un momento y dijo. No sé lo que piensan tus líderes superiores, o cómo lo haces. Si me dejas ser el maestro. Iré al sitio web del competidor negro y conseguirlos. ¿Secreto dentro? ¿Cuál es el secreto? Preguntó Yie Chen. Nipin negó con la cabeza, indicando que no lo sabía. Pero. Creo que tienen secretos. Podré encontrar sus secretos internos. Secretos vergonzosos. Nipin es solo un hacker y no sabe nada sobre administración y contabilidad. Yie Chen pensó por un momento y le preguntó. No lo sé. Pero solo pienso. Otras empresas. Especialmente las empresas de nuestros competidores. Es probable que opere con pérdidas. ¿Funciona con pérdidas? Operando con pérdidas. Yie Chen asintió con la cabeza. Aparentemente. Tomaron muchos préstamos y comenzaron muchos negocios. E hicieron algo así. En realidad. Todos perdieron dinero. ¿Con pérdida? Es una pérdida. Imagínese. Con tantos préstamos, ni siquiera puede recuperar el original. ¿No es extraño si no pierde dinero? Está. Mirando hacia atrás, le pediré al contador que le diga la situación relevante. Usted seguirá el camino que le ha dado el contador para encontrar los datos de la otra parte. Tome sus datos internos de alto secreto y deje que el contador vea. Frente al contador, no perdieron dinero. Con pérdidas, ¿no está claro de un vistazo? ¿Este? Entonces. Usamos otros métodos para difundir la noticia. ¡Ja, ja! ¿Es extraño si este competidor falla? Yie Chen sonrió. Con el negro de alto nivel de Nipin, ¿no es fácil conocer los secretos de otras personas? Capítulo 432. No apuntamos a otros colegas, apuntamos a aquellos que nos incriminaron. Dijo Yie Chen. La política general debe ser comprendida y la dirección general no debe ser torcida. ¿Sí? Te escucho. Respondió Nipin como un pequeño fan. No soy un especialista en contabilidad, pero me lo puedo imaginar. La otra parte sabe que ya están operando con pérdidas y que están a punto de ir a la quiebra sin una oportunidad. Pero. No fallarán sin una última recurso. Ok. A menudo en este momento. Su principal responsable siempre quiere aprovechar la oportunidad para hacer una fortuna. De todos modos, va a ir a la quiebra. Es una tontería no hacer una fortuna. ¿Hacer una fortuna? Yo también lo adiviné. Dijo Yie Chen. Oh. Le pediré al contador que le dé sentido como un básico en contabilidad. Solo entonces. Después de que invada, podrá obtener con éxito lo que queremos. Ok. Sospecho. Ellos hacen cuentas falsas. ¿Cuentas falsas? No está haciendo cuentas falsas. Está haciendo trucos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Nipin. Esto es lo que imaginaba, ¿sí? Yie Chen dijo pensativamente. Originalmente. Las cuentas están claras de un vistazo. No es así. Hay una pérdida. No es así. Pero. No hacen las cuentas, las dividen en diferentes categorías, que te confunde. Yie Chen no sabía cómo los contables hacían las cuentas. ¿Qué gobierna la familia Guho? Pero. Es concebible. ¿Alguien puede aclarar las cuentas de un vistazo cuando pierde dinero? ¿Puedes decirlo de un vistazo? ¿Cómo puede ser tan estúpido? Por lo tanto. Mantienen la confidencialidad del contenido real y se convierten en secretos comerciales. Pero. Las cuentas deben hacerse públicas dentro de un rango determinado. Y entonces. Harán cuentas falsas para confundir a los profanos. Por ejemplo. Indique únicamente el monto del préstamo de la cuenta y el interés anual que puede obtener. En la superficie. Se hacen más grandes. De hecho. Es posible que estos préstamos nunca se recuperen. Sin mencionar el interés. Incluso el capital se ha ido. ¿Es rentable? Se ha estado engañando a sí mismo y a los demás. Ha estado perdiendo dinero. Pero. Un camello delgado es más grande que un caballo. Repentinamente. Todavía no puedo ir a la quiebra. Pero no pueden hacer esto las cuentas. Puedo hacer facturas en diferentes categorías. Puedo ganar dinero y perder dinero en la misma factura desde la factura general. No hay problema. Hay pérdidas y ganancias. En general. Déficit. O. Ligeramente rentable. Ponga la pérdida absoluta en una factura y no lo muestre fácilmente. Sin un último recurso, no se lo mostrarán a otros. Hay personas que realmente quieren ver. Puedo hacer relaciones públicas. Si la relación es buena, no es necesario que lea estas facturas. Y también. Solo bien parecido. En el lado antiestético, haz otra factura. Entonces. Usa secretos comerciales como tapadera y desempolva. De todas formas. Si alguien lo encuentra, no puede ocultarlo. Pero. No puedo dejarlo claro de un vistazo. Está claro de un vistazo. E inmediatamente se declarará en quiebra. Y Echen no estudió contabilidad y no entendía las regulaciones en esta área. Pero. Simplemente piensa que hay un problema con la factura. De otra manera. ¿Por qué no ir a la quiebra? Entonces la estupidez no se arruinará. ¿Qué quiso decir Echen? Deje que Nipin busque estos problemas. Entonces. Exponerlo a través de otros medios para acelerar el colapso de estos competidores. No es que no tenga salud mental, sino que otros primero apuntaron a Nong Jifa e incriminaron a Nong Jifa. Cuando otros te ataquen primero, Nong Jifa contraatacará más tarde. Permitir solo que otros me ataquen, pero no permitirme luchar. Acoso. Antes de. Y Echen no puede ser el maestro, ni puede influir en los veteranos de Nong Jifa. Justo ahora. Tiene un negro señor como Nipin. Y entonces. Puedes tomar tus propias decisiones. Sin su propia gente, todas sus decisiones pueden ser inválidas. El pase del veterano no fue nada pero todo fue en vano. Y Echen quiso decir. Deja que Nipin obtenga primero los datos de falla de la otra parte y luego los difunda a través de otros métodos. Tal. Todo no tiene nada que ver con Nong Jifa. No puedo salir a la luz, no puedo venir en secreto. Si quiere que nuestro Nong Jifa cierre, ¿por qué debería tolerarlo Nong Jifa? Tienes grandes habilidades, tienes experiencia y te atreves a llegar a comprender. No tengo un backstaje, así que solo puedo venir en secreto. Te lo prometo. Nipin asintió y estuvo de acuerdo. Entendió lo que quería decir Echen, lo que necesitaba Echen. A pesar de que. Él tampoco entendió. Pero como un negro señor, sabe cuál es el secreto de la otra parte. Todo lo que sea inconveniente para invadir es definitivamente un secreto interno. Tanto si eres útil como si no, en paqueto y descargo. Entonces. Deje que el contador lo vea. No haga. Déjelo a los que entienden. Es bueno. No hay nada de malo con la benevolencia, señor Ide. Cuando trabajé con el tío Chowan, me llamaron directamente. Si quiere que ponga en negro a Nong Jifa, quiere que obtenga la lista negra de Nong Jifa. Es tan directo. Córtale primero. Bien. Respondió Nipin. Nosotros, Nong Jifa. ¿Dónde lo ofendió? Oye. Dijo que Nong Jifa ha robado a sus clientes de alta calidad. ¿Dónde? Y Echen sonrió amargamente. Esas empresas inmobiliarias, esos grandes exportadores y esas industrias emergentes han sido arrebatadas por ellos. Y nosotros. Con tantos sin préstamos, ¿dónde hay tantos clientes? Nosotros, Nong Jifa. Hay 7 billones de capital, el resultado. ¿A cuánto asciende el préstamo? Para otros bancos, debe hacer una cita con anticipación para grandes retiros, de lo contrario no hay dinero. Y nosotros, Nong Jifa. Está retirando 100 millones a la vez. Todos podemos conseguirlo sin necesidad de concertar una cita. Este punto de venta comercial no dispone de uno y se puede transferir desde una sucursal o sucursal de inmediato. ¿Hay dinero en otros negocios? Su sucursal en una ciudad puede no tener cientos de millones de efectivo. Por supuesto. ¿Cuánto es? Lo acabo de adivinar. Una palabra. Tenemos efectivo en Nong Jifa, por lo que nos preocupa que no haya préstamos de alta calidad para clientes o clientes de crédito para pedir prestado. Nipin interrumpió. El tío de Ugly King dijo. La mayoría de sus clientes de préstamos son indecentes. Y los que tienen carácter moral. Todos son clientes de Nong Jifa. Excepto los clientes de depósito. Se refiere a los clientes de préstamos. Lo pidieron. El préstamo no depende del carácter del dueño del negocio. Algo pasará tarde o temprano. Dijeron. Una hipoteca es suficiente. Quiero obtener un préstamo de usted. ¿Todavía no puedo tener una hipoteca? ¿Es posible cometer una falsificación? ¿Es posible coludir dentro y fuera? ¿Esta? ¿Además? No se puede pedir dinero prestado sin una hipoteca. ¿Es esto para el público o para el negocio de capital? ¿Esta? Esto en sí mismo es intimidar a los pobres, discriminar a los pobres y no apoyar a los pobres, la gente común y los empresarios capaces. ¿Esto es injusto? ¿Esta? ¿Entonces? Han perdido clientes de alta calidad y solventes, y tarde o temprano irán a la quiebra. ¿Sí? ¿Te escucho? Presidente Ide. ¡Mierda! Exponga sus secretos, denúncielos de forma anónima y déjelos ir a la quiebra lo antes posible. ¿Sí? De lo contrario. Antes de la quiebra, no sabían tirar, cortar el dinero en pedazos y transferirlo a sus bolsillos. Cuanto más se arrastraban, más ganaban. En ese momento. Matarán en el suelo. ¿Y matarás lo que quieras? ¿Sí, sí? Respondió Nipin como un pequeño fan. Capítulo 433. En los días siguientes, Nipin llevó su computadora portátil de alta gama a lugares de ocio como cafés, casas de té y bares de bebidas calientes, mientras se relajaba mientras usaba el wifi de otras personas. ¿A dónde va en línea? En su lugar, vaya a la oficina administrativa del sitio web de otra persona. Un negro mayor a su nivel no es tan estúpido. ¿Dejarle saber quién es? Primero echa un vistazo a su sitio web. Para ver dónde hay un problema. No te molestará y no dejará rastros. Lo acaba de encontrar, y pensó que era un negro de bajo nivel y no podía moverlos. Oh. La gente simplemente viene a jugar normalmente. ¿Dónde está el sitio web sin nadie para jugar? Incluso. La gente viene a jugar todo el tiempo, tratando de romper tu defensa. En solo unos días recibió las llaves de estos compañeros. Este día. Llamó a Yechen y llegó a un lugar muy escondido. Mira. Esta línea, si se hiciera pública, ya habrían cerrado con pérdidas. Mira. Esta línea. La misma. Son todas iguales. También están operando con pérdidas. Nipin invadió lo más rápido posible, y mientras descargaba datos relevantes, señaló los datos y le dijo a Yechen. En poco tiempo, se descargaron los datos ultra secretos de más de una docena de pares. No es necesario descargar los datos ordinarios, solo se descarga el alto secreto interno. Y entonces. Solo toma un tiempo. Incluso si la otra parte te encuentra, ya estás desconectado. Esta fuga es demasiado grande. Se sorprendió Yechen después de leer los datos reales de sus compañeros. ¿Me estás tomando el pelo? Todo perdido. Si se apuñala este asunto, el mundo será un caos. No puedo pinchar. Esta fuga no se puede pinchar. Apuñalado. Tengo mala suerte. ¿Es posible que otros no sepan acerca de algo tan importante? Saber. Debería haberlo sabido hace mucho tiempo. Solo. No puedo decirlo. Dilo. El mundo es un caos. Solo puedo ocultarlo. Problemas mayores a los menores. ¿No pinchar? ¿Todavía no hemos pinchado? Preguntó Nipin desconcertado. Si los extranjeros conocen este asunto, sería terrible. Es posible que los extranjeros ya lo sepan. Dijo Nipin. Esta. Solo que mi tecnología no es la mejor del mundo. En este mundo, definitivamente hay personas que son más altas que yo, y definitivamente hay personas que tienen las mismas habilidades que yo. Pero esto. Quizás. Es el resultado que quieren las fuerzas hostiles. Es solo. Todavía no es hora de que hagan un movimiento. Además. Estos problemas no pueden sacudir a toda la economía. Y Echen asintió, pensando eso. Los enemigos son mejores que los fantasmas. Pueden atacarlos pero no. Solo estos colegas. ¿Cuánto dinero pueden tener? Incluso si todos van a la quiebra, algunas personas podrán entenderlo. Si usa todos sus activos para compensarlo, en realidad no perderá mucho. Aunque los acreedores han perdido dinero, ¿cuántos de ellos todavía tienen su capital y activos fijos? Si compensan su antiguo capital y activos fijos, no perderán mucho. Y entonces. Calculado como un todo, todavía no puede sacudir la base. Ahora es la etapa de gran desarrollo, es normal que esto suceda. ¡Pay! Olvídalo. Persuadió Nipin. Y Echen negó con la cabeza y dijo. No sacudiré todos los datos, pero. Podemos informar algunos problemas importantes. ¿Cómo informar? Informar de forma anónima, abrirlo en línea y exponerlo, dijo Y Echen afirmativamente. Esta. Por ejemplo. ¿Quién es ese? ¿No es increíble? Es muy popular. Pero si no hubiéramos obtenido esta información ultra secreta, ¿cómo sabríamos que ha estado engañando dinero? ¿Hacer trampas con el dinero? ¿Está engañando dinero? ¿Esta. ¿Estafó préstamos? ¿Estafó a otras industrias? Entonces. La industria es muy grande. En realidad. ¿No es así? Están usando dinero para estafar dinero. Cuanto más grande es su industria, más estafan préstamos más. ¿Esta? El grupo Nancxian, que le presté a mi padre, aunque he pedido tanto prestado, la industria de mi padre es absolutamente rentable. ¿Y él? Mire su industria, ¿cuál es rentable? Todos son fraudes. ¿Esta? No puedes dejar que este tipo de mentirosos continúe. Deben estar expuestos. Quizás. Pero. La industria de otras personas, ¿verdad? Es una industria estratégica que apoya a la industria y la necesita. Eso no permitirá que los mentirosos lo hagan. Vengan. Vengan a hacer esta industria. No solo no pueden no hacer esta industria, al contrario. Van a arrastrar los pies. ¿Qué debo hacer? Preguntó Nipin con ansiedad. Debes encontrar a alguien que realmente pueda hacer esta industria, no un mentiroso. Las personas reales de esta industria, ¿dónde puedo encontrarlas? Y Echen suspiró. En el mundo de hoy, el capital está en el mundo. Las personas que realmente pueden hacer esta industria y las que realmente pueden iniciar un negocio son nerdes, no están bien versados en el mundo y no se permitirán otros. Ellos. Sin dinero y poderosos, de otros bancos. No es posible pedir prestado capital de riesgo. Entonces. Todos son desconocidos. ¿Pay? ¿Sí? Las personas que realmente inician un negocio a menudo no se mezclan. Aquellos que son personas traicioneras a menudo se mezclan bien. Cuando descubren que el país quiere volver a ocupar qué industria apoyar y qué industria desarrollar, simplemente investigan con sus cabezas. Después de obtener el proyecto, no piensan en cómo iniciar un negocio y hacer un buen trabajo en esta industria. Más bien. ¿Pensando en cuánto dinero se puede transferir a sus propios bolsillos? Por cierto. Te has iluminado. Ja ja ja. Y Echen le dio una palmada a Nipin en el hombro y sonrió. Entonces. Los piratearé. Averigua su viejo trasero. Nipin asintió. Es bueno. Los dos hablaron un rato y luego salieron de la casa de té. No mucho después de que los dos se fueran, el coche de la policía pasó silenciosamente. Es peligroso. Dijo Nipin asustado. ¿Cómo? Nipin dijo. Alguien debe haber llamado a la policía, y la policía vino a investigar en silencio. Afortunadamente. Estuve desconectado hace mucho tiempo. ¿Pueden encontrarte? Preguntó Echen. Echen. Investigarán personajes sospechosos. Soy un negro de alto nivel y no quiero bloquearlo de inmediato. Esto. ¿Qué hay de esto? No tengas miedo. Hay tantos usuarios aquí, ¿quién sabe quién lo hizo? ¿Tú? ¿No dejarás ningún rastro? Preguntó Echen. No se preocupe. Señor Ide. Este es Nipin. Pueden averiguarlo en mi computadora. Esta. Cuando me vean, dudarán de mí, dijo Nipin con confianza. Justo ahora. Ha cuidado su computadora. Incluso si tomara su computadora, no descubriría el problema. De nuevo. La policía tampoco tenía motivos para llevarse su computadora. Y Echen no sabía nada sobre esto, entonces. No sabía exactamente qué usaba Nipin para invadir las bases de datos de otras personas. Dado que Nipin dijo que estaba bien, debería estar bien. Los dos regresaron a la habitación de invitados de la sede de Noun Jifa y comenzaron a pasar tiempo y beber nuevamente. Hermano. Bebe. Contento. Buen trabajo. Solo quiero follarlos. No pienso en comenzar un negocio, pero puedo concentrarme en el dinero. Oye. Es tan bueno. Te miro con desprecio. Métete en el barro. Si no tengo una moral en resumen, soy el hombre más rico del mundo, trabajo y capital. Capítulo 434. ¿Sigues bebiendo? A la mañana siguiente, el secretario Ron lo miró con cara de tristeza. Al ver que Echen y Nipin todavía estaban bebiendo, no pudieron evitar quejarse. Comenzó a buscar al señor Ye desde ayer por la tarde, pero nunca lo encontró. La llamada es cerrar y preguntarle al guardaespaldas si no lo sabe. Algunas personas dijeron que fueron a Mumae Villaje y otras dijeron que fueron al Wesson Fitness Club. Resultado. Lo buscó todo, pero nunca lo encontró. Y Echen y Nipin habían dejado la sede de Nong Jifa durante varios días, y ella no sabía dónde estaban ahora. Personas. Debería estar vivo. Y. Seguro. Resultado. Ayer habían regresado silenciosamente a la sede de Nong Jifa, bebiendo en la habitación de invitados. Y. Desde que volví ayer, he estado bebiendo. Pasé una noche entera. ¿Cómo te convertiste en el jefe? Con un evento tan grande, ¿todavía tienes ganas de beber? Lo estoy. ¿Está bien? ¿Completaste la tarea? Tomaré una copa con el hermano Nipin. ¿Estás bien? Culpó el secretario Ron. ¿Qué pasa? Alguien te bebió para beber té. ¿Beber té? Respondió Nipin. No es lo mismo beber té que beber. Sonrió Y. Echen. ¿Igual? ¿Puede ser igual? Uno es té y el otro es vino. El té es diferente del vino, pero es el mismo tiempo para la recreación. Argumentó Y. Echen. ¿Usted? Dijo el secretario Ron enojado. Es su superior, por favor, vaya a beber té. Yo. Mi superior. Soy el jefe. ¿Dónde tengo superiores? ¿Ancianos? ¿Ancianos de la sede de Nongyifa? Son mis superiores. Ja ja ja. Se rió Nipin. Pensé. El señor Y es el jefe de Nongyifa, ¿dónde tiene un superior? A pesar de que. No ha tenido el control total del negocio de Nongyifa, pero al menos es el jefe del banco Nongyifa. No es un veterano. Es un supervisor que puede manejar a Nongyifa. Dijo el secretario Ron enojado. ¿El supervisor que puede manejar a Nongyifa? Nipin frunció el seño y dijo. ¿El supervisor que puede manejar a Nongyifa? Respondió Yachen. Solo entonces entendió, ¿quién lo invitó a tomar el té? Este té no es delicioso. El nombre beber té es realmente cuestionador. Oh. Te pido que hables. Estás muy ocupado, solo puedes concertar una cita con antelación. Usted es maravilloso. Quiere que hagamos una cita con usted. Y entonces. Se llama reunión. ¿Cuándo? Preguntó Yachen con un cambio de expresión. El secretario Ron dijo enojado. Usted es una persona ocupada y el supervisor tiene una cita para usted. La hora está establecida, hoy o mañana, si tiene tiempo para ir, primero le informará y ellos acordarán una hora específica para verte. ¿Organizan una hora específica? ¿Tengo que esperarlo? Dijo Yachen Suan. ¿Eres mejor que tú? Respondió Nipin. Toro. Toro. Eso significa. Puedes ir hoy o mañana. Avísame primero y él puede arreglar la hora. Cuando dices que te vas, él se las arregla para esperarte en este periodo de tiempo. Eres una vaca. Nom yifavos. Dijo el secretario Ron. Ja ja ja. Nipin escuchó y se rió. Je je je. Yachen sonrió triunfalmente. Sabía en su corazón que no era por otras cosas, o porque cierta línea de base de datos estaba siendo pirateada. No preguntes. Ellos tampoco son tontos. Nipin, un hacker señor, entró en su nom yifa. Podría ser que no un día que o a esos colegas. Precisamente porque no hay pruebas, no hay forma de llevarte. Pero. Son tus superiores. Y entonces. Pueden invitarte a tomar el té y luego recordártelo. No pierdas el tiempo. De otra manera. Empaca tus cosas. Probablemente eso es lo que significó. Oh. Demuestra los pros y los contras de conmoverte con cariño, saber con razón y persuadirte. Igual que tú. El alcohol, tú. Hagamos una cita mañana. Dijo el secretario Ron. Está bien. E inmediatamente. Ahora mismo. Son las nueve de la mañana. Sonrió Ye Chen. Pero te ves así. Como jefe de nom yifa, puedo tener mi propio entretenimiento. No puedo beber. Está. Ye Chen agitó la mano con impaciencia y dijo. Olvídalo. No tendré tiempo después de hoy. ¿Dejarlos esperar? ¿Usted? No le di un horario de trabajo. Dijo el secretario Ron. Ja ja ja. Ni Ping se rió de nuevo cuando vio esto. No está claro esto. Ye Chen está fingiendo serlo. Me iré a casa por la tarde. Regresaré a mi ciudad natal. No he estado en casa por más de medio año. Iré a casa y echaré un vistazo. No. Yo. Tengo que escuchar a tu pequeña secretaria Ron. ¿Por qué tu horario no me arregla? Cuando volví a casa, no hice arreglos para que mi esposa, mi hijo o mi hija me visitaran. ¿Cómo te convertiste en secretaria Ron? Tú. Ja ja ja. Ni Ping se rió y dijo. El secretario Ron aún no está casado, ¿dónde sabe tanto? ¿Quién conoce el deseo de quienes no han probado las cosas de hombres y mujeres? Oh. El hombre lleno no conoce el hambre del hambriento. ¿Usted? El secretario Ron estaba demasiado enojado, pero era difícil discutir. Tuve que volver la cara hacia un lado y decir. Entonces haré los arreglos ahora y nos vemos a las nueve de la mañana. Terminado. El secretario Ron salió. Llame a la secretaria a cargo de inmediato y programe una cita a las nueve de la mañana. Yie Chen, quien estaba a cargo de reunirse con Yie Chen, lo conoció. Cuando se hizo cargo de Non Jifa, el supervisor concertó un momento especial para venir a hablar con él. Señor Ide. Hola. Buen liderazgo. ¿Sí? Es realmente difícil verte. Dijo el supervisor mientras estrechaba sus manos. Pobre ocupado. Pobre ocupado. Tos, tos. Sonrió Yie Chen. ¿Sigues ocupado? Con un valor de 700 millones, ¿sigues siendo pobre? Pero el dinero no es mío. ¿Aún no eres tuyo? Solo soy el maestro. Antes eran solo 500 mil millones. Desde que asumió el control, ha aumentado a 700 millones. ¿Sigues llorando pobre? ¿Lo eres? ¿Pero yo? Deja de hablar. Siéntate. Siéntate. Tengo algo que decirte. El supervisor tomó la mano de Yie Chen y se acercó al sofá para indicarle que se sentara. ¿No me invitaste a tomar ti? Tómate. Te fragante. Te fragante. Asintió el supervisor en respuesta. Ja ja ja. Hablando de asuntos serios. ¿Qué pasó? Le pedí que usara vino para derramar sus penas. Alcohólico. Preguntó el supervisor. ¿Dónde? Todavía no. Nuestro non-jifa ha sido limpiado. ¿Tu non-jifa está limpia? ¿O tu non-jifa está limpia? ¿Está? La gente Ming no habla palabras secretas. Recientemente, se ha extendido en internet, diciendo que todos sus colegas están perdiendo dinero. Y... La evidencia es cierta. Todo se rumorea, y eras un non-jiri. ¿Cómo lo desarrolló nuestro non-jiri? ¿No es así? La gente dice que es increíble. Así que... Tengo que recordarte que es un recordatorio amable. La gente no debe ofenderse. No te hagas demasiados enemigos. ¿Esto? ¿Por qué? ¿Sospechas de nosotros? Escúchame. Continuó el supervisor. Debemos tener en cuenta la situación general para evitar que las fuerzas hostiles hagan cosas en ella. Es el resultado de que las fuerzas hostiles quieren destruirnos e impedir nuestro desarrollo. Con los talentos del presidente Ibe, deberíamos entender lo que quiero decir. No entiendo. Concéntrese en la situación general, no convierta las contradicciones internas en asuntos hostiles. De lo contrario. Está en manos de fuerzas hostiles. Capítulo 435 No puedo decir. Entonces fui intimidado así. Argumentó Yechen. ¿No estás en desventaja? Yo. Volvió a discutir Yechen. He sufrido una pérdida en la superficie. ¿Pero y los demás? El dinero y el dinero se han ido. Hijo. Muertos. Ellos mismos. Están de nuevo en la cárcel por infringir la ley. Pero ellos. Eran arrogantes, felices, agradables y deprimidos antes. Dijo Yechen insatisfecho. Tú, Yechen. ¿Lo prometes en este momento? Yo. Si no estás convencido, también puedes disfrutarlo. 700 mil millones de valor es suficiente para que disfrutes. La clave es. ¿Cómo quieres disfrutar? Comer. ¿Qué quieres comer? Aunque mi salario no es alto, no valgo mucho. Pero creo que está bien pedirte que disfrutes de una comida. Quiero comer las delicias de las montañas y el mar. Dijo Yechen, acechando su cuello. ¿Sólo comes ginseng todos los días? Interesante. ¿Por qué no tiene sentido? No importa lo que comas. El cuerpo humano solo necesita tanta nutrición. Si comes demasiado, se desperdicia. Para ser más indecente, uno caca se ha ido. No importa cuánto comas, no importa lo bien que comas, tu la vida es así de larga. ¿No es así? Gente. Todos están muriendo. ¿Este? Lo que es más. Están tan revoltosos, y eventualmente no han vivido hasta la muerte. No es así. Pasarán el resto de sus vidas en prisión. En una palabra. Sus buenos días han llegado a su fin. Tú compare con ellos, que tenga una buena vida. Hago. ¿Está dispuesto? Te gustaría. ¿De verdad estás dispuesto? Realmente lo hago. Entonces. Sus buenos días pueden haber terminado. Dijo el supervisor. Hago. La razón por la que Nong Jifa puede ir hasta el día de hoy es para servir a los descendientes de nuestros antepasados. No lo es. Egoísta. Si tú, Ye Chen, cambias a partir de ese momento, creo. Tu posición como jefe también ha sido logrado. No quiero hacerlo más. Desde que me convertí en el jefe, soy... Soy como un jefe. Y Ye Chen jugó como un niño, jugando con su temperamento. Por supuesto. No es del todo cierto. Es mucho más grande que eso. Oh. Solo quiero quejarme. ¿Estás haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Tú? ¿Necesitas que gastes dinero cuando sales? ¿Tú? Piénsalo, no. Ayudas a otros que crees que debería ser, pero otros te pagan pero tú no lo aceptas. Al final, ¿no crees que hay un problema con tu concepto? Yo. ¿Por qué viviste una mala vida antes? Es por esto. La gente te aprecia pero tú no lo aceptas. Si no interactúas con la gente, terminas siendo pobre. No es así. Yo. Ayudas a otros, no digas que debes ser recompensado por los demás, al menos. Acepta la gratitud de los demás. Cuando otros te ayudan, te sientes incompetente, por lo que no lo aceptas. ¿Puedes decir eso? ¿Eres pobre? Esta. Solo pagas, pero no devuelves. ¿Tienes la culpa de ser pobre? Yo. Con tu pensamiento, no puedes pedir un salario por trabajar para otros. ¿Qué tipo de salario quieres? ¿Estás sirviendo a la gente? No es así. Yo. Entonces. Tienes que cambiar este tipo de pensamiento. O. Tienes que reflexionar. ¿Hay algo mal? Yo. ¿Me equivoco? Argumentó Yechen. Tú. No eras una persona pobre. Desde la universidad, no has sido una persona pobre. Tus padres te dieron la matrícula y los gastos de manutención. ¿Eres pobre? Pero tú. Tú mismo eres pobre y usas el dinero extra para ayudar. Otros. Dices tú. Tienes que hacer lo que puedas para ser una buena persona. Incluso si no comes. ¿Puedes ayudar a los demás? ¿Puedes ayudar a todos? Punto. Punto. Hay demasiadas personas en este mundo que necesitan ayuda. ¿Puedes ayudarme? Punto. Punto. Sin mencionar el mundo entero, es el país. Yechen por sí solo no puede ayudarte. Incluso si usas todo tu non-gifa para ayudar a otros, no puedes ayudar. Punto. Punto. No hables de todo el país, solo di que hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan ayuda y tú no puedes ayudar. ¿Eso ya no ayudará? Argumentó Yechen de nuevo. ¿Ayuda? Se necesita ayuda. Pero. Debe haber una línea de fondo, estándar. No. Cualquiera puede ayudar. ¿Qué es esta tontería? Hay mendigos falsos por todas partes en la calle. ¿Vas a ayudar? Pero. ¿Hay mendigos de verdad? Verdaderos mendigos queremos ayudar. Pero. Vas a decir. ¿Quién es el verdadero mendigo y quién es el mendigo falso? No es así. Puedes ayudar cuando veas a un mendigo. ¿Es una tontería? Esta. Los mendigos falsos son todos más ricos que tú. Las personas que fingen ser mendigos falsos en realidad llevan una vida mejor que tú. Eres un benefactor, pero eres un fantasma pobre. Entonces. La gente no se burlará de ti porque Yechen es estúpido. Yo. Originalmente. ¿Eras pobre? La abuela Sou te dio tanta herencia. ¿Eres pobre? Te di la famosa pintura de tango. Puedes mejorar tu vida siempre que la vendas. Pero tú. Pero tú. Caridad. El resultado. ¿Eres pobre de nuevo? Te gusta ser pobre. No porque seas pobre, pero te gusta. Yo. ¿Dices? ¿Cómo quieres vivir? Tú. Yo. Nonjifa no te permite tomar un avión o un tren cama. ¿Te sientes agraviado? Yo. En realidad. ¿Cuántos asientos duros has tomado? Piénsalo, ¿verdad? Yo. La intención de Nonjifa no es evitar que vueles en primera clase y duermas en una litera, sino que aceptes el respeto de los demás por ti. ¿Qué quieres decir? Interrumpió Ye Chen sin comprender. ¿Realmente ayudaste a otros? No necesitas que Nonjie te compre boletos de avión de primera clase. Más bien. Las personas a las que ayudaste a conocer te brindarán el mayor disfrute. ¿Esta? ¿No es así? ¿Piensa en ello? ¿No es así? Ye Chen argumentó. Pero. ¿Cuántas veces he disfrutado de ese trato? El líder a cargo dijo. Eso es porque no lo has hecho lo suficientemente bien. No lo suficiente. No conociste a las personas a las que ayudaste cuando saliste. La gente buena que hace son muchas. Conozca a las personas a las que ayudó, están dispuestas a recompensarle. ¿Esta? Si conoces a algunas personas a las que has ayudado a la vez, se apresurarán a pagarte, y pelearán y pelearán entre sí. ¿Esta? No. ¿No crees que esta es la razón? ¿Tú? ¿Quién eres? Preguntó Ye Chen con sospecha. Pensé. ¿Esta persona sigue siendo mi supervisor? Parece ser de Nonjifa, parece ser un veterano. Secretario Ron. Están todos aquí para entrenarme. Jejeje. Soy un funcionario. Soy responsable de la gestión del sector financiero. ¿Tú? Pareces ser de Nonjifa. ¿Cómo puede ser? Creo. Es posible. ¿No me chantajes? Soy un funcionario. No me plantes. El líder a cargo vio a Ye Chen mirándolo con ese tipo de ojos, y su expresión cambió enormemente. Ja ja ja. Lo adiviné. Al igual que Sang Da, abogado, eres el veterano de Nonjifa. Ja ja ja. ¿San? ¿Quién es Sang Da? Capítulo 436. ¿San Da? Sang Da no es una persona. ¿San Da no es un humano? ¿Qué es Sang Da? Resbalón en la boca. Resbalón en la boca. Respondió Ye Chen. Dijiste Sang Da. No es el abogado San, ¿verdad? ¿Abogado San? ¿Su asesor legal permanente para Nonjifa? ¿Abogado San? ¿Abogado San Kilian? El líder a cargo volvió la cabeza y miró a Ye Chen. No, 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 no. ¿Entonces? ¿Quién es Sang Da? Preguntó el supervisor. Punto, punto, punto. ¿Lo adiviné bien? Debe ser San Kilian, barrister San. Casi se pierde la boca y se lo dijo al barrister San Kilian. Ye Chen no tuvo más remedio que callarse. Si no lo admite, no puede ayudarme. En la superficie, San Kilian es un asesor legal contratado por Nonjifa, responsable de todos los asuntos legales de Nonjifa. Pero en realidad. Es el veterano de Nonjifa. Es de Nonjifa. Ye Chen sospechaba mucho. ¿Su líder también pertenecerá a Nonjifa? Parecen funcionarios públicos, pero en realidad son de Nonjifa. Todo es posible. Para ahorrar esta enorme suma de dinero, Nonjifa ideará cualquier método. Por ejemplo. Transfiera grandes cantidades de dinero a países extranjeros y comience un negocio en el extranjero. No soy el veterano de tu Nonjifa. Tengo principios. Entonces, ¿cómo nos conoces tan bien Nonjifa? Preguntó Ye Chen. Te conozco. Entiéndeme. Eres el nuevo jefe de Nonjifa y el sujeto de mi supervisión. Entonces. Debo entenderte. Pero ¿cómo conoces la situación interna de Nonjifa? ¿Estoy supervisando? Ye Chen no pudo decirle a la otra parte, por lo que tuvo que bajar la cabeza y dejar de hablar. Al igual que la Ye Si, dormía en el suelo, matando o arrancando casualmente. Después de un largo silencio, el líder a cargo dijo. Te llamo esta vez, y hay otra cosa importante que hacerte saber. ¿Qué pasa? La familia Wu organizó una clase de aprendizaje gratuita para mejorar los conceptos nacionales de los empresarios y el cultivo moral. Clase de aprendizaje. Tres meses de estudio. Tres meses. Tres meses se dividen en tres periodos. Un semestre, un mes y el curso se completa en un año. Esta. Puedes terminar estos tres meses de horas escolares en un año. Esta. También puedes terminar tres semestres a la vez. O. De todos modos. Un semestre, un mes, cuatro horas al día, todavía puedes manejar los asuntos de la empresa después de clases, y no afectará tu carrera ni ganarás dinero. Esto. Preguntó Ye Chen con sospecha. Nuestro jefe de Nongifa siempre ha sido reservado. Yo. He participado en la clase de estudio. ¿Cómo voy a vivir una vida normal en el futuro? ¿Cómo comprobar el siguiente trabajo? El gerente a cargo sonrió y dijo. Usted es solo un examinador de crédito en la sede del Banco de Desarrollo de Nongiri, es una persona pequeña, está bien. Yo. Oh. Eres designado por el cuartel general de Nongifa. Estás entrenando en nombre de Nongifa. Oh. Relájate. Quizás alguien más lo ha delegado. ¿No es así? ¿Sí? Quizás. Estudié en el mismo periodo que tú, y más dinero que tú. Valgo 700 millones. Dijo Ye Chen y yo en tono persuasivo. Por supuesto. Esta es la proporción de pretensión. Ustedes solo valen 7 billones y el Banco de Desarrollo de Nongiri solo tiene 7 billones. No 700 mil millones. Oh. Oh. No te preocupes. Seleccionaremos cuidadosamente. Organiza personas con estatus similar en el mismo semestre. No debería haber problemas. Oh. Respondió Ye Chen, déjame ir a la universidad de nuevo. ¿Dónde? No hay tanta gente, y algunas personas no necesariamente vienen. Todo es voluntario, no forzado. Oh. Entonces no iré. No voy. No puede esforzarlo. Aunque no es forzoso, pero. Es mejor participar que no participar. Que bien. Participa. Se firmará un acuerdo. Protocolo. En el futuro. Es posible que se otorgue cierto trato preferencial a los aranceles y los impuestos relacionados. Descuento. ¿Cuánto es el descuento? Ye Chen miró abierto cuando vio el dinero. Piénselo. Para darle una reducción de impuestos del 0,1%, ¿cuánto impuesto puede reducir o eximir en un año? Esto. Ye Chen abrió mucho la boca, incapaz de responder. Después de una pausa, preguntó. ¿El acuerdo firmado no se trata solo de reducción o exención de impuestos? ¿Sí? Respondió el líder a cargo. Lo principal es esperar que a través de la clase de educación aprendas a mejorar la conciencia nacional y no solo a ganar dinero. Entonces. Te dejaré firmar una carta de compromiso en aspectos relevantes. ¿Compromiso? Compromiso. Ya veo. Si no firma el compromiso, o si no cumple con el compromiso después de firmar el compromiso, la reducción o exención de impuestos se perderá. Ja ja ja. Sonrió el supervisor. Va y te ha entrenado durante tres meses y has perdido dinero. Nosotros. Esta. Todo es gratis. No estamos perdidos. Por favor, no gastes dinero en profesores universitarios y conferencistas. Lo es. No gastes dinero en tu alojamiento y gastos de manutención. Lo es. Pero. No necesito estudiar. Soy Ye Chen. Mi personaje es perfecto. Dijo Ye Chen sin sonrojarse en absoluto. También dijiste que tu personaje es el correcto. El supervisor lo miró. ¿Por qué no tengo un buen carácter? Nuestra gente en Nong Jifa es toda buena gente. Dices solo unas pocas palabras, y luego jadeas. Oye. ¿Sabes cuál es la razón principal para preguntarte esta vez? ¿Para qué? ¿De qué hablaste cuando llegaste por primera vez? Hablando de que tus compañeros te incriminaron. Otros incriminaron a tu Nong Jifa. ¿Pero qué pensaste que no sabíamos tu Nong Jifa? El líder a cargo se puso serio, miró a Ye Chen y dijo. ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué saben todos? ¿Qué quieres decir? Eres un hombre sabio. ¿Todavía necesitas que hable con tanta claridad? No entiendo. Solo queremos recordarte que no queremos ser claros. Es mejor tener claro las palabras. Entonces deje que la fiscalía lo procese. Nos representan. El supervisor se puso negro. Al ver que el supervisor a cargo se puso se rió, Ye Chen no se atrevió a ser tonto. Cuando se trata de esto, ¿todavía puedes decir que la otra parte te estafó? Hay demasiadas personas denunciando su Nong Jifa. Dado que lo han denunciado, producirán algunas pruebas. ¿Cree que está haciendo un trabajo perfecto? ¿Puede garantizarlo? Si hay demasiada gente denunciando, será investigado. ¿Saber? Está. Aunque. Otros no pueden mostrar evidencia, pero. Debe ser no hay vientos sino olas. Aunque tienes al barister Sanquilián, él no puede ayudarte frente a la evidencia. Si alguien más realmente muestra evidencia, ¿qué dices? Está. Jóvenes. Quedémonos atrás. No vayan demasiado lejos como hombres y hagan cosas. En una palabra. La situación general es importante. No intensifiquen los conflictos internos en temas hostiles. ¿Sí? ¿Y qué hay de estudiar en la clase de Jude? ¿Estás participando? Preguntó el supervisor. Yie Chen indefenso. Tenía que estar de acuerdo. Participaré. Está bien. Me inscribí por ti. Capítulo 437. Yie Chen salió del interior y el secretario Ron todavía estaba esperando allí. Aparcó encima de un vehículo comercial Mercedes-Benz y se puso como un modelo de coche. La postura parece estar bien diseñada y los picos de las montañas parecen erguidos. Esta forma parece estar especialmente diseñada para Yie Chen. H.M.P.H. Señor Ide. Sus oídos se van a poner calientes de nuevo. El secretario Ron miró a Yie Chen y dijo con una expresión de regocijo en su rostro. ¿Las orejas están calientes? ¿Quién está hablando mal de mí a tus espaldas? Preguntó Yie Chen. Tu esposa, hijo e hija están aquí. La puerta está aquí. Dijo el secretario Ron en voz alta a Yie Chen mientras abría la puerta del auto. Mi esposa está aquí. Mis hijos e hijas están aquí. Yie Chen no podía creerlo. Sientes tus oídos primero, ¿verdad? Siéntese en la cabina y encienda el auto. ¿No me mentiste? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Yie Chen se tocó los oídos y realmente se sintió un poco febril. Este nerd Lirian Fan no pudo salvarlo en absoluto, por lo que torció las orejas y lo atrapaba. Está ocupado. Está demasiado ocupado. Presidente Ide. Me confiscaste mi teléfono, yo. ¿Tienes miedo? ¿Asustado? Relájate. Te dije muchas cosas buenas. Regresa. Solo admite un error. Me dices cosas buenas. Te creo. Tienes suerte de no decir cosas malas de mí. Está bien. Eso es lo que dijiste. ¿Admitirlo? ¿Qué me pasa? No te equivocas. Bien, bien. No te equivocas. Asume que no te lo dije. El secretario Ron terminó de hablar, dejó de hablar y se concentró en conducir. Cuando regresó a la casa de huéspedes dentro de la sede de Nong Jifa, Yie Chen estaba tonto. Esta vez. El secretario Ron no mintió, pero realmente fue así. Lirian Fan vino con su hijo y su hija. Muy lejos. Escuchó el llanto de su hijo y la reprimenda de Lirian Fan. E inmediatamente. El llanto de mi hija volvió. Este nerd. Ningún bebé en absoluto. Una vez que pasa algo. Ella entró en pánico. Ama a sus hijos, pero no puede cuidarlos y no comprende el significado de los niños. ¿Por qué lloras? ¿Qué quieres decir? Oh. Lirian Fan estaba llorando por su hijo. El bebé es tan pequeño, ¿qué quieres que diga? Persuadió el camarero. ¿Estás llorando de nuevo? ¿Lo creas o no, la anciana te golpeó? Lirian Fan se veía cruel y abofeteó su bofetada. Por supuesto. ¿Dónde está dispuesta a golpear a su hijo? ¿No es esto? ¿Es para asustar al hijo? Guau. Con un grito, su hijo Yifeitian se asustó y lloró. Aunque su madre nunca lo ha golpeado, la imagen de su madre da demasiado miedo. El secretario Ron llevó a Yie Chen a la habitación de invitados y no se fue, mirando a Yie Chen reír. Yie Chen se acercó rápidamente, la puerta de la habitación estaba abierta y Lirian Fan, hijo e hija estaban en la puerta. Exactamente. Todos lo miraron. Su repentina aparición asustó a todos en el acto. Cuando su hija Yie Jusu lo vio, estalló en lágrimas en el acto. Mamá. Yie Jusu se dio la vuelta en el acto y corrió hacia atrás para sostener el muslo de su madre, por temor a ser llevada por este extraño. A diferencia de... Yie Feitian, que estaba llorando y aullando, vio venir a un extraño, estaba tan asustado que no se atrevió a llorar de nuevo, y miró a este dios salvaje y malvado con una mirada asustada. ¿Tú? Al ver a Yie Chen, Lirian Fan primero parecía asustada sin saber por qué, y luego se oscureció. ¿Tú? ¿Tú? ¿Están todos aquí? Dijo Yie Chen después de un shock. ¿Aquí? ¿Por qué? ¿Demasiado repentino? ¿Estás molesto? Respondió Lirian Fan. ¿Dónde? ¿Estoy ocupado? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado, ni siquiera tienes tiempo para llamar a casa? ¿No es así? El teléfono fue confiscado por el secretario Ron. Explicó Yie Chen. ¿Por qué no dice que también fue encarcelado por el secretario Ron? Yo. Yie Chen no sabía cómo explicar. La abuela y la abuela están enfermas, esperándote todos los días. ¿Qué hay de ti? Ni siquiera hay una llamada telefónica. ¿Sigues siendo una persona? La abuela y la abuela están enfermas. Hay tantas cosas en Bankiao Town, ni siquiera tienes una sombra personal. ¿Estás tan aliviado? No lo soy. El grupo Nanxian ha invertido en tantas fábricas en la ciudad de Bankiao, así que me dejas que yo me encargue de ello. También traeré dos bebés. Uuuu. Como dijo Lirian Fan, no pudo evitar llorar. Ha sido difícil durante más de medio año no sabe cómo lo superó. No solo para traer un bebé, sino también para pedirle al grupo Nanxian que invierta y construya una sucursal. Adicionalmente. Tiene que cuidar a los ancianos en casa. Y también. También quiere estudiar administración y aprender ella misma un doctorado en administración. Ella es una nerd. Después de estudiar, incluso si el bebé está llorando en su oído, no prestará atención. Si no estuviera tan comprometida, ¿cómo podría obtener dos doctorados? Justo ahora. Ella también quiere hacer el tercer doctorado. La gente tiene una vaca así. No una vaca. Pero demasiado nerd. Demasiado devoto. Lo siento. Fan. Yie Chen se atrevió a dar un paso adelante y le dio un abrazo a Lirian Fan. Pero. Pronto fue lanzado. Son Yefei Tian y su hija Yeyusu están a su lado, así que no puedes olvidarte de ellos. Ye Chen se puso en cucrillas, sosteniendo a su hija Yeyusu con una mano y con la otra hacia Yefei Tian. Hijo. Chica. Soy tu padre. Soy tu padre. Papá. Yuzu. ¿No conoces a tu padre? Soy tu padre. ¿Y Yeyusu? Lamentablemente. Yeyusu todavía no lo reconoció, por lo que se escondió detrás de su madre. Hijo. Hijo. ¿Sabes hablar? Soy padre. Soy tu padre. Papá. Respondió su hijo y Yefei Tian con miedo. Soy tu padre. Hijo. Soy Ye Chen. Soy tu padre. Ye Chen lo atrajo a la fuerza a sus brazos y dijo. Papá. Su hijo Yefei Tian lo miró, llorando de dolor. Tal vez fue una relación de línea de sangre, y Yefei Tian lo aceptó así. Llama a papá. Padre. Oh, hijo. Ye Chen tomó a su hijo con entusiasmo en sus brazos. Llama al padre. Es padre. Lidia Anfan vio que su hija Yeyusu estaba asustada, así que tuvo que animarla. Mamá. ¿No conoces a papá? Uy. Uy. Y ella. Y nos gritaron y lloraron ahora. Y llorando perjudicados. Llorando, 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 llorando. ¿Dónde conoce a papá? En lugar. De repente sintió que papá era tan extraño. Con la insistencia y el aliento de su madre, Yeyusu se abalanzó sobre el brazo de su padre y lloró con agravio. Lo siento, papá. Oh. Papá es malo. Oh. Ye Chen tomó a Yeyusu en sus brazos y lo miró con seriedad. El pequeño se vuelve cada vez más hermoso, una belleza. Y. Cada vez más lindo. La camarera se conmovió mucho al ver esto. No quería perturbar la atmósfera de la escena y salió silenciosamente de la habitación. El secretario Ron lo siguió en silencio, escondiéndose en la puerta y mirando. Al ver a Lirian Fan mirando hacia arriba, hizo un gesto hacia Lirian Fan mientras susurraba. ¿Girar? ¿Girar las orejas? La expresión de Lirian Fan cambió y su mano derecha giró la oreja. Pero. Al ver que Ye Chen se estaba reuniendo con sus hijos, no pudo soportar interrumpir. Su gesto se detuvo en el aire, simplemente no podía caer. ¿Girarlo? ¿Lo está girando? Susurró la secretaria Ron en la puerta e hizo un gesto para torcer las orejas. Capítulo 438. Al escuchar la voz del secretario Ron, Ye Chen se dio la vuelta sosteniendo a su hijo e hija, mirándola. El secretario Ron se escondió como un niño y luego sonrió. Ye Chen se volvió de nuevo y miró a Lirian Fan. ¿Me ves? ¿Por qué me ves? ¿No deberías torcer las orejas? Preguntó Lirian Fan enojado. Lo siento. Fan. Bye. Suspiró Ye Chen. Pensé. Esta vez. Es suficiente tener al secretario Ron, es extraño si la gente no tuerce los oídos. Lirian Fan caminó rápidamente hacia la puerta y cerró la puerta de la habitación con un golpe. Chuk. Justo cuando Lirian Fan corrió a cerrar la puerta, el secretario Ron en la puerta se rió y se escapó. Lirian Fan vino al lado de Ye Chen, sin importar cuál fuera la situación, primero torció las orejas de Ye Chen. Tú. Tú. Bye. Gritó Ye Chen de dolor. Esta vez. Lirian Fan realmente está jodiendo. Padre. Padre. Cuando su hijo Ye Feitian y su hija Ye Yu subieron esto, se echaron a llorar en el acto. Podían ver por el impulso de la madre, la madre tenía una pelea con el padre. Solo porque no has estado en casa por más de medio año, ¿puedo todavía torcer tus oídos? Dijo Lirian Fan solemnemente. No estoy ocupado. No tienes tiempo para llamar. Mi teléfono móvil fue confiscado por el secretario Ron. ¿Por qué está confiscando tu teléfono? Ella es mi secretaria, quiere arreglar mi horario de trabajo. ¿No tienes un teléfono móvil? Preguntó Lirian Fan. E inmediatamente. Alcanzado y buscado. Dududu. En este momento crítico, sonó el teléfono. ¿No es este un teléfono celular? Esto. Ye Chen era como si el ladrón fuera atrapado en el acto. Solo entonces Lirian Fan soltó la mano que giraba la oreja y fue a buscar el teléfono de Ye Chen. Saque el teléfono y presione el botón de respuesta en el acto. Oye. Oye. Ye Chen. Escuché que mi cuñada está aquí. ¿No es así? Una voz de mujer vino del teléfono. Naturalmente, Lirian Fan no respondió, solo jadeó por el micrófono del teléfono. Secretario Ron. ¿Usted? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está haciendo Ye Chen? ¿Está jadeando? ¿Está mal esta voz? Lirian Fan estaba tan enojada que quería maldecir. ¿Esto es? Secretario Ron. ¿No es cierto este tipo de jadeo? ¿Qué te emociona tanto? Estamos haciendo el amor. Rugió Lirian Fan. ¿Cuál es la situación? La otra parte encontró que algo andaba mal y colgó en el acto. ¿Quién? ¿Quién era ahora? Lirian Fan levantó el teléfono, haciendo un gesto de caída. ¿Ella? ¿Cómo sabe mi número de teléfono móvil? Murmuró Ye Chen para sí misma. ¿Aún tienes que pensarlo? Debe ser el fantasma del secretario Ron. Tiene muchos teléfonos celulares y números de teléfonos celulares, y la mayoría de las personas no pueden comunicarse con él en circunstancias normales. Este número de móvil se acaba de activar, ¿cómo podría saberlo Guangyun? Guangyun ahora. También es un hombre ocupado, que trabaja con Longfei y supervisa casi mil cadenas de gimnasios bajo Longfei. Poder imaginar. ¿Qué tan ocupado estás? Y entonces. Si no fuera por los trucos del secretario Ron, Guangyun no tendría tiempo de llamarlo y, en segundo lugar, no sabría el número de teléfono. ¿Quién es ella? Guangyun. ¿Wangyun? ¿Quién es Guangyun? Preguntó Lirian Fan. Guangyun es la supervisión corporativa de Longfei G Company. ¿Supervisión corporativa? ¿Cuál es el papel de la supervisión corporativa? Preguntó Lirian Fan. En sus estudios de administración, parece que no existe tal término. Es para ayudar a Longfei G a administrar todas las empresas a su nombre. ¿Por qué te llamó? ¿Dónde lo sé? Escuché que su tono es incorrecto. Parece ser muy íntimo. Preguntó Lirian Fan. ¿Puedes decirlo por tu tono? Dijo Yechen enojado. Dime. ¿Por qué te llamó? ¿Dónde lo sé? ¿Usted no sabe? Quizás el fantasma del secretario Ron otra vez. ¿Por qué está relacionado con el secretario Ron de nuevo? ¿Dónde lo sé? Este número de teléfono móvil fue cambiado hoy, nadie lo sabe. Explicó Yechen. Fui a ver al supervisor hoy, así que. El secretario Ron lo cambió por un nuevo número de teléfono. Después. Utilice este nuevo número de teléfono para contactar al supervisor. El número anterior ya no es válido. De ninguna manera. Para no revelar el número de teléfono móvil, para no ser acosado por otros, el número de teléfono móvil solo se puede cambiar con frecuencia. ¿Es tu ex novia de nuevo? Preguntó Lirian Fan entre lágrimas. Yechen sabía que no podía ocultarlo, por lo que tuvo que admitirlo. ¿Sí? El secretario Joron está jugando a sus espaldas, ¿puedes ocultarlo? De nuevo. ¿Es necesario ocultarlo? No hizo nada vergonzoso, así que ¿por qué esconderlo? ¡Padre! ¡Padre! Los dos pequeños bebés abrazaron los muslos de Yechen y lloraron. Yechen tuvo que agacharse y abrazar a los dos en sus brazos. ¿Qué ex novia es tuya? ¡Oh! Preguntó Lirian Fan entre lágrimas. El tercer término. ¿El tercer término? La conocí en Beis y esta vez. Su esposo abusó de ella. La rescaté. Entonces. Lo traje a la capital. Ella solía estudiar administración, así que la dejé ir primero. El hermano Longfey trabajará como supervisor. ¿Ella estudia administración? Preguntó Lirian Fan. Pensé. Ahora también estoy aprendiendo gestión. Solía ser una colegiala y maestra de escuela. No necesitas presentarlo. No la querrás si no es una colegiala. No la desprecias si no eres una estudiante. Tos, tos, tos. Todavía te estás riendo. Lirian Fan dio un paso adelante y torció las orejas de Yechen. No hay nada entre nosotros. ¿Por qué me estás jodiendo? Pai. Yechen gritó de dolor cuando Lirian Fan se esforzó. Si no discutes, no es necesario que trabajes duro, pero cuando discutes, trabajas duro. Mamá. Padre. Cuando los dos bebés vieron esto, volvieron a llorar. Por el bien de mis hijos, no te joderé ahora, te joderé por la noche. HMM. Dijo a Lirian Fan, y luego soltó su mano. Pero. Justo cuando Yechen pensó que estaba liberado, Lirian Fan se retorció de nuevo con insatisfacción. Pai. Esta vez. Igual de duro. Dime la verdad. Solo conocerás a Guangyun esta vez. ¿Una tercera exnovia? ¿Nadie más? ¿Otras exnovias? Yechen sabía que el ocultamiento solo pediría dificultades, por lo que tuvo que admitir. También conocía la primera exnovia, Xi Jinping. Xijin Juan. El primero. Xi Jinping. Su familia está en Mumae Villaje, y ahora ella es una esposa charter. Se ha vuelto a casar. ¿Volver a casarse? Su ex marido era un soldado. Fue apuñalado por un chico malo y se convirtió en un vegetal para protegerla. Más tarde. Se casaron. ¿Cómo se casan las plantas? Es difícil decir una palabra. Ella lo cuidó para estar agradecida. Como resultado. Los vegetativos cobraron vida y se casaron. Hace unos años. Su esposo falleció. Punto punto punto. ¿Es esto? Se volvió a casar de nuevo este año. ¿Tú? ¿Cómo sabes tanto? ¿Tú? ¿Lo eres? ¿Cuándo viniste? Oh. Adivinó Lili Amphan. Alquilé en su casa. No es de extrañar. Ese es el caso. ¿Tú? Buscando un tornillo. Lili Amphan corrió de nuevo, torciendo las orejas de Ye Chen. Ye Chen gritó de dolor. Bye. Capítulo 439. Oye. Nuestro presidente Ye. Teme a su esposa. En la sala de monitoreo a un lado, el secretario Ron y otros miraron el monitoreo y se rieron felices. Sabiendo que Lili Amphan había venido con sus hijos, la secretaria Ron dispuso que alguien instalará vigilancia en la habitación, solo para ver las bromas de Ye Chen. ¿No eres una persona de carácter? Entonces veamos si tienes algún personaje. La escena detrás del personaje humano. Lo que ve en persona puede ser falso. Lo que aparece detrás es real. Una celebridad dijo una vez. Lo que es cierto detrás de la superficie y lo que es cierto dentro de una persona. Lo que una persona dice y hace en la superficie puede ser falso, y todo está hecho. Solo los pensamientos internos de uno son reales. Ye Chen cubrió las orejas retorcidas de Lili Amphan con sus manos y se resistió. Siempre torciendo las orejas así, sintió herido su autoestima. Él es un hombre. Hay dignidad. Ya sea que estés balbuceando o sea real, no siempre puedes torcer mis oídos así. De vez en cuando, es comprensible. No estoy diciendo. Pelear es amor, maldecir es amor. ¿Has terminado alguna vez? Ye Chen miró fijamente y preguntó. Lili Amphan hoy. Le dolió la oreja más de una vez. ¿Qué quieres hacer? Lili Amphan se sorprendió al ver esto. Quiero golpear a mi esposa. Dijo Ye Chen con calma. ¿Te atreves? ¿Qué no puedes atreverte? Dijo Ye Chen, y tomó a Lili Amphan en una mano. Agárrate fuerte, entonces. Ve a la habitación interior. ¿Qué es lo que quieres hacer? Te golpeé. Wow. Lili Amphan pensó que era cierto. Es una nerd y tarda en reaccionar a las cosas del mundo. Los nerds solo responden normalmente a problemas académicos. Ye Chen abrazó a Lili Amphan a la cama y la presionó sobre ella. Entonces. El aire acondicionado estaba cubierto en ambos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Golpea a mi esposa. Llorando. Te golpeo. Dijo Ye Chen, luego comenzó. Uh 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 uh. El bebé está aquí. Uh 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 uh. ¿Torcerás mis oídos en el futuro? Preguntó Ye Chen mientras controlaba a Lili Amphan. Tornillo. ¿Sigues jodiendo? No. Desvergonzado. El secretario Ron en la sala de monitoreo vio esto y se avergonzó en el acto. ¿Necesitas preguntar? ¿Qué quiere hacer Ye Chen? ¿Necesitas preguntar? ¿Qué pasará después? Apague el monitor. No lo mire. Ordenó ansiosamente el secretario Ron. Ella organizó el seguimiento de la instalación, pero esta escena fue captada. ¿Es este ese tipo de película? Pero. Están cubiertos con colchas de aire acondicionado. El movimiento de Ye Chen fue muy efectivo y Lili Amphan no se atrevió a continuar. Tenía que prometerle que no torcería las orejas. Si se atreviera a torcer las orejas nuevamente, Ye Chen la violaría. Aunque ella quería ser así, pero. ¿El hijo y la hija están ahí? Los dos pequeños son muy buenos, y si los adultos los ignoran, definitivamente llorarán. De nuevo. Ella todavía siente vergüenza y no puede hacer cosas frente a los niños. ¿Cómo es posible actuar frente al niño en este día tan amplio? Los dos niños están llorando, ¿todavía tienes la mente para hacer cosas? De verdad. Eres demasiado descarado. Ye Chen dejó ir a Lili Amphan y luego la presionó para que se sentara en la cama. Luego levantó a su hijo y a su hija, y la familia se sentó apoyada en la cama. Sostuvo a su hija y Ryuzu, Lili Amphan sostuvo a su hijo y Efe y Tian y la familia se reunió. ¿Están bien mi abuela y mi abuela? Preguntó Ye Chen. Está bien. Pero son realmente viejos y su cuerpo se recupera muy lentamente. Llevan varios meses caminando con muletas. ¿Dónde están el abuelo y el abuelo? Preguntó Ye Chen. ¿Sabes que hay abuelos y abuelos? Lili Amphan extendió la mano y volvió a torcer las orejas. Pero. Déjalo ir después de un momento. Ellos también están envejeciendo, hay que cuidarlos. Los dos pequeños no sabían por qué, pero ambos eran de muy buen corazón, acurrucados en los brazos de sus padres, con una cara feliz. Los pulmones del secretario Ron explotaron cuando vio esta situación. ¿Y Echen acaba de asentar a Lili Amphan? Newbie. Lili Amphan era solo un farsante, gritaba en voz alta, pero resultó ser un trueno y una lluvia. Pero. El secretario Ron pudo ver. Lili Amphan de hoy realmente torció las orejas de Ye Chen varias veces y se esforzó mucho. Tornillo. Desatornille sus orejas. Este tipo de dandy, absolutamente no puede complacerlo. Tengo que limpiarlo. Tengo hambre. Mi bebé también tiene hambre. Vamos a comer. Dijo Lili Amphan. Oh. Respondió Ye Chen. Solo saluda al camarero y lo enviarán a la puerta. Come temprano y vete a la cama cuando estés lleno. El bebé tiene sueño y se dormirá después de un tiempo, dijo Lili Amphan. ¿Sí? Respondió Ye Chen. Ya lo ha escuchado. Lili Amphan quiere tener sexo. Pero. ¿Todavía es temprano? Es solo media mañana. Está oscuro. Una tarde más. Pero. Él también quiere tener sexo. Ha pasado más de medio año y se está conteniendo mucho. Aunque hay mujeres alrededor, y lo quiero mucho. Pero. Tampoco su esposa. No tocará a las esposas ni a las mujeres de otras personas que no sean las suyas. Este es su resultado final. La familia se levantó de la cama, y Ye Chen salió a llamar al camarero y Lili Amphan llevó al bebé al baño. ¿Cuál es la situación? El secretario Ron miró el monitor, pero volvió a estar perplejo. ¿Qué está pasando? No es agradable sentarse juntos y reunirse. ¿Por qué se acabó? Camarero. Ven aquí. Prepara la cena para nosotros. Gritó y Ye Chen en el pasillo. ¿Cenar? ¿Cenar ahora? Murmuró el secretario Ron para sí mismo. Jejeje. Un técnico masculino que miraba la vigilancia escuchó y se rió entre dientes. ¿Por qué te ríes? No hables. No hables. ¿De qué se están riendo? ¿Qué es tan gracioso? Regañó el secretario Ron a los demás. Secretario Ron. ¿No lo sabe? Un técnico ligeramente descolorido miró al secretario Ron y sonrió. No sé qué. ¿Su familia está deseando que oscurezca? ¿Qué quieres decir? Preguntó desconcertado el secretario Ron. Jejeje. Es decir. El señor Ye está deseando que oscurezca temprano. Entonces. Dijo que va a cenar. ¿Pero esto es solo por la mañana? Entonces. ¿Está preocupado el presidente Ye? ¿Qué tiene prisa? Preguntó inexplicablemente el secretario Ron. ¿Está oscuro para dormir? Ja ja ja. Ja ja ja. Todos miraron al secretario Ron y se rieron. La secretaria Ron se dio cuenta entonces y salió corriendo de la sala de monitoreo con el rostro cubierto. Señor Ide. Señor Ide. Corrió el camarero y respondió. Prepárame la cena. Dijo Ye Chen. ¿Cena? Aún no he comido. Preguntó inexplicablemente el camarero. El secretario Ron se rió y se agachó a un lado. Pensé. Ese es realmente el caso. Ye Chen. Esperando la oscuridad. Puedes dormir cuando oscurece. Dormir significa dormir juntos y disfrutar de la simple felicidad de la vida. Almuerzo. Almuerzo. Mi esposa e hijos están aquí, y su tiempo es un desastre. Se estancó Ye Chen. Capítulo 440 El amor debe resistir la prueba. Después del almuerzo y un breve descanso, Lirian Fan llevó a sus hijos a bañarse. Entonces. Me quedé dormido. Ye Chen se sentó solo en el sofá y no se molestó. Los dos bebés pueden estar cansados por el viaje y tener mucho sueño después de bañarse. Aunque Lirian Fan no sabe cómo traer niños, los ama mucho. Y entonces. Ambos niños pequeños la escuchaban y dependían de ella. El secretario Ron se quedó toda la tarde y no encontró nada. Estaba oscuro y los dos bebés se despertaron. Lirian Fan también se despertó y llevó al niño al baño. Entonces. Simplemente me senté en el sofá de la sala de estar. La familia se reunió nuevamente. Ye Chen preguntó qué estaban comiendo la madre y el hijo, y Lirian Fan dijo lo que quisieron. Después de la cena, la familia se sentó y conversó. En medio de la noche, los dos niños pequeños tenían sueño y la familia se quedó dormida. Eso es todo. Los dos estaban cubiertos con colchas de aire acondicionado y el contenido real no era visible. Es realmente. Está hecho. Y. Mucho tiempo. Lirian Fan está muy satisfecho. Ye Chen trabajó muy duro. En la sala de monitoreo, la secretaria Ron se llevó a todos los técnicos y se quedó allí toda la noche. Cambia también. No lo es. Ella está investigando a Ye Chen y Lirian Fan. Ella es igual que Moxia o Kao, pero no está convencida. ¿Y Ye Chen es tan increíble? ¿Tan humano? Resultado. La gente es tan humana. Excepto su esposa. Es un hombre problema. No importa lo hermosas que sean las esposas de otras personas, él no quiere. No importa cuán hermosa sea la belleza y cuánto le guste, no la aceptará. Mira. ¿Alguien tiene algún problema? El hombre en cuestión puede hacer que su esposa lo ame tanto. Si tiene un problema, puede durar tanto tiempo. No es que tenga un problema físico, pero. Tiene su línea de fondo moral. Frente al fondo de la moralidad, la gente no puede hacer nada. Gente como Ye Chen. Fue capturado por el enemigo, no importa cómo el enemigo abusó de él o lo torturó, él no desertaría. Incluso si fuera torturado hasta la muerte, no se revelaría. Este es el resultado final. De ninguna manera. Tengo que intentarlo de nuevo. Ye Chen pasó el pase, pero ¿qué pasa con Lirian Fan? Definitivamente aún no ha pasado. ¿Cómo reaccionaría al enfrentarse a Wang Yun y Xi Jin Juan? ¿No puede torcer las orejas de Ye Chen? Este nivel. ¿Cómo vive Ye Chen? Jejeje. Tu esposa se entera de que tienes una buena relación con tu exnovia, así que el frasco de los celos definitivamente se dará vuelta. Oye. ¿Por qué no vienes a ver a tu cuñada? El secretario Rong llamó a Wang Yun. Yo. Wang Yun estaba a punto de ir a trabajar y tuvo que pensar en ello después de recibir una llamada del secretario Rong. Tu cuñada se enteró de que tu hermano Ye Chen es amigable con tu ex hija, y que anoche éramos demasiado pendencieros, así que no podemos persuadirte. Ven con Xi Jin Juan rápido. Explícale en persona. Esto. Wang Yun pensó por un momento y dijo. Lo llamé ayer y resultó. Fue mi cuñada quien contestó el teléfono. Casi no me atreví a llamarlo de nuevo. Anoche. Tan preocupado que no dormí en toda la noche. Ahora, todavía estoy mareado. Wang Yun le dijo al secretario Rong que llamó a Ye Chen ayer por la mañana. ¿Dónde lo sabe ella? La secretaria Rong ha estado jugando y usándola. Hermana Jin Juan. La esposa de Ye Chen encontró la ciudad capital. Ella no se entendió mal, no. Se peleó con Ye Chen anoche, muy terriblemente. Wang Yun repitió las palabras del secretario Rong. ¿Qué? La esposa de Ye Chen está aquí. ¿Discutiendo con Ye Chen? ¿Sí? Es ruidoso. Esto. Esto. Xi Jin Juan no pensó en eso por un tiempo, pensando que era verdad. Creo. Vamos a verla y persuadirla. Esta. Debes atar la campana para desatar la campana. No es así. Pero. Quiso decir a Xi Jin Juan. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? ¿Sí? Somos sus exnovias, pero no es así. Nos acabamos de conocer y no pasó nada. De nuevo. Incluso si queremos, Ye Chen está dispuesto a hacerlo. ¿Quién es Ye Chen? No lo sabemos todavía. ¿Pero qué? No pasó nada entre nosotros. ¿Por qué se peleó con el hermano Ye Chen? Si es pequeña, entonces divorciarse. Dijo Wang Yun con confianza. Pensé. Tu divorcio es mejor. Tengo la oportunidad de casarme con el hermano Ye Chen. ¿Ustedes? Si no vas, yo iré. Wang Yun vio que Xi Jin Juan no estaba dispuesto a ir y no quería volver a apretar los labios, así que se volvió y se fue. A Xi Jin Juan le preocupaba que la impulsividad de Wang Yun ensuciara a Ye Chen, así que lo siguió. Ella es ahora. Se ha vuelto a casar, por lo que no quiere que suceda nada con Ye Chen. He estado enamorado en el pasado y antes quería ser amable con él. Pero todo había terminado, no quería afectar su vida actual por Ye Chen, ni quería afectar la vida de Ye Chen por ella. Pero. Esto no es. Cuestión de esfuerzo. También fui a explicarle a Li y a An Fan, no los malinterpretes. Ye Chen no se acostó con ellos antes, ¿cómo podría seguir durmiendo con ellos ahora? Creen Ye Chen. El personaje de Ye Chen está aquí. El país es fácil de cambiar, pero el personaje es difícil de cambiar. Una vez que la perspectiva de la vida de una persona es madura, no cambiará fácilmente. Secretario Ron. Nuestra hermana Jin Juan está aquí, ¿cómo entramos en su non-jifa? Llamó Wang Yun al secretario Ron. Voy a bajar a recogerte. Respondió el secretario Ron. Después de colgar el teléfono, el secretario Ron sonrió triunfalmente. Ye Chen. El buen espectáculo llegará pronto. Jejeje todavía no lo creo. ¿Eres Ye Chen tan honesto? Siembro discordia en eso, no puedo destruir tus sentimientos. ¿No estás enojado? Es raro. Frente a los problemas irracionales de Li y a An Fan, ¿no puedes estar enojado? Señor Ide. Hoy hay una reunión importante en la sede. No puede acompañar a su esposa. El secretario Ron colgó el teléfono y fue a la habitación de Ye Chen. Oh. Oh. Ye Chen no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Señora Ide. Presidente Ye no puede acompañarla por el momento. Pero. Volveré después de haber tratado el asunto por un tiempo. Oh. Entonces adelante. Mi bebé y yo te esperamos en casa. ¿Cómo supo Li y a An Fan que el secretario Ron estaba haciendo el truco? Ye Chen siguió al secretario Ron al área central para una reunión. De hecho. No hay reuniones de hilo. Después de llevar a Ye Chen a los ancianos, el secretario Ron bajó las escaleras para recoger a la gente. Lo siento. Lo siento. El presidente Ye fue a una reunión. Oh. Y no puede volver por un tiempo. Pero está bien. El presidente Ye no está en persona. Pero mejor. Recuerde. Debe decir la verdad y deje que la señora Ye resuelva el malentendido. El secretario Ron llevó a Xi Jin Juan y Wang Yun a la casa de huéspedes interna. La casa de huéspedes interna y el área central son dos áreas que no está resuelta. En la casa de huéspedes interna pueden entrar los familiares de los empleados. En el área central, la mayoría de la gente no puede entrar. Hay un pasaje especial desde el área central hasta la casa de huéspedes, desde la casa de huéspedes hasta el área central. Este canal especial no está abierto al mundo exterior. Las personas que no se encuentran en el área central no tienen este privilegio. El secretario Ron pensó. Li Yan Fan, Li Yan Fan. Tienes que resistir la prueba. Para casarte con Ye Chen, debes aceptar y enfrentar la realidad. Ye Chen. Ha tenido nueve exnovias antes. Tenía alguna exnovia, puedes aceptar y afrontar este hecho. Su esposo una vez abrazó a nueve bellezas y vivió con ellas, esto es un hecho. Capítulo 441 Esta es la señora Ie Li Yan Fan. Presentó el secretario Ron. Este es el hijo y la hija de Ye Chen y la señora Ie. El hijo es Ye Feitian y la hija es Ye Yusu. Cuñada. Gritó Wang Yun. Buena señora Ie. También saludó Xi Jin Juan. Tú. Tú. Este. Secretario Ron. Li Yan Fan es una nerd, no sabe nada de etiqueta en el mundo. La secretaria Ron de repente trajo a dos hermosas mujeres, se sintió un poco incómoda y no supo cómo responder. En su impresión, Xi Jin Juan y Wang Yun son mujeres hermosas. Especialmente Wang Yun. Ella piensa que es una súper belleza. Debido a que es delgado, se ve tan llamativo. Esta es la belleza tradicional de los huesos, ¿verdad? ¿Qué es la belleza ósea? Es hermosa en estructura. Porque es delgado. Entonces queda el esqueleto. Por lo tanto. Puede mostrar la belleza del cuerpo humano. Y ella. Debido a las razones de criar hijos y cuidar a los niños, no me cuidé bien. Ella es ahora. Como una tía mayor de unos 40 años. De nuevo. Ella es una nerd y no sabe cómo mantenerse o vestirse elegante. Cuando fui a ver a Ye Chen por primera vez, debido a que había estado trabajando en el laboratorio, tenía heces en las esquinas de los ojos. Excepto por el gran hombre, ella es demasiado común. Ella es Xi Jin Juan. La primera ex novia del señor Ye Chen. Le presentó el secretario Ron a Lee Yan Fan. Punto punto punto. Lee Yan Fan escuchó y miró a Xi Jin Juan, pero no dijo nada en el acto. Su nombre es Wang Yun. La tercera ex novia de Ye Chen. Continuó presentando el secretario Ron. Al ver que Lee Yan Fan no reaccionó, estaba secretamente feliz. Lo que quieres es este efecto. ¿Estás celoso? ¿Jugando? Ira Ye Chen. Rasca la hermosa cara de Ye Chen. Jejeje mira cómo reaccionó Ye Chen. Ye Chen te derribó en el acto y consiguió un buen puño. Jejeje buen espectáculo. Ye Chen. ¿Eres un caballero? ¿Eres un personaje? Te haré destruido. No no no. Es espectacular. Tenía nueve novias y todas vivían juntas, pero las nueve novias eran todas directoras. ¿Tienes un problema? Hombre problema. El resultado no lo es. Después de conocer a su décima novia, Lee Yan Fan, se casó y dio a luz a un hijo. ¿Este Lee Yan Fan? ¿Qué es tan bueno? Voy a echar un vistazo hoy. No quería las primeras nueve novias, solo esta Lee Yan Fan. Lo quiere. Y, poco después de conocerse, los dos vivieron juntos. Y más. Estoy embarazada. Ganchai se encontró con un fuego furioso. Nada especial, ¿cómo puede ser tan rápido? Este Lee Yan Fan. Aunque se ve bastante bien, es una mujer hermosa, pero es una belleza antigua. Vieja chica sobrante. No sabe cómo vestirse y parece una tonta riba. De verdad. Aparte de ser grande, no hay un lugar especial. Aunque es médico, el médico no está en su cara. Chicos, chapean. Chicos. Tengo algo que hacer, así que no los molestaré. Dijo el secretario Ron, dándose la vuelta y saliendo. Se ha provocado la guerra y el siguiente paso es observar la emoción. Jejeje. El secretario Ron salió de la habitación como si hubiera huido y se dirigió a la sala de vigilancia. ¿Tú? ¿Por qué estás aquí? Lee Yan Fan se quedó estupefacta durante un rato antes de recuperarse. Nosotros. Estamos juntos. Dijo Wang Yun, estoy alquilando en la casa de la hermana Jin Juan, ¿no es así? Escuché a esa cuñada, estás aquí, así que vine aquí especialmente. ¿Eres la mujer que llamó ayer? Preguntó Lee Yan Fan con rigidez. ¿Sí? ¿Sí? Respondió Wang Yun. ¿Tú? Vine aquí en persona hoy. ¿Tú? ¿Qué quieres decir? Preguntó Lee Yan Fan. Yo. 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 No quise decir nada más. Yo. Yo soy. Yo. Wang Yun vio a Lee Yan Fan acercarse paso a paso, agresivo e instintivamente culpable. Saber. Ha sido abusada por Sang Salí durante tantos años y su trauma psicológico no se ha recuperado por completo. Mientras otros sean más fuertes frente a ella, tendrá miedo instintivamente. Ella recordaría instintivamente el abuso de Sang Salí e instintivamente tendría miedo. No significa nada. No significa nada. Xijin Juan levantó a Yefei Tian, rodeó a Yeyusu con el brazo y dio una vuelta. Sin sentido. Gritó Lee Yan Fan en voz alta. Wow. Gritó Yefei Tian por la imagen y el impulso de su madre. Uuuu. 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 El líder, el líder, el líder, el líder, el líder, es el líder, en el líder, es 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 el líder. de Ie. Escuché que estás aquí, también te visitamos especialmente. Somos la ex novia de Ye Chen. ¿No es así? Me encontré esta vez. No estamos aquí para destruir tu matrimonio con Ye Chen. No hay tal significado. Acabo de escuchar de ti. Aquí, queremos verte. Vivimos con Ye Chen durante tanto tiempo, y él no nos quería. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Respondió Liyan Fan con rudeza. Significa que no somos buenos. No teníamos la vista de Ye Chen. Aún eres un toro, Ye Chen te quiere y se casó contigo. ¿No es esto? ¿Tienes un bebé? ¿No es así? Y Efe y Tian al frente. Mira a Liyan Fan. Wang Yun también dijo. Te envidíamos. Cuñada. Puedes convertirte en la esposa de Ye Chen y mi cuñada, Baka. Suspiramos por nosotros mismos. No somos lo suficientemente buenos. No somos lo suficientemente buenos, y Ye Chen nos mira con desprecio. No hay otro significado, solo ven a verte. Cuñada. No me malinterpretes. Estamos aquí, al menos como invitados. Solo entonces Liyan Fan se recuperó y dijo. Entra. Entra. Siéntate. Siéntate. Hasta ahora, Liyan Fan había estado bloqueando la puerta de la habitación y no tenía intención de dejar entrar a Xi Jinping y Wang Yun. Si no hubiera sido por el recordatorio de Wang Yun, se habría quedado atrapada allí. Después de que el secretario Rong terminó la introducción, retomó el asunto y se fue. No entró en la habitación en ese momento. Wang Yun dio un paso adelante y tomó la mano de Ye Yu Su, y lo siguió a la sala de estar. Siéntate. Siéntate. Saludó Liyan Fan. Después de que Xi Jinping y Wang Yun se sentaron en el sofá, corrió rápidamente hacia la puerta y cerró la puerta de la habitación. No quería que los demás escucharan la conversación entre ellos. Después de escuchar los cumplidos de Xi Jinping y Wang Yun en este momento, lo encontró muy útil. Sip. Soy la esposa de Ye Chen. Eres mejor que tú y no te has convertido en la esposa de Ye Chen. Y entonces. No eres genial. Soy la esposa de Ye Chen y debería tener la tolerancia de la anfitriona, yo soy el ganador, ustedes son los perdedores. Solo confía en esto. Perdiste frente a mí. Teníamos miedo de que malinterpretaras a Ye Chen, ¿entonces? Tomamos la iniciativa de venir a visitarte. No queríamos nada más, nos conocimos por accidente. Nosotros y Ye Chen solíamos ser novio y novia, pero nos separamos por razones especiales. No. Nos volvimos a encontrar, nos volvimos a encontrar y volvimos a estar juntos. Pero. No tendremos nada que ver con Ye Chen. Solíamos ser novios, ahora. Solo somos amigos normales. Sí, sí. Amigos comunes. Respondió Wang Yun. Amigos comunes. Respondió Lirian Fang con amargura. De todas formas. Todavía hay algunos celos. Amigo normal. Amigo normal. No es así. Todavía podemos ser amigos después de romper. Estamos en esta relación. Amistad. Capítulo 442. Estoy casado, tengo una hija y todas están en el jardín de infancia. En aquel entonces. Xijin Juan abrazó a Ye Feitian, miró a Lirian Fang y dijo. Me engañaron para venir a la capital. Era una organización de MLM que estaba tirando de gente. Descubrí que estaba engañada. Después de que la resistencia fue inválida, tuve que obedecerlos y ganarme su confianza. Entonces. Oportunidad y escapó. Resultado. Aún lo encontraron. Me persiguen. Conocí a un soldado que se arriesgó a morir para salvarme. Resultado. Fue apuñalado por un gánster y se convirtió en un vegetal. Para pagarle, me quedé y cuidé de él. Más tarde. Él despertó. Nos casamos. Por lo tanto. Rompí el contacto con Ye Chen. A pesar de que. Amo a Ye Chen. Pero. El dios del destino arregló esto y no tenemos otra alternativa. Si te lo pierdes, lo perderás y nunca volverás. Yo ahora. Casado de nuevo. Soy un hombre con marido. Es imposible para mí volver a hablar con Ye Chen. Mi esposo. Mi primer marido murió hace unos años. El esposo actual, Su Yang Wan, es su compañero de armas. Su esposa fue acusada de muerte. Así que nos casamos. Esto no es. Ye Chen vino a Mumae para alquilar una casa y encontró nuestra casa por accidente. Nosotros. Nos encontremos de nuevo. Señor Aide. No destruiremos su matrimonio y su familia con Ye Chen. El personaje de Ye Chen está ahí, no querrá a otras mujeres. Hablando del pasado, Xi Jin Juan lloró. ¿Entonces? ¿Resultó ser así? Lili Anfan escuchó la historia de Xi Jin Juan y respondió amablemente. ¿Qué hay de mí? Mi nombre es Wang Yun. Wang Yun también comenzó a contar. Pensé que debido a que era demasiado débil, siempre me enredaban hombres eróticos y, a menudo, me intimidaban. Una vez. Cuando me intimidaron, Ye Chen me salvó. Nos conocimos y nos enamoramos. Más tarde. Yo. Controlada por mi ex marido, me llevó a su ciudad natal. Me obligó, y luego quedé embarazada y tuve un hijo. Después de esto. Usó a mi hijo como una amenaza y me controló. Lo seguí a vivir en Beysi y fui abusado por él durante tantos años. La última vez que el hermano Ye Chen fue a Beysi en un viaje de negocios, nos encontramos. Cuando Ye Chen se enteró de mi situación, me rescató. Después de haberse ocupado de los asuntos de la provincia de Beiyuan, me llevó a la capital y dispuso que me quedara en la casa de la hermana Jin Juan. Entonces. Encontró un trabajo para mí, hizo arreglos para que mi hijo fuera al jardín de infancia y adorara a su padrino para aprender artes marciales. Ahora soy el director del Wesson Fitness Club de Longfeige, y ayudo a Longfeige a administrar todas las cadenas de tiendas a su nombre. Longfeige Wesson Fitness Club ha abierto casi 1,000 cadenas de tiendas. Oh. Lirian Fan asintió y respondió. Nosotros. Aunque todos hemos amado a Ye Chen y a los demás. Pero. El Dios del destino arregló ese final. Si te lo pierdes, lo perderás y nunca podrás volver al pasado. Entonces. Escuché que estás aquí, queremos venir a verte. Dios te bendiga. Solo queremos ver. ¿Quién tiene tanta suerte de finalmente reunirse con Ye Chen? La bendecimos. Señor Aide. ¿Sí? Cuñada. Te envidíamos. Dijo Won Jun. Oh. 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 Escuchó Yan Fan y empezó a llorar. De hecho, fue el caso, tuvo suerte y finalmente se reunió con Ye Chen. Frente a ella, Ye Chen tenía nueve novias en total. Resultado. Ninguno de ellos se unió. Cualquiera sea la razón, poder unirnos es lo más importante. Ye Chen una vez. Muy pobre. No tiene nada más que carácter. Y ella. No te disguste, Ye Chen. Ya sea que Ye Chen sea pobre o rica, ella está dispuesta. Finalmente. Con su persistencia, acompañó a Ye Chen a salir de la pobreza y marcó el comienzo de una nueva situación. A pesar de. Lo mismo ocurre con los demás. Dispuestos a acompañar a Ye Chen para salir de la pobreza. Pero finalmente. Por varias razones, no acompañó a Ye Chen hasta el final. Y entonces. Ella estaba. Liyan Fan. Por suerte. Oh. Esta es su bendición para Liyan Fan. Tras un suspiro, el tema se dejó de lado. Xijin Juan abrazó a Ye Feitian, burlándose de Ye Feitian. Bajo su persuasión, el pequeño estaba muy feliz y no se sentía extraño en absoluto. A Wang Yun le gustó especialmente Ye Jusu, y lo convenció de que fuera feliz. A Ye Jusu también le gusta mucho Wang Yun, confiando en sus brazos para ser obediente y obediente. Mi familia es Lele, mayor que él y va al jardín de infancia. Ahora. Se pone cada vez peor. Bye. Suspiró Xijin Juan. El bebé ha crecido. Él tiene su propia opinión. Entonces. No soy obediente, explicó Liyan Fan. Mi casa es Yuan Yuan. Solo escucha a su padrino. Suspiró Wang Yun. ¿Su padrino? Respondió Liyan Fan. Mi familia Yuan Yuan tiene dos padrinos. Long Fei es su padrino, y Ye Chen también es su padrino. Dijo Wang Yun triunfalmente. Ye Chen también es su padrino. ¿Qué? ¿No quieres ser madrina? Preguntó Wang Yun. Maldita sea. Madrina. Madrina. Wang Yun explicó. El hermano Ye Chen es su padrino, tú. Naturalmente, la madrina de Yuan Yuan. Sí, sí, sí. Respondió Xijin Juan. Madrina. ¿Quieres preparar sobres rojos? ¿Necesitas preparar sobres rojos? Respondió Liyan Fan algo desconcertado. Ella es una nerd. ¿Dónde conoces esas cosas en el mundo? No le interesan las cosas del mundo. A diferencia de algo disgustado. Ella siente. La gente en el mundo es tan vulgar. Oh. Agitarse. ¿Cómo pudo terminar así? Murmuró la secretaria Ron para sí misma con incredulidad mientras miraba el monitor. Pensé que había un buen espectáculo, pero terminó de esa manera. Liyan Fan no solo no estaba celoso de pelear con Xijin Juan y Wang Yun, al contrario. Está mejorando. Tanto Xijin Juan como Wang Yun también la decepcionaron. No lograron el final que esperaba. ¿Por qué eres tan estúpido? ¿Ustedes? ¿No estás celoso de Liyan Fan? ¿Por qué eres tan estúpido? Te pedí que vinieras, ¿de verdad estás aquí? ¿Sabes que estoy jugando contigo? Jejeje. Permito que la secretaria lance así, pero no es humano por dentro y por fuera. No haga. Lancé así, pero los acerqué aún más. Jejeje. Sin yo arrojarlo, ¿dónde se reunirían? Este no es el resultado que quiero. Yie Chen. ¿Quién diablos es? ¿Por qué? Sus mujeres son tan buenas. Son todos tan sensatos. Jejeje. Obviamente, es mi secretario Ron quien se ocupa del asunto. Como resultado, no logró provocar discordia. A diferencia de... También me expuso. Dejo que la secretaria en lugar de una persona. El secretario Ron se rió airadamente solo. De hecho. Ella no es tan cruel. Esto no es. Solo quieres ver quiénes son Jejeje y su ex novia. El resultado es. Los que están cerca de Su son rojos y los que están cerca de Mo son negros. Dios los cría y ellos se juntan. Las personas que vinieron con Jejeje básicamente tenían carácter. Las personas que están dispuestas a seguir a Jejeje básicamente tienen carácter. Las personas con las que Jejeje está dispuesto a asociarse básicamente tienen carácter. Incorrecto. La novena ex novia de Jejeje, Lily, parece no tener carácter. Ella estaba. Para ayudar a su nuevo novio en un momento crítico, Jejeje segó a Jejeje con polvo. Capítulo 443. Las cosas se han desarrollado a este nivel y el seguimiento no tiene sentido. El secretario Ron apagó la vigilancia y regresó al área central desde la sala de vigilancia. Todos los ancianos la miraron, y cuando la vieron mirar, todos adivinaron el resultado. ¿Qué pasó? ¿Secretario Ron? Preguntó Jejeje amablemente, al ver la mirada abatida del secretario Ron. No lo sabía. El secretario Ron lo estaba probando de nuevo. No solo lo está poniendo a prueba, sino también a su esposa Lili Anfan. No. Está bien. Dijo rápidamente el secretario Ron, sobresaltado. Nada importante hoy. Dijo Jejeje quejándose. Lili Anfan vino con sus hijos y no había estado con su madre y su hijo. Esta mañana resultó estar bebiendo té con los veteranos. Quería irse, pero todos los ancianos lo molestaron para que hablara. Resultado. Haz que se avergüence de irse. No se puede hablar con los veteranos sin cosas importantes. Está a punto de dejar la sede de la capital. ¿Vale la pena acompañar a los veteranos para comunicarse y aprender unos de otros y aprender de la experiencia? Se recuperó el secretario Ron y dijo. ¿Sí? Respondió Ye Chen. Hasta luego para ganar a los recién casados. No perturbaremos su reunión familiar. Señor Ide. Entonces vuelva. Dijo un veterano veterano. Vamos. Vamos. Otro anciano agitó el brazo con impaciencia y lo echó. Regresa. Regresa. Los otros ancianos también agitaron la espalda hacia Ye Chen, dejándolo irse. Esto, esto. Ye Chen se sintió avergonzado cuando vio esto. Vuelve. Vuelve. Tu primera exnovia, Xi Jin Juan, y la tercera exnovia, Guan Jun, vendrán a ver a tu esposa. Vete a casa pronto. Dijo el secretario Ron. ¿Ah? ¿Ellos? ¿Por qué están aquí? Respondió Ye Chen. El secretario Ron lo ignoró y negó con la cabeza a los ancianos. Sabiendo que tanto Xi Jin Juan como Guan Jun estaban aquí, Ye Chen no se quedó más y regresó al departamento de habitaciones desde el área central. Hasta ahora. Todavía no sabe qué hizo el secretario Ron a sus espaldas. Oh. Al ver la partida de Ye Chen, el secretario Ron miró al Elder Kong, sacudiendo la cabeza y suspirando. ¿Secretario Ron? ¿Qué está pasando? ¿Ocurre algún problema? Esto es demasiado arriesgado. Secretario Ron. El secretario Ron negó con la cabeza y dijo. ¿Dónde? Aprobó la evaluación. No se preocupe por este tipo de evaluación. Suspiró un mayor. ¿Dónde? Insistió el secretario Ron. Si su familia no es armoniosa y su esposa no es demasiado dura, él no podrá ser el jefe de Noun Jifa. No puedo dejarlo en sus manos para el futuro. ¿Sí? Hay muchos ejemplos de este tipo en la historia. No solo la esposa y los hijos, sino también los padres, hermanos y otros miembros de la familia inmediata deben tener el carácter. De lo contrario. Las propiedades de Noun Jifa no pueden ser confiadas a él. ¿Sí? ¿Sí? Apoyo el enfoque del secretario Ron. ¿Sí, sí? De ninguna manera. El personaje de Ye Chen se queda aquí, nada que decir. Pero si el carácter de su esposa no es demasiado difícil, entonces no puede hacerse cargo de Noun Jifa. ¿Qué estás bromeando? Noun Jifa es una industria así, 700 mil millones de billones. Si se le entrega a un miembro de la familia con problemas para administrar y mantener, tarde o temprano, habrá problemas. Entonces, la evaluación del secretario Ron es imprescindible. El secretario Ron suspiró. También seguí el manual del secretario de Noun Jifa para seguir las reglas y seguir los procedimientos. Como resultado. Me convertí en un villano. Yo. Me volví problemático. ¿Estás instigando el divorcio? ¿La gente no te trata como a un villano? Ja ja ja. Dijo un veterano con una sonrisa. Lili Anfang y ellos, sin mencionar que al secretario Ron también le gusta Yichen. Como quiero que intervenga un tercero, me metí en problemas. Ja ja ja. Sonrió otro veterano. Al secretario Ron le gusta el jefe, no es raro en el mundo. Ja ja ja. Se rieron todos los ancianos. Yichen regresó al departamento de habitaciones y llegó a la puerta de la habitación. Al ver que la puerta de la habitación estaba cerrada, la empujé pero no la abrí. En la habitación, hubo una risa de mujer. Realmente se ajustaba la lengua nativa de los campesinos. Tres carpas plateadas por estanque, tres mujeres por habitación. Mientras haya tres carpas plateadas en el estanque, estarán tan felices, como si hubiera muchos peces en el estanque. Tres mujeres susurraban en una habitación y se reían constantemente, pensabas que había muchas mujeres en la habitación. Los adultos están felices y los niños felices juntos. Dim-dom. Dim-dom. Yichen presionó el timbre. Abre la puerta. Abre la puerta. Bang-bang-bang. Yichen temía que las personas que estaban adentro no lo escucharan, o no sabía quién era, y golpeó la puerta mientras gritaba. En la habitación. De repente no hubo sonido. Al escuchar la voz de Yichen, Li-yang-fang se puso de pie. Hizo una mueca xijin-juan y guang-jun, corrió hacia la puerta rápidamente y abrió la puerta de la habitación. Colmillo. Has vuelto. Respondió Li-yang-fang. Bang. Cerrando la puerta de la habitación con un golpe, Li-yang-fang dio un paso adelante rápidamente, torciendo la oreja de Ye-chen involuntariamente y se alejó arrastrándose. Pai. Gritó Ye-chen de dolor. Para evitar el dolor, tuvo que bajar la cabeza y las orejas de Li-yang-fang lo retorcieron. Gluck. Cuando xijin-ju vio esto, se rió en el acto. La expresión de guang-jun cambió primero y le dolió el corazón. E inmediatamente. También se rió. Mereces. ¿Me lo merezco? ¿Por qué me lo merezco? Pai. Gritó Ye-chen de dolor. ¿Por qué te lo mereces? Li-yang-fang lo retorció con fuerza y preguntó. ¿Por qué me lo merezco? Preguntó Ye-chen. Todos reclutaron. ¿Qué hiciste? Frank. Delante de ellos, confiésame. Se asustó Li-yang-fang. Usted conoce la política del partido. Sea indulgente con la franqueza y sea estricto en la resistencia. Dígalo. Dijo xijin-ju en una bebida. Solo contrátala. Dime honestamente. También abucheó guang-jun. No hice nada. Ye-chen. ¿Estás hablando del personaje de Ye-chen? ¿Qué hay de tu personaje? Pai. Wang-jun sintió pena por Ye-chen y se adelantó para detenerla. Resultado. Era mejor no detenerse, pero Li-yang-fang se esforzó más en su lugar. Pai. Duele. Solo entonces Li-yang-fang soltó su mano y miró a Ye-chen, con calma. Si no hubiera sido por xijin-ju en y guang-jun, no habría podido torcer las orejas de Ye-chen. Ye-chen dijo que también tiene autoestima. Si sigues torciendo sus orejas, no te pondrá cara. ¿De verdad estás jodiendo? ¿Tú? Ye-chen se frotó las orejas y miró a Li-yang-fang regañando. Guang-jun ignoró la presencia de Li-yang-fang, se arrodilló en el sofá y frotó las orejas de Ye-chen. La angustia en su rostro es clara de un vistazo. Oh. Parece. Guang-jun todavía te ama de verdad. Suspiró Li-yang-fang al ver esto. Uuuu. Capítulo 444 Nadie te ama más que yo. Al mediodía, Ye-chen llevó a xijin-ju en y guang-jun a cenar al hotel interno de la sede de Nong-jifa. La casa de huéspedes interna y el hotel de la sede de Nong-jifa son muy grandes, simplemente dedicado a servir al personal interno. Hay muchas personas en la sede de Nong-jifa, especialmente los gerentes de nivel medio y alto, que no comen fuera. Por seguridad, Nong-jifa se encarga de la comida. También conocido como... Es el comedor interno de Nong-jifa. Solo. Este comedor es más lujoso que el exterior del hotel. Ye-chen no le pidió al camarero que trajera la comida, sino que los llevó a los dos a la cantina. Si no hubiera sido por la llegada de xijin-juan y guang-jun, su familia no habría comido en la cafetería y solo el camarero los habría entregado. Hay salas privadas y salas públicas en la cantina. Para los empleados ordinarios, solo pueden comer en el salón público. Solo los altos ejecutivos pueden tener sus propias salas privadas dedicadas. Come en mi noche. Guang-jun y yo cocinaremos para ti. Invito a xijin-juan. Bien. Ven con nosotros por la noche. Madrina de mi hijo, ¿no puedes ver a su ahijado? Dijo guang-jun. San guang-jun va al jardín de infancia durante el día y básicamente está fuera de casa. Si quieres verlo, a menos que vayas al jardín de infancia. De otra manera. Solo puedo esperar hasta la noche. Está bien. Estuvo de acuerdo Li y An-fan. Después del almuerzo, xijin-juan y guang-jun regresaron. La familia de Ye-chen regresó a la habitación de invitados y la familia se reunió. ¿Estás aquí esta vez? ¿No solo para torcer mis oídos? Preguntó Ye-chen. Simplemente dudó. Li y An-fan no vino solo para extrañarlo. ¿Debe haber otras cosas? Yo. Los escucho. Parece que Non-Yifa no nos ha dado un préstamo al grupo Nanxian. Solo entonces Li y An-fan cambió su expresión y preguntó. ¿Non-Yifa no ha prestado al grupo Nanxian? ¿A quién? Ye-chen se rió enojado ante las palabras de Li y An-fan. Él es el jefe de Non-Yifa y el examinador de créditos en la sede de Non-Yifa. ¿Por qué no lo sabe? Yo. Escuché a la gente decir también. ¿Quién te lo dijo? Preguntó Ye-chen. También escuché el chisme, diciendo que fue revelado por el secretario Ron. ¿Secretario Ron? El secretario Ron les dijo a otros que Non-Yifa puede dejar de prestar al grupo Nanxian. Los proyectos que ya han sido aprobados continuarán brindando apoyo crediticio. Es decir. En el futuro. Si el grupo Nanxian comienza la producción de nuevos productos patentados, Non-Yifa-Yifa no ya lo soporta. Dijo el secretario Ron. Fue el chisme, y fue revelado por el secretario Ron. Entonces. Vine a Non-Yifa para encontrarte. Esto. Ye-chen llegó a entender aproximadamente. Deben ser las manos y los pies del secretario Ron detrás de su espalda. ¿No prestarle al grupo Nanxian? ¿Cómo puede ser eso posible? Todas las patentes de Nanxian Group se refieren a máquinas e inteligencia de máquinas. Las máquinas y los productos mecánicos inteligentes están dedicados a las industrias básicas y son la base del desarrollo económico. Sin la industria primaria, de donde vinieron las industrias secundaria y terciaria. Al igual que la agricultura, no hay producción de alimentos. Nanxian Group de Lao Sangren se especializa en maquinaria de alta energía. Este mercado es infinito y tiene un potencial de desarrollo ilimitado. Mientras tenga dinero para invertir, nunca perderá dinero ni se preocupará por las ventas. Y. No se preocupe por las ventas. Pero la producción no puede seguir el ritmo. ¿Cuántos pedidos hay? Más de unos años después. Unos años más tarde, los pedidos están disponibles donde puede encontrar una empresa de este tipo. El pedido de Nanxian Group es solo una reserva con un costo. En términos de precio, Nanxian Group siempre ha tenido la última palabra. Si usted es demasiado caro, los demás no están dispuestos a guardar el pedido por usted. Nanxian Group no otorga préstamos a este tipo de empresas, sino a estafadores. El estafador estafó el dinero y, en la superficie, están fingiendo iniciar un negocio, pero en realidad están pensando en cómo romper el dinero en pedazos y guardarlos en sus bolsillos privados. ¿Puede tomar un préstamo de 10 mil millones y ponerlo en su bolsillo? ¿La OCDE gestiona una empresa tan grande, así que no necesito salario? La OCDE primero se fijó un salario anual de 10 millones, o dé a sus subordinados un salario anual de 10 millones y obtenga un reembolso de 5 millones o decenas de miles. La OCDE dispuso 10 ochos de esta manera, y podría obtener decenas de millones de reembolsos en un año. Tierra de Nima. 10 mil millones no pueden ayudar, pero lo tomé. Lo tomé legalmente y luego me declaró en quiebra. Por supuesto. Un mentiroso nunca es solo una forma de defraudar dinero. Los que engañan a los salarios son demasiado pediátricos. Nongirifaband fue tan estúpido que no prestó dinero a una empresa con carácter humano como Nanxian Group. Y entonces... El secretario Ron simplemente asustó a Lee y Anfan. El propósito es simple, solo quiero engañar a Lee y Anfan para que venga a la sede de la capital. Debido a que no hubo un accidente, a Ye Chen y Lee y Anfan no les importaba que el secretario Ron estuviera detrás de escena. Si Lee y Anfan viniera a hacer ruido y a pelear con él, y fuera a Xi Jinping y Guangyung para hacer un gran ruido, sabría lo malo que era el secretario Ron. No te preocupes. Nongirifaband no dejará de prestarle al grupo Nanxian. Quien diga que no cuenta, yo tengo la última palabra. Tu grupo Nanxian está corto de dinero, no lo aprobarán, puedes decírmelo directamente. Ye Chen prometió. Ok. Además? El grupo Nanxian está ahora en pleno apogeo. Hay muchos bancos que quieren prestar. Otros bancos también esperan que Nongirifaband no te preste. Nongirifaband no presta, o no tiene el dinero para prestarte, es tan ansioso. De esa manera. Ellos te puedo dar préstamos. Ok. ¿Crees? Hay tantos bancos en China, ¿verdad? Siempre que uno esté dispuesto a prestar, es suficiente para tu desarrollo. ¿No es así? ¿Sí? Respondió Li Yanfan, estoy aliviado. Quizás. En cuanto al banco de desarrollo de Nongiri, teniendo en cuenta que el grupo Nanxian se desarrolló demasiado rápido antes de que el equipo de gestión no pudiera seguir el ritmo. Entonces. ¿Simplemente reducir los préstamos? ¿Esta? No lo sé. De todos modos. No recibí ninguna noticia al respecto. Oh. Incluso si existe tal cosa, este también es el caso del Think Tank. Quizás. El Think Tank ha descubierto cuál es el problema, lo está estudiando y ha decidido comprimir el préstamo para que usted pueda reducir hacia abajo. Solo de esta manera. ¿Podemos resolver el problema? Tiempo. Oh. Asintió Li Yanfan. Respondió. Hay tal dicho en la teoría de la gestión, pero yo. No he encontrado los problemas actuales del grupo Nanxian. Quizás. El grupo de expertos de Nongifa, espero que el grupo Nanxian se ponga en producción lo antes posible y regrese a la capital lo antes posible. Necesitan ver resultados y efectos. Oh. Las teorías pertenecen a la teoría. En teoría, la dirección de desarrollo del grupo Nanxian es correcta y su modelo de negocio es correcto. Pero. ¿Puede realmente generar ganancias? Adivinó Ye Chen. Aunque Ye Chen no es un profesional en esta área, tampoco es estúpido. Li Yanfan solo se despertó bajo el recordatorio de Ye Chen. Quizás. El secretario Ron me acaba de convencer para que vaya a verte. Tuerce las orejas. Hablando. Su mano derecha se estiró de nuevo. ¿Vas a arruinarlo? Se reveló Ye Chen. ¿Duele? ¿Qué quieres decir? No dolerá después de un beso. Li Yanfan le dio un beso después de decirlo. Pensando que Wong Jun era tan bueno con Ye Chen, todavía estaba algo celosa. Pensé para mí mismo. Simplemente lo hago, donde realmente puedo pellizcar sus orejas. Él es mi esposo. ¿Puedo sentirme mal? Capítulo 445. Por la tarde. La familia de Ye Chen se reunió en la casa de huéspedes. Es extraño los dos bebés han oído hablar de él en particular, solo risas pero no bebés llorando. En tiempos normales, Li Yanfan no traía un bebé y, a menudo, lloraba dos bebés pequeños. Por la noche, el secretario Ron pidió a los guardaespaldas que condujeran un gran vehículo todoterreno para enviar a la familia de Ye Chen a la casa de Xi Jin Juan para cenar. La cena fue preparada por Xi Jin Juan y Wong Jun, ambos platos caseros. Como padrino de San Juan Juan y Le Le, Lon Fei vino naturalmente. Cuando llegó Ye Chen, estaba bebiendo té con su Yang Wan. ¿Estás ocupado? Pensé que estabas enojado y te fuiste. Su Yang Wan vio la llegada de Ye Chen y fue a saludarlo. ¿Dónde? ¿Cómo puedo estar enojado? Ocupado. Está demasiado ocupado. Respondió Ye Chen. El jefe de Nong Jifa, ¿no puedes estar ocupado? Respondió Lon Fei. ¿Dónde? ¿Dónde? Ye Chen miró a Lon Fei, quejándose un poco. Lon Fei asintió con la cabeza hacia Ye Chen y susurró. ¿Sabes lo que hace el hermano Su? Tu identidad ya es conocida. ¿Ya lo sabes? Preguntó Ye Chen con sorpresa. Jejeje. Su Yang Wan sonrió y dijo. También me enteré recientemente. Recientemente. Oh. Preguntó Ye Chen en voz baja, eres del departamento de seguridad. Ja, ja, ja. Su Yang Wan sonrió en tono de disculpa. No lo digas. No lo digas. Somos el uno para el otro. Sí, claro. Respondió Lon Fei. Somos el uno para el otro. No podemos decirlo con tanta claridad. Solo conócelo. De lo contrario. Se convertirá en un secreto a voces y perderá el significado del secreto. Bien. Respondió Ye Chen. De verdad. Después de retirarse, Su Yang Wan fue al departamento de seguridad. Y. Identidad confidencial. En la superficie. Es autónomo. Haga negocios en sociedad con amigos, interactúe y haga amigos con todo tipo de personas. Es realmente. Tiene una carga más pesada sobre sus hombros. Solo el trabajo independiente le facilita las visitas, las investigaciones y la recopilación de información. Después de que llegó Li Yan Fan, fue directamente a Xi Jin Juan y Wang Yun. Los niños también están allí, divirtiéndose juntos, como el Año Nuevo Chino. Durante la cena, Li Yan Fan saludó a Long Fei y su Yang Wan. No hay muchos sobres rojos para madrina, 10,000 por persona, todos tienen una parte. Incluso el hijo de Su Senguin, Su Senguin, recibió un sobre rojo de 10,000 yuanes en efectivo. Alguien quiere adorarte como padrino. Li Yan Fan miró a Ye Chen y dijo. ¿Quién? Preguntó Ye Chen. Kai Seng Xion. Kai Seng Xion. ¿Quién? El hijo de Kai Xinji. Kai Xinji. Preguntó Ye Chen desconcertado. ¿El hijo de Kai Xinji debería llamarse Jin? El apellido ha cambiado. Respondió Li Yan Fan. Kai Xinji. ¿Quién es Kai Xinji? Preguntó Wang Yun. ¿Quién más puede ser? Dijo Li Yan Fan alegremente. ¿Todavía no es su exnovia? Ja ja ja. Se rió Su Yang Wan después de escuchar. ¿Qué? ¿Exnovia de nuevo? Preguntó Long Fei con sorpresa. Li Yan Fan dijo enojado. Es su octava exnovia. Al ver a todos mirando sus bromas, Ye Chen sonrió amargamente y negó con la cabeza. Luego preguntó. ¿Qué está pasando? Esto no es. Jin Shen cometió otro crimen. Se incriminó con el hermano Tumbi y fue arrestado. Jin Shaolong solía incriminar a Li Yan Fan, pero fue interrumpido por el maestro Wang. Justo ahora. ¿Cuál es la situación en la familia Jin? ¿Cuál es la situación de Kai Xinji? Es una larga historia. En una palabra. El bien se premia, el mal se previa y el bien y el mal se premian, pero aún no ha llegado la hora. Li Yan Fan comenzó a hablar. ¿Hin Shaolong está muerto? ¿Hin Shaolong está muerto? Preguntó Ye Chen en estado de shock. Poco después de que caminaras hacia allí, algo le sucedió a la familia Jin. Jin Shen vio que su hijo estaba loco, por lo que quiso renovar su antigua relación con su nuera, Kai Xinji. Como resultado. Kai Xinji se negó. Morir. Aunque Jin Shaolong estaba loco, era muy capaz en ese sentido. Y entonces. Kai Xinji está satisfecho. Por lo tanto. Kai Xinji no renovará su antigua relación con su suegro. ¿Dónde tomó Jin Shen este aliento y finalmente encontró la oportunidad de engañar a Kai Xinji para imponerlo? Resultado. Jin Shaolong le golpeó. Aunque Jin Shaolong estaba loco, todavía estaba sobrio sobre este asunto. Al ver que papá quiere imponer a su esposa, ¿cómo puede soportarlo? Solo ven al frente para luchar. Resultado. Los pacientes mentales no son mejores que las personas normales. Eso es todo. Su padre Jin Shen lo estranguló hasta la muerte. Sucedió en la gran villa de la familia Jin. Solo la familia lo sabía, pero la gente de afuera no. Kai Xinji y el guardaespaldas presenciaron esta escena, pero... No hubo informe. Kai Xinji no se atrevió a denunciar el crimen y los guardaespaldas no lo denunciaron. Resultado. Este asunto fue simplemente oculto. Después de que Jin Shen quería poseer a Kai Xinji, pero le preocupaba que Kai Xinji denunciara el crimen, tuvo que convencerla temporalmente. Pensé. A medida que pasa el tiempo, no temo que no me sigas. Resultado. Antes de ese día, el hermano Tumb cometió el crimen, por lo que estaba implicado en él. Para tomar represalias contra Jin Shen, Kai Xinji aprovechó esta oportunidad para sacudir el hecho de que su suegro estranguló a su esposo Jin Shaolong. Por lo tanto. La familia Jin estaba completamente arruinada. Los guardaespaldas de la familia Jin ocultaron los hechos del caso y los ayudaron a abusar de ellos, por lo que, naturalmente, todos fueron arrestados. Y... ¿La familia Jin está tan acabada? Suspiró Ye Chen. El primer negocio crediticio que revisó después de hacerse cargo de Nong Jifa fue un préstamo de 30 millones de la familia Jin. Resultado. Conoció a Jin Shaolong. Aunque Jin Shaolong es un rico playboy de segunda generación, ama mucho a Kai Xinji. Por el bien de Kai Xinji, ella pensó que él era un tipo malo y debía el alquiler, así que le pidió a Kai Xinji que le pagara el alquiler. Más tarde, se puso de mal humor con Lee Yan Fan, y el maestro Wan le cortó la cabeza, y desde entonces se enfermó mentalmente. Jin Shaolong no es malvado, pero... También hizo muchos pequeños males. Su padre, Jin Shen, es un gran gánster, y si tiene a su padre, tiene a su hijo y está en el camino sin retorno. Kai Xinji se hizo cargo de la familia Jin de una manera integral y cambió el nombre de Grupo Jin Shen. ¿El Grupo Jin Shen cambió su nombre? Ahora no existe el Grupo Jin Shen, el nombre ha sido cambiado y el representante legal ha cambiado a Kai Xinji. ¿Cuál es el nombre cambiado? Preguntó Ie Chen. Cambie al nombre de su hijo. ¿El nombre de su hijo? Kai Xen Xion. Ahora. Solo hay un Grupo Xen Xion. ¿Grupo Xen Xion? Kai Xinji se acercó a ti y le pidió a su hijo que te adorará como padrino. ¿Adiós para ser padrino? Ella dijo. Deja que Kai Xen Xion aprenda bien de ti y aprenda a ser una persona de carácter de tu padrino. Bien. Exclamó Su Yang Wan a un lado. Papá. Aplaudió Lon Fei directamente. Bien. Aplaudieron todos. Lili Anfang lloró y dijo. ¿Qué es tan bueno? Ja ja ja. Mis hermanos menores están celosos. Yo estoy celoso. Sonrió Su Yang Wan. No estoy celoso. Lili Anfang se secó una lágrima y argumentó. También di que no tengas celos. Ja ja ja. No me importa. Pero. La gente dice que es increíble. ¿Qué dicen los demás? Uh. Gritó Lili Anfang de nuevo. ¿Cuál es la relación entre Kai Xen Xion y Ye Chen? Es la relación de un viejo amante. ¿Qué pensarían los demás sobre el hijo de Kai Xen Xion y adorando a Ye Chen como padrino? ¿Por qué estás atrasado? ¿Eso es un ahijado? Ese es su bastardo. Capítulo 446. Te lo digo. Ja ja ja. Se rió Su Yang Wan. Ella. Ella. Ambas son ex novias de Ye Chen. Ja ja ja. Ja ja ja. Lon Fei también se rió abucheando. Uuuu. Uuuu. Wang Yun también estaba llorando. ¿Sigue sabucheando? Xijin Juan miró a Su Yang Wan y gritó. Ella es Xijin Juan, mi esposa. Ella. Es la primera ex novia de Ye Chen. Ella. Su nombre es Wang Yun. Ella es la tercera ex novia de Ye Chen. Antes. Había otra persona llamada Umei que vino aquí. Aquí. Escuché. Ella es la quinta ex novia de Ye Chen. Ja ja ja. Uno tres cinco. Todavía quedan seis, siete, ocho, nueve. Ja ja ja. Uuuu. Uuuu. ¿Quién es el segundo mandato? Preguntó Lon Fei. Jin Fen. Respondió Ye Chen. Jin Fen. ¿Lo has visto? Lo he visto. Está casada y su bebé va a la escuela primaria, dijo Ye Chen. ¿Y qué pasa con el cuarto trimestre? Preguntó Su Yang Wan con una sonrisa. ¿Qué tal el cuarto trimestre? ¿Lo has visto? Preguntó Lon Fei. Ye Chen asintió. Lili Anfan gritó. Encuéntrame también. Fui a mi casa. ¿Qué? ¿Hay algo más? ¿Quieres renovar la antigua relación? ¿Sí? Respondió Lili Anfan. Ella todavía está peleando conmigo. ¿Lucha? Ella. Todavía está soltera y aún no está casada. Oh. Antes. Ella crió a Ye Chen. Levantó su vieja cara blanca. Lili Anfan estaba furioso, extendiendo la mano para torcer la cara de Ye Chen. Ye Chen lo esquivó, luciendo avergonzado. El llamado Umei lo crió antes. ¿Cuánto dinero se le envió? ¿10.000 yuanes? ¿Dónde hay 10,000 yuanes? Solo 3,000 yuanes. El resto del dinero, su esposo no me lo envió. No es que su novio no me lo envió, Lirongron. Usé un método. No vi a Umei lejos. Mátame también. Dijo Ye Chen. Ja ja ja. Se rieron Su Yanguan y Longfei. Ye Chen también negó con la cabeza y sonrió amargamente. En términos de amor, sus métodos son demasiado amables. Lirongron era tan bueno que se llevó a Umei. Y ese Lidakan. También hubo medios, el Overlord forzó el arco para imponer a Himfen. Y el Ye Chen vivía con nueve exnovias, pero resultó que no había relación hombre-mujer con ellas. ¿Es un caballero? ¿O el hombre problema? Todavía lo es. Pero Li Yaoron, Lidakan y otros fueron tan directos. El rey golpeó el arco y luego se rindió. Resultado. Así es como se logran las cosas buenas. ¿Has conocido a las nueve exnovias? ¿Las has conocido a todas? Su Yanguan miró a todos y preguntó chismeando. Después de preguntar, miró a Ye Chen y sonrió. Ja ja ja. El primer Xi Jin Juan, el segundo Himfen, el tercero Won Yun, el cuarto Mei Ron, el quinto Umei, el octavo Kai Xingyi y el noveno Lili aparecieron. Uuuu. Gritó Lili Anfan. Hay dos términos más. Hay dos términos más. El sexto y el séptimo términos. Ja ja ja. Se rió Su Yanguan. Hablar de eso. Rugió Longfei. Ye Chen miró a Longfei y negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Tienes clara la política del partido. Sé indulgente en la confesión y estricto en la resistencia. Rugió Xi Jin Juan también. Llorando 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 Llor la mano para torcer el muslo de Ye Chen. Ye Chen le tomó la mano y dijo. No hables de ellos. No sé cuál es su situación ahora. ¿Ustedes? Pero. Yo les creo. Deben haberme dejado por una razón. Quizás. ¿Todavía viven en la miseria? Suspiró Ye Chen. Esto. Su Yang Wan redujo la sonrisa en su rostro. Culpo a Ye Chen por ser incompetente y no cuidar de ellos. Yo. Oh. Frente a su esposa Lilian Fan, Ye Chen no sabía qué decir. Uyyy. Que lloraban y llorar 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 recordó su pasado, sin llorar desde el suelo. Cuando Xi Jin Juan escuchó esto, sintió lo mismo. Ella es la misma. Se vio obligado a romper con Ye Chen. Si no hubiera conocido a su esposo, podría haber muerto. De verdad. Nadie sabe si está muerto. Oh, esposo. Debes encontrarlos. El amable corazón de Lirian Fang se movió nuevamente, se inclinó sobre el cuerpo de Ye Chen y abrazó la cintura de Ye Chen. Yo. Ye Chen no sabía cómo responder. Su Yang Wan, Long Fei y otros miraron a Lirian Fang. La amabilidad de Lirian Fang pueden considerarse como una lección. Especialmente Xi Jin Juan y Guang Jun la admiran aún más. No es de extrañar que Ye Chen la quisiera, resultó. Solo una mujer tan amable es digna de ser la esposa de Ye Chen. Deben estar en problemas y se vieron obligados a romper contigo. Debes encontrarlos. Ahora que tenemos mejores condiciones de vida, podemos ayudarlos. Ok. No estoy celoso. Tengo celos de la celosa de celos de la celosa del celoso de la celosa del celoso del celoso. Él lo dijo y pensó con tanta amabilidad en su corazón, pero Lirian Fang todavía estaba algo celoso. Si un esposo es tan amable y bueno, naturalmente habrá muchas chicas que lo amen, lo persigan y estén dispuestas a criarlo. Ella es la misma. Lo amo. ¿Sí? Cuéntame sobre Xin Shen. ¿Cuál es la situación con Xin Shen ahora? Preguntó Ye Chen. Xin Shen fue capturado por la provincia de Xi Guan y allí está siendo investigado por la policía. ¿Cuál es la situación específica? Él no sabe. Escucha a Kai Xing. La investigación del caso casi ha terminado. Oh. ¿Es cierto que Xin Shen pellizcó a su hijo loco Xin Shaolong? También. También es cierto que Kai Xing fue impuesto. Eso es. Le van a disparar. Pero. Él está involucrado en otros casos. Otros casos no lo han hecho. Aún ha sido investigado. Claro. Entonces. No puedo morir por un tiempo. Oh. Xin Shen solía ser un gánster, y luego comenzó un negocio. Pero. Él es un gánster después de todo. Entonces. Hizo muchas cosas así en los años en que comenzó un negocio. Tiene un grupo de gánsteres, y muchas de las cosas las llevan los mafiosos. El hermanito no confiesa, ¿está bien? Oh. Escucha Kai Xing. Debido a que Xin Shen cometió demasiados casos, originalmente era una sentencia de muerte y le iban a disparar. Pero. Si otros casos no han sido investigados, no pueden dispararle. De lo contrario. Otros casos no irán. En. Oh. Ye Chen lo escuchó, es decir. Xin Shen no podría morir por un tiempo. Quédese con él para que pueda encontrar más casos. Su Yang Wan asintió con la cabeza hacia Ye Chen, y dijo. Parece así. Los criminales que cometieron muchos crímenes son condenados a muerte, pero no serán fusilados por un tiempo. Mátalos y otros casos serán imposibles de investigar. Long Fei respondió. No tiene sentido seguir con vida así. Déjalos vivir unos días más. Su Yang Wan dijo. Algunas personas. Como resultado, viven más durante muchos, muchos años. Pai. Sí, sí. En realidad. Este tipo de personas no tiene sentido vivir. Déjalos vivir unos días más y unos años más. De todos modos. Definitivamente no podrán salir, morirán tarde o temprano. Capítulo 447. Aunque Ye Chen no volvió a casa durante más de medio año durante su viaje a la capital, había experimentado mucho. Pero. El resultado final fue. Una victoria completa. Xin Shen seguramente morirá, tarde o temprano. El hermano Pulgar cometía cada vez más males y se estaba muriendo. El destino de Brother Tumb es el mismo que el de Xin Shen, que no puede morir por un tiempo. Cometió demasiadas cosas y cortó la pista cuando murió. Y entonces. Debe mantenerse con vida temporalmente. Cuando todos los casos han sido investigados, es su fecha de muerte. En general. El hermano Tumb vive más tiempo que Xin Shen. El hermano Tumb tiene una deuda que no se pagará en su próxima vida, y es imposible contar cuántas personas están arruinadas. Justo ahora. Todavía tiene dinero escondido que no dijo. ¿Dónde está escondido el dinero? Si lo matas, nadie lo sabrá jamás. También lo sabía. Si lo hubiera dicho, moriría antes. Si no lo dice, puede vivir más. Este chico ya conocía su final, así que. No sé cuántos niños se han criado con pan afuera y cuántos niños ha dado a luz. Cuántos han sido confesados y cuántos no. Su dinero. Probablemente todos estén escondidos en manos de estas jóvenes parejas. La mayor parte del dinero escondido en sus hermanos y familiares ha sido confesado. Algunas personas se negaron a admitir que no recibió el dinero de Tumb Brother en absoluto. No hay ningún registro de transferencia en la cuenta bancaria, es probable que haya dinero en efectivo o lingotes de oro escondidos en ellos. Actualmente. La policía está acelerando su detección. El caso de la participación de Lamborghini Golden Armor en carreras ha sido cerrado. Ni la otra parte ni la policía descubrieron el paradero del Lamborghini Golden Armor involucrado en la carrera y el paradero de los tres escoltas. Solo se puede determinar que no fue fabricado por Nongiri y que el Lamborghini Golden Armor estaba estacionado en el garaje subterráneo. Y entonces. Nongifa no tiene nada que ver con las carreras. El hijo del competidor murió en un accidente automovilístico involucrado en un auto de carreras y no tiene nada que ver con Nongifa. A diferencia de. Los competidores que causen problemas en la puerta de Nongifa deben asumir toda la responsabilidad. Los competidores envían personas para destruir Nongifa y deben asumir toda la responsabilidad. Obviamente, conocían el camino de Nongifa y cayeron en los trucos de Nongifa, pero no pudieron presentar pruebas y solo pudieron admitirlo. El resultado final es. Muere primero, luego muere usted mismo. Adicionalmente. Se confiscan todas las ganancias ilegales. Si fallaba en dañar a otros, se rompía a sí mismo. Dinero. No recibió ni un centavo y finalmente se quitó la vida. Nuaga. Quitar la vida del hijo, el futuro sufrimiento y vergüenza de otros familiares. Sus esposas y parientes que no murieron no solo estaban calgados de infamia, sino que tampoco tenían nada. La última vez que fui a la estación de policía para ser interrogado, Yechen había completado completamente su misión y podía irse a casa. Antes y después, Yechen permaneció en la capital durante casi ocho meses. También se envió el horario de trabajo del secretario Ron. Ir a casa para el festival del medio otoño y luego tener unas vacaciones de medio año. Después del festival de primavera, arregle el horario de trabajo. Eso es más o menos lo mismo. Medio año libre por medio año. El horario, sonrió con orgullo. ¿Alguna vez has tomado un vuelo en primera clase? Esta vez. Nomji te envió un vuelo en primera clase. El secretario Ron miró a Yechen y sonrió en secreto. Para conseguirlo. Respondió Yechen. Libyan Fan dijo. No. Lo reservaré en primera clase. Muy bien. Entonces a nosotros, Nomji fa, no nos importa. Dijo el secretario Ron tacaño. ¿Eh? Se quejó Yechen. Este es un beneficio de Nongiri, no lo hagas por nada. Libyan Fan explicó. Nuestro grupo Nankxian es gracias a Nomji fa, así que estoy dispuesto a pagar este dinero. Bien. Rugió el secretario Ron. Tú. Yechen. Ayudaste mucho a nuestro grupo Nankxian. Tú aprobaste el préstamo. Entonces. Nuestro grupo Nankxian te reembolsará los peajes como debe ser. Estoy dispuesto. Eres estúpido. Dijo Yechen. No soy estúpido. Eres estúpido que yo. No tienes carácter. ¿Por qué estoy fuera de lugar? Eres un empleado de Nomji fa, donde puedo encontrar una unidad para el bienestar. Si has hecho un buen trabajo, Nomji fa te lo dará. Tú. Conténtate. No estoy satisfecho. Dijo Yechen. ¿Cuánto cuesta un boleto de primera clase? Tú. Tú. Yechen miró a Libyan Fan y no sabía qué decir. ¿Dónde busca Nomji fa para el bienestar? Esto no es. Quejar. Él es el jefe de Nomji fa, ¿cómo puede ser tratado así? Como jefe de Nomji fa, debería ser la primera clase del avión. Resultado. No se le permitió viajar ni siquiera en el avión. Muy probable. El secretario Ron dijo que las reservas de primera clase para él eran falsas. Si Libyan Fan no lo reservaba en primera clase, el secretario Ron le enviaría un boleto de asiento rígido en lugar de un boleto de primera clase. Incluso. No hay asientos, sino boletos de pie. Cambia también. Nomji fa ha cambiado mucho. Solo trata al jefe así. Sabiendo que Yechen regresaba a su ciudad natal de Banquiao Town, Longfei se apresuró a llegar. Ya sabía que Yechen, el jefe de Nomji fa, no estaba calificado para ser un avión, y ni siquiera estaba calificado para ser una cabina de primera clase. Y entonces. Después de preguntar sobre la hora, reservó directamente un boleto para la familia de Yechen. No. Se negó Libyan Fan. ¿Por qué no? Traje todos los boletos de avión. Longfei le dio a Yechen los boletos de avión, mientras le explicaba Libyan Fan. Yechen me ayudó mucho, le compré un boleto. No. Esto. Libyan Fan no tenía nada que decir y tuvo que aceptar. Sabiendo que la familia de Yechen abandonaba la capital y regresaba a su ciudad natal, Guangyung le pidió a Longfei que se fuera y acompaña a la casa de la familia de Yechen. Ella quería especialmente visitar a los padres, abuelos y abuelos de Yechen. Ella decidió. Hacer reverencias a los padres, abuelos y abuelos de Yechen. Solo así. Expresar su gratitud y gratitud. Sin el rescate de Yechen, todavía no sabía cuando fue abusada por Sangsalí. La bestia Sangsalí le pidió que recogiera a los invitados. No vayas si estás ocupado. Se detuvo Yechen. Ve. Dijo Guangyung. El hermano Longfei me pidió que expandiera el mercado en la provincia de Xiguan. Después de visitar a mis padres, abuelos y abuelos, me quedé en Nancy para expandir el mercado de Nancy. Con Nancy como centro, go a las ciudades vecinas. Oh. Yechen asintió antes de aceptar. Además. Quiero trasladar mi residencia permanente registrada a la ciudad de Banquiao y establecerme en la ciudad de Banquiao. No. Instalarme en la futura ciudad de Xiguan. Bien. Exclamó Yechen. Cuando se trata de esto, Yechen todavía puede estar de acuerdo. En nombre de la ciudad de Banquiao, les doy la bienvenida. Dijo Liyanfan. Hermana. ¿Tienes miedo de que le rope a tu hermano Yechen? No tengo miedo. Respondió Liyanfan. ¿Entonces realmente lo agarré? No puedes agarrarlo si no eres tú. Dijo seriamente Liyanfan. Sabiendo que Yechen regresaría a su ciudad natal de Banquiao Town, Saofen, Qian Yu y otros se apresuraron y le dieron un viaje a Yechen. Viejos compañeros. La próxima vez que vengas a la capital, debes hacérnoslo saber. Nuestros viejos compañeros rara vez se juntan. ¿Sí? Viejo compañero. Ven a la capital. El consumo es nuestro. ¿Sí? ¿Sí? Sin tus viejos compañeros, ¿dónde podemos estar? Después de llegar a la capital, todo el consumo es nuestro. Capítulo 448. Pobre y pobre Yechen, sentado en el Maibach de Longfei, se dirigió al aeropuerto capital. Seis personas, Saofen, Qian Yu, Sanjian, Lichen, Mingguan y Yueda, vinieron a verse con lujo. Ahora los viejos compañeros de clase son más ricos que Yechen. Pobre Yechen. Ni siquiera su propio coche. En nombre. Es el propietario del Nongifa Bank, con un valor de 700 millones de yuanes, y tiene un avión especial y un automóvil especial. Pero. No pudo disfrutarlo. Un guardaespaldas puede conducir un Lamborghini Golden Armor, una Troika y un avión especial, pero no puede. En nombre. Es el propietario del Nongifa Bank y tiene una tarjeta de oro ilimitada en la mano. Pero. Pero restrinja su consumo. De verdad. ¿Quieres que estas cosas te resulten útiles? Lilian Fan llevó a sus hijos e hijas en el automóvil Yueda, y Gwang Yun llevó a su hijo en el Maybach de Longfei. Yechen tomó el asiento del pasajero y ella tomó el asiento trasero. Después de llegar a Nancy, una ciudad en la provincia de Xiguan, Yechen no tenía nada. Del lado de la sucursal del Banco de Desarrollo de Nongi y en la provincia de Xiguan, era como si no existiera y nadie viniera a recogerlo. Cuando salieron del aeropuerto, Yechen y su grupo vieron como otros recogían y dejaban, solo los envidiaban. Toma un taxi de regreso. Suspiró Yechen. En solo unas horas, Yechen y su grupo eran totalmente diferentes. Cuando en la capital, alguien lo despidió, y Longfei y otros querían enviar a Yechen y su grupo al avión. Pero después de llegar al aeropuerto de Nancy, se convirtió en una persona solitaria y nadie te prestó atención. Incluso el taxi, al ver a tanta gente en su grupo, no se molestó en saludar. No solo eso. El taxista seguía regañando a su madre. Tierra de Nima. Tres niños, si hacen caca y hacen pipí en el taxi, estarán en un gran problema. Hay dos mujeres más, y si se comparan dos tontos. La tía vino en mi taxi y el asiento estaba rojo. Tierra de Nima. Tengo que volver a cambiar el cojín. Sin. Rechazado. La realidad es tan cruel. Cuando la gente ve tu composición, no se molestan en llevarte. En este momento. Traiga un automóvil de lujo y salga de la carretera. La gran puerta del vehículo todoterreno se abrió y un joven alto salió apresuradamente del vehículo. El joven de repente levantó la cabeza y gritó sorprendido. Primo. Primo. Chicos. ¡Ey! ¿Han vuelto? Este joven apurado no es nadie más, sino el primo de Ye Chen, Yao Dakai. Primo. Ye Chen vio a su primo Yao Dakai. Primo. Primo. Chicos. ¿Han vuelto? Después de que Yao Dakai saludara a Ye Chen y Lirian Fan, miró a Ye Feitian y Ye Yuzu. Después de esto. Luego miró a Wang Yun y San Wang Yuan. Por cortesía, Yao Dakai sonrió y asintió con la cabeza hacia Wang Yun. Pero. En el momento en que miró a Wang Yun, su corazón latió rápidamente. Esta mujer es tan hermosa. De verdad. Parecía no haber visto nunca a una mujer tan hermosa. Nuaga. Una mujer así que hizo latir su corazón. Sintiendo tanto. Yao Dakai hoy. Ya no es el honesto Yao Dakai quien lo aprovechó. El ahora. Es un contratista. Y. Es un capataz. He visto el gran mundo y he tratado con varias personas. El ahora. Muy activo en lo social, más que Ye Chen y Wu. Esta es mi hermana. Wang Yun. Lirian Fan descubrió que Yao Dakai estaba estupefacto y de repente tuvo una idea audaz. Y entonces. Ella le presentó a Yao Dakai. Hola. Mi nombre es Yao Dakai. Y. Chen es mi primo. Yao Dakai se acercó y estrechó la mano de Wang Yun. Wang Yun lo evitó instintivamente, pero. Aún educada, extendió la mano. Coco. Mi nombre es Wang Yun. Chicos. Yao Dakai estrechó la delgada mano de Wang Yun. Llama al tío. Wang Yun no pudo deshacerse de él, por lo que tuvo que mirar a San Wang Yun y dejar que llamara a alguien. Hola, tío. Gritó obedientemente San Wang Yun. Está bien. Está bien. Qué chico tan agradable. Yao Dakai soltó su mano y extendió la mano para tocar la pequeña cabeza de San Wang Yun. Gluck. Wang Yun sonrió. Es mayor y más joven. Oh. Respondió Yao Dakai, me gusta. Yao Dakai tenía sentimientos por Wang Yun, y Ye Chen podía verlo. Pero. No se atrevió a pensar en esa dirección. Wang Yun es una mujer casada y fue obligada por su esposo San Salí a recibir invitados. Y Yao Dakai. Aún debería ser virgen. Yao Dakai hoy. Es un gran contratista de nuevo y se mezcló bien. Y entonces. Ye Chen piensa. Es imposible que Yao Dakai sea bueno con Wang Yun. En una palabra. Yao Dakai no se casará con Wang Yun. ¿A dónde vas? ¿Nos vemos con prisa? Preguntó Ye Chen. Oh. Yao Dakai volvió a sus sentidos y dijo. Me voy a Dong Xi. El tiempo es demasiado tarde. Voy a bordar el avión. Adiós. Hablando. Yao Dakai se apresuró a ir al aeropuerto. Originalmente. Llegó tarde. Resultado. Me encontré con Ye Chen nuevamente, lo cual se retrasó por un tiempo. Vuelve a tomar una copa. Vuelve a tomar una copa. Cuando estaba a punto de entrar en el vestíbulo del aeropuerto, Yao Dakai corrió y le gritó a Ye Chen. Ye Chen. El conductor de Yao Dakai lo siguió y saludó a Ye Chen y Li Yan Fan. ¿Tú? Ye Chen no conocía al conductor. Te conozco. Ye Chen. Eres nuestro gran benefactor en la ciudad de Banquiao. Señora Ide. También te conozco. También eres nuestra gran benefactora en la ciudad de Banquiao. Nosotros, la ciudad de Banquiao, si no fuera por ti, ¿dónde estamos hoy? El cambio. Hola. Li Yan Fan asintió hacia el otro lado. ¿Tienes coche? ¿Qué tal? Te llevaré de regreso a la ciudad de Banquiao. ¿Tú? ¿O a la ciudad de Nancy? Te llevaré allí. Dijo el conductor hábilmente. Regresemos a la ciudad de Banquiao. Me preocupa no tener auto. Suspiró Ye Chen. Si no tiene un automóvil privado, primero debe tomar un taxi desde el aeropuerto hasta Nancy. Entonces, tome un autobús de larga distancia desde Nancy de regreso a la ciudad de Kinggan, luego transfiera de la ciudad de Kinggan a la ciudad de Banquiao. Exactamente. Exactamente. Te llevaré. Oye. El conductor se llenó de alegría cuando lo escuchó. Está bien. Eso es genial. Escuché. El taxi desde el aeropuerto no va a la ciudad de Banquiao. Solo puedes tomar el taxi a Nancy primero. Puede que haya taxis dispuestos a ir allí. Gracias. Dijo Lirian Fan cortésmente. Gracias. ¿Por qué? No voy a pasar. De lo contrario, tengo que volver con el coche vacío. Ye Chen abrazó a su hija Yeruzu y se sentó en el asiento del pasajero. Lirian Fan abrazó a su hijo Ye Fei Tian, y Guangyun llevó a su hijo Sangguan a la parte de atrás. ¿El camino es fácil? Preguntó Ye Chen. Buen paseo. Buen paseo. Gracias. Primo Ye Chen. Hay una autopista en la ciudad del sur de la provincia que conduce directamente a la ciudad de Banquiao. Ahora tenemos varias autopistas en la ciudad de Banquiao. Ferrocarriles. También en planificación. Pero. El ferrocarril no se puede reparar en la ciudad de Banquiao. Oh. Respondió Ye Chen. El ferrocarril fue construido para nosotros en Banquiao Town, pero está lejos de nuestro Banquiao Town. No hay manera. Nuestro Banquiao Town se convertirá en el centro de esta ciudad en el futuro. El lujoso vehículo todoterreno salió del aeropuerto y subió a la autopista del aeropuerto. Después de dar una vuelta, tomé la autopista hacia Banquiao Town. La carretera a la ciudad de Banquiao no ha sido completamente reparada, un lado es el camino reparado y el otro no está reparado. Pero. Puede un coche deportivo. Se llama alta velocidad, que en realidad no es tan rápida como la carretera nacional. De ninguna manera. Solo se puede construir pieza a pieza. Capítulo 449 Banquiao Town hoy. Esta carretera es la misma que antes, solo pasan turismos y camiones especiales. No se permite el paso de otros vehículos. La línea especial a la ciudad de Banquiao puede tomar esta línea. Los camiones que transportan mercancías a la ciudad de Banquiao pueden tomar esta línea. La reparación de este vehículo de alta velocidad naturalmente viaja libremente. Si vienes a la fuerza o engañando, entonces. Solo puede conducir hasta la ciudad de Banquiao para dar la vuelta. De otra manera. Todas las cartas no te defraudarán. De ninguna manera. La velocidad de desarrollo de la ciudad de Banquiao es demasiado rápida y el tráfico no puede seguir el ritmo. En menos de dos horas, la familia de Yechen regresó a la ciudad de Banquiao. Al salir de la alta velocidad, es un camino de cemento espacioso que conduce directamente a las calles antiguas de la ciudad de Banquiao. Llévame por la ciudad de Banquiao. Le dijo Yechen al conductor. Bien. Asintió feliz el conductor. Hoy en día, Banquiao Town está lleno de caminos de cemento que han sido reparados. Ha salido al marco de una ciudad. La moderna planta de Nansian Group se ha construido, justo a tiempo para la instalación de equipos. Esperado. Se puede poner en producción mañana. Hay varios talleres pequeños y el equipo se ha depurado y la producción puede estar lista para fin de año. Pero. La planta y el equipo están en su lugar, pero la sala de estar del personal aún no se ha completado. Justo ahora. Se está intensificando la construcción de viviendas para el personal y la ecologización de las plantas. Las vías fluviales subterráneas, las tuberías y las redes eléctricas se han completado durante mucho tiempo. En la ciudad de Banquiao, el primer enfoque es el sistema de tratamiento de aguas residuales y vías fluviales subterráneas. En términos de tuberías y redes eléctricas, siga y sincronice. Las líneas eléctricas de alto voltaje son tuberías subterráneas dedicadas si no hay líneas eléctricas de alto voltaje en las calles. La fuente de alimentación de fábrica proviene de una línea dedicada. ¿Por qué? La fábrica consume demasiada electricidad. Justo ahora. También ha entrado el sector inmobiliario. Solo. No está completamente abierto. Mantenga la apariencia original de las calles antiguas de Banquiao Town y construya primero las calles alrededor de Banquiao Town. La calle financiera diseñada por Ye Chen ya ha comenzado. Temporalmente. Ningún otro banco ha entrado. Las casas fueron financiadas por Ye Chen, y todas eran edificios comerciales a lo largo de la calle. Pero. Detrás del edificio comercial a lo largo de la calle, hay un espacio desocupado con el propósito de construir edificios de gran altura en el futuro. El edificio comercial a lo largo de la calle es temporal, por lo que solo hay tres pisos. Oh. Es similar a la casa de fachada anterior. Esto no es. Los padres de Ye Chen se sintieron humillados cuando compraron una casa de fachada. Ye Chen estaba enojado y compró toda la calle. Manténgalo tal como está y luego arrórnelo a varios bancos como puntos de venta. Esta calle está llena de bancos. Más tarde. La economía se mantiene y luego vende el terreno a los principales bancos para que puedan construir sus propios rascacielos. De todas formas. Ye Chen compró este edificio. Justo ahora. La construcción de la casa de la fachada ha comenzado y estará disponible el próximo año. En términos de bienes raíces, primero se construirán casas de reubicación para reubicar juntas a las familias demolidas. Los hogares demolidos no se pueden demoler a menos que se reubiquen. Primero construye la casa. El demoledor ve que la nueva casa es tan buena. ¿Quién no quiera demolerla? La demolición puede obtener una compensación doble, de acuerdo con la política de compensación es el deber. Adicionalmente. Nanxian Group pagó una compensación adicional. Solo confiando en la demolición, lo enviaron. Adicionalmente. Su tierra ha sido expropiada y ¿Qué pasa con los subsidios? Todas las personas de Banquiao Town están organizadas juntas para construir una gran comunidad. Segundo paso. Es para construir vivienda comercial. Mismo. También construye comunidades. Primero construya casas en el terreno planificado y construya grandes comunidades. Entonces. Con la antigua calle del pueblo de Banquiao como centro, se vende el terreno a ambos lados de la calle y la gente puede construir sus propias casas. El desarrollo de los sitios alrededor de Old Street de la ciudad de Banquiao debe planificarse de manera unificada. Futuro. Este es el centro comercial. Y entonces. Aquí no hay edificios residenciales. Aquí. Ambas serán oficinas comerciales. Aquí. En el futuro, se convertirá en un edificio alto. Temporalmente. Aquí no se pueden construir edificios altos. Aquellos que pueden construir edificios altos aún no han llegado. El desarrollo de Banquiao Town aún no ha atraído la atención del mundo y el gran consorcio no se ha mostrado optimista al respecto. De nuevo. Por el momento, Banquiao Town no quiere desarrollarse tan rápido. De la ciudad de Banquiao. Ahora, el principal objetivo de desarrollo es la moderna fábrica de Nansian Group. Todo está abierto y es hora de construir rascacielos. El tráfico en la ciudad de Banquiao todavía no puede seguir el ritmo. ¿No es esto? De las varias carreteras que se acaban de abrir, ninguna se ha completado y abierto al tráfico. Varios otros canales también están en operación de sobrecarga. Y entonces. Para Banquiao Town, solo se puede hacer paso a paso. Se construyó y puso en producción la moderna fábrica de Nansian Group. Entonces. Comience a respaldar los servicios según las condiciones reales. Una vez que la fábrica del grupo Nansian entre en funcionamiento, la población aumentará y la economía aumentará, y luego se irá abriendo gradualmente y completamente. Wongyun. Compra un terreno en este terreno. Y Chen señaló a Wongyun. Te escucho. Respondió Wongyun. Esta pieza. Banquiao Town solo vende el terreno para las fachadas a lo largo de la calle. El terreno detrás de las fachadas no se desarrollará por el momento. Cuando se desarrolle Banquiao Town, se venderá a buen precio. En ese momento. Terreno en la parte de atrás si lo vende, o compra una casa de fachada, el precio de la vivienda aumentará drásticamente. A lo largo de la calle, hay casas de fachada desarrolladas temporalmente, una fachada o varias fachadas. En cuanto a la longitud, también existen ciertas regulaciones. Si compra más, puede construir pequeños edificios altos en el futuro. O puedes venderlo a otros y ellos lo comprarán juntos para construir un edificio alto. Estos. Todo es después. Justo ahora. Para construir el entramado urbano, solo podemos diseñar y desarrollar de esta manera, paso a paso. Primero, atraer pequeños capitales privados para instalarse y construir un marco para la ciudad. Después. Estas casas de fachada a lo largo de la calle definitivamente deben ser demolidas y reconstruidas para construir edificios de gran altura. Este tipo de casa de fachada construida por capital privado ocupa demasiado territorio. Solo construyendo edificios de gran altura podemos salvar la tierra. Originalmente solo había una fachada, pero después de que se construyeron los edificios altos, se convirtió en innumerables áreas. Y entonces. Si compra algunas casas de fachada ahora, es mejor comprar más casas de fachada y puede construir un edificio de gran altura de forma independiente en el futuro. Tal. Incluso si no puede construir un edificio de gran altura en el futuro, puede venderlo a otros. Otros piensan que su sitio es muy grande y que puede construir un edificio de gran altura independiente. Entonces. Está dispuesto a pagar un alto precio. Compré esa calle. Planeo construir un centro financiero en el futuro. Dijo Yechen con un dedo. Oh. ¿Qué tal usted? Primero registre una empresa, luego compre un terreno. HMM. Te escucho. No entiendo. Pídale a alguien que lo haga. También le pedí ayuda a alguien. Oh. No es así. Otros miraron nuestra casa y bromearon que nuestra casa no puede pagar una casa de fachada. Estaba tan enojado que compré esta calle. El conductor escuchó y supo de quién estaba hablando Yechen. Se dice. En ese entonces, la madre de Yao Dakai despreciaba a Yechen, y él bromea diciendo que el padre de Yechen, Yekun, no podía pagar una casa. Para esto. La madre de Yechen estaba peleando con la madre de Yao Dakai. No pensé. Yechen mantuvo un perfil bajo. Un trago. Compré una calle. Adicionalmente. También trajo inversiones en la ciudad natal. ¿No es esto? Si no hubiera Yechen, ¿de dónde vendrían los cambios actuales en Bankiao Town? Capítulo 450 El hogar es un puerto cálido. La situación es simplemente una situación así. Los bienes raíces aún no se han asentado completamente. Principalmente se están construyendo casas de reasentamiento para hogares demolidos. El otro es. Cerca de la moderna zona de la fábrica del Grupo Nansian, ya se han instalado varias empresas inmobiliarias. A excepción de la calle financiera que Yechen compró alrededor de la antigua calle en la ciudad de Bankiao, la construcción ha comenzado y otros lugares aún no han comenzado. Otras casas de fachada a lo largo de la calle están abiertas principalmente al registro de hogares locales en la ciudad de Bankiao. Y. También especifique la cantidad. El terreno detrás de la fachada de la casa no se urbanizará temporalmente. Para los habitantes de Bankiao Town, un hogar puede comprar una casa en la fachada y construir su propia casa. Adicionalmente. Los niños nacidos dentro del matrimonio pueden comprar una tienda. Un hogar. Se refiere a marido y mujer. Los ancianos por encima de marido y mujer no pueden comprar el terreno para la fachada. En otras palabras. La gente de Bankiao Town puede comprar de dos a tres fachadas para una familia. Un hogar es un esposo y una esposa, y pueden comprar un sitio de escaparate. Si tiene un hijo, puede comprar un taller. Si tiene dos hijos, puede comprar un terreno para dos fachadas. Este tipo de casa de fachada a lo largo de la calle no puede construir edificios altos, y la regla uniforme es el tercer piso. Porque. Este tipo de casa es una casa de transición temporal y definitivamente será demolida y reconstruida en el futuro. Dios. Tres, cinco, diez años, debemos derribar y reconstruir. Estas casas de fachada están todas concentradas en un área. Futuro. Todo esto se convertirá en un distrito comercial. En las calles exteriores a ellos o en ambos lados de la vía, no se desarrollarán por el momento. El terreno se venderá posteriormente a unidades, consorcios e inversores externos. En el futuro, las unidades administrativas como la ciudad de Yeshuan se planificarán en otro lugar y aún no se han construido. Ahora es la ciudad de Banquiao, no la ciudad de Yeshuan. El conductor llevó a la familia de Yechen a la puerta. Comamos en mi casa. Dijo educadamente Yechen. No, no, no. Tengo algo más. El jefe Yao todavía me confesó muchas cosas. Se negó el conductor. Al ver que Yechen y Lirianfang habían regresado, la familia Ye los saludó. La familia Ye actual ya está en el complejo de la muralla alta. Por el bien de la seguridad, el comité de la ciudad elevó y fortaleció el muro de la familia Ye de. Antes de. Algunos lugares son vallas de hierro. Justo ahora. Todos se pusieron en la valla. Incluso en la puerta, dentro de la verja de hierro, se construyó una pantalla de paisaje. La gente de afuera quería ver a la familia y adentro, pero la pantalla los bloqueó a todos. Y también. Para sorpresa de Yechen. Cuando entró en el valle de la montaña, había una pared. Depende de la gente para entrar. No se permiten extraños en el interior. Todo el Yeshuan en el collado de la montaña estaba rodeado por un muro. La escuela de seguridad previamente diseñada para estar cerca de la casa de Ye también ha comenzado la construcción. Se completará pronto. Una palabra. En más de medio año, Bankia Ohtoun ha cambiado mucho. Hijo. Vuelve. Oh oh oh. Shao Jinua derramó lágrimas de alegría cuando vio a su hijo. Nieto. Mi nieto. Después de ver al nieto y a la nieta, Shao Jinua corrió de nuevo, sosteniéndolos en sus brazos. Entonces. Levantó la cabeza y miró a Lee Yan Fan. Mamá. Llamó Lee Yan Fan. Ja, ja, ja. Ye Kun se rió de alegría cuando su hijo regresó. Después de mirarse con su hijo y su nuera, miró a Wang Yun y Sang Wang Yuan. Mi nieto ha vuelto. La abuela escuchó que Ye Chen había vuelto y salió corriendo. Mi sobrino ha vuelto. Cuando mi abuela se enteró de que Ye Chen había vuelto, también salió corriendo. Jejeje. Mírate. Se rió el abuelo al ver esto. Ye Chen ha vuelto. Vamos a ver. Saludó el abuelo. Los dos ancianos lo siguieron con una sonrisa en sus rostros. Tú. Wang Yun. Ye Kun reconoció a Wang Yun. Wang Yun. Tú. Shao Jinua solo se dio cuenta. Wang Yun estaba al final. Mamá. Papá. Gritó Wang Yun. Wang Yun. La abuela y la abuela también reconocieron a Wang Yun. Mamá. Papá. Wang Yun está aquí como invitada. Lista para mudar su residencia permanente registrada a la ciudad de Banquiao. Dijo Ye Chen rotundamente. Oh. Oh. Respondió Ye Kun. Es una larga historia. Papá. Mamá. Pasaron muchas cosas en ella y Wang Yun sufrió mucho. Ye Chen explicó que tenía miedo de que todos la malinterpretaran. Entonces. Saludando a todos para que entren a la casa. Oh. Oh. Ye Kun asintió en respuesta. Entonces. Quedarse a un lado. Cuando San Juan Yuan se acercó, extendió la mano y lo sostuvo. Abuelo. Gritó San Juan Yuan con sensatez. Oh. Respondió Ye Kun. Este niño es sensato. Respondió el abuelo. Papá. Abuelo. Su nombre es San Juan Yuan. Es astuto. También sabe artes marciales. Dijo a Lirian Fan a un lado. Entonces. Toma la mano de Wang Yun y entra. Ye Fei Tian y Ye Yusu ya estaban enredados por Shao Jinua, la abuela y la abuela. Cuando los tres los vieron, todos se echaron a llorar de alegría. Al ver a Lirian Fan sosteniendo la mano de Wang Yun, la familia se sintió aliviada. Mientras Lirian Fan pueda aceptar a Wang Yun y no se enoje, todo será fácil. Su familia es amable, y dado que Ye Chen trajo gente de regreso, debe haber una razón. Después de entrar a la casa, la familia habló un rato antes de ir a prepararse para comer. Abuela. Abuela. ¿Estás bien? Preguntó Ye Chen preocupado. Está bien. Está bien. Lo pensé porque te extrañaba. ¿No es así? Te has curado repentinamente en los últimos días. Sabes que Fang se ha ido, definitivamente volverás. Dijo la abuela. La abuela también dijo. Pensando en tu regreso, nuestra salud mejorará. De ahora en adelante. No camines por tanto tiempo. No importa lo ocupada que estés. Llama a casa también. ¿Sí? Abuela. Dijo Ye Chen. Esta vez estaba demasiado ocupado en un viaje de negocios, no solo en la capital. También Fuyabe Ibe, el lugar más al norte, hacía frío allí, se dice que no hay verano. Ya está. Oh. Eso es malo para mi nieto. Mi sobrino ha perdido peso esta vez en un viaje de negocios. Abuela. Abuela. Está bien. Esta vez tengo unas vacaciones de medio año. Dijo Ye Chen. Bien bien. Después de hablar sobre sus propios asuntos, la abuela y la abuela se llevaron a Ye Chen a un lado. ¿Guan Yun? ¿Por qué vino? ¿Y? ¿También trajo a un niño pequeño? ¿Qué pasa? Ye Chen dijo en voz baja. Ese año. Fue secuestrada y se fue al norte, intimidada y luego tuvo un bebé. No es así. Fui al norte esta vez y la conocí, por lo que fue rescatada. Ella fue rescatada. Gracias, debo ir a mi casa. Después de escuchar la razón, los dos ancianos fueron demasiado amados. Si no sabían cómo ayudarla. ¿Es este un pobre bebé? Si no fuera por esto, debería ser de nuestra familia y de... Abuela. Abuela. Quiero que se establezca en nuestra ciudad de Banquiao. Más tarde. Encontraré un buen hombre para que ella se vuelva a casar. Guan Yun es débil y fácil de ser intimidado. Quiero llevármelo. ¿Pero entonces? ¿Dónde está Fan? Estará molesta. Ye Chen. Bien. Tienes que tener cuidado y mantenerte alejado de los demás. Oh. No seas torcido. Mirando la apariencia de Fan, simpatizó con ella. Mi familia Fan. Ella también es una mujer amable. No es una familia, no ingreses en una familia. Bye. Nuestra familia Ye y la familia Xiao son amables. Gracias. 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 Gracias.